Hola queridos amigos y amigas, fans, seguidores, seguidoras y wallesterianos. Tengo un nuevo canal de vídeos en la plataforma Twitch. Todo el contenido que hacía en Youtube lo haré a partir de ahora en Twitch. Críticas de películas y estrenos, super especiales de cine, gameplays de videojuegos, reacciones a trailers de estrenos y de nuevas series y muchas otras sorpresas. Lo mejor es que Twitch es 100% gratuito. Debajo de este vídeo, en la caja de descripción del vídeo, está el enlace a mi canal de Twitch. Haz clic ahí y en mi canal de Twitch hay un icono púrpura con un corazón dentro. Haz clic en el icono y me seguirás. Seguirme en Twitch es básicamente recibir las notificaciones de que estoy en un directo o que hay nuevos vídeos míos disponibles para ver en mi canal de Twitch. Y como ya os he dicho, es completamente gratuito. Podrás ver mis vídeos en exclusiva en Twitch semanas antes de que los pongas en mi canal de Youtube. También está la opción en Twitch de suscribirte a mi canal. Hay tres modalidades y es muy sencillo de hacer. En Twitch tienes información de todas ellas. Recuerda que si tienes una suscripción en Amazon Prime o en Prime Gaming, puedes suscribirte completamente gratis a mi canal de Twitch. Me ayudarás muchísimo y no te costará nada. Con ese apoyo podré mejorar la calidad del canal, comprar mejor equipo y sobre todo dedicarle más tiempo y hacer más contenido para vosotros. Además, los suscriptores tendrán beneficios exclusivos. Podrán jugar a videojuegos conmigo, no tener publicidad en mis directos, tener emoticones exclusivos creados por mí para usar en el chat. Y lo más importante, demostrarás que eres un orgulloso gualesteliano o gualesteliana ayudando directamente a mi canal. Otra manera de ayudarme y apoyarme es mediante Brave. Brave es un navegador que se puede descargar completamente gratis para teléfonos móviles y computadoras. Las ventajas de Brave respecto a otros navegadores son tres. Una, Brave es 5 veces más rápido que Chrome, Firefox, Safari o Edge. La segunda ventaja es que al navegar por Internet, oculta tu IP geográfica, como si utilizaras un programa VPN. Y la tercera y más importante ventaja es que tú decides cuántos anuncios quieres ver. Y te recompensa por ello con tokens gratuitos. Tokens que en Brave se llaman BAT y que equivalen a los Bit.Tweep. Viendo anuncios en Brave y acumulando los tokens, los BATs en tu cuenta, puedes ayudarme muchísimo donándomelo. No tendrá costo ninguno para ti. Así que ya sabes, sigue gratuitamente mi canal de Twitch para que no te pierdas mis nuevos vídeos y los veas antes que en YouTube. O apóyame suscribiéndote y disfrutando de numerosos beneficios en mi canal. Muchas gracias y nos vemos en Twitch. Hola queridos amigos y amigas. Muchas gracias por estar tú, por estar vosotros y vosotras viendo este vídeo, disfrutando de mi compañía y de este canal de YouTube. Es algo que os agradezco mucho. Y bueno, espero que os paséis un rato muy interesante y entretenido con este vídeo. Bueno, ya llega la cuarta parte de la historia de mi vida. Esta cuarta parte pues gira básicamente en mi llegada a los Estados Unidos, mi vida en los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Lo que te digo es que si no viste los anteriores tres vídeos de la historia de mi vida, mi infancia, mi juventud en las Islas Canarias, mi vida en Andorra, 17 años. Y después pues el tiempo que estuve en Barcelona, antes de irme a Estados Unidos, pues te recomiendo que los veas porque vas a entender muchas más cosas, vas a entenderlo todo mejor y estar más en situación de las cosas que venís pasando aquí. Pues bueno, yo llegué a Estados Unidos, el avión fue una cosa bastante excitante, ¿no? Porque llegaba a los Estados Unidos. Fue en un vuelo de American Airlines. Me acuerdo que primero volamos de Barcelona a Madrid, luego de Madrid a Nueva York, que Madrid y Nueva York fueron como nueve horas de vuelo. Ahí hicimos transporte en Nueva York, fueron como tres horas y media esperando el siguiente vuelo, interminable, la terminal. Y después agarramos otro avión que iba de Nueva York a Dallas, que fueron otras tres horas y media. O sea, un chorro de horas. En el avión fue muy interesante porque los, ¿sabes? Cuando agarraba los aviones en España, ningún avión te da de comer. Nada, nada, o sea, miseria y compañía. Y en el avión de American Airlines fue impresionante porque todos los acentos tenían tabletas, ¿sabes? Podías ver películas, escuchar música, jugar videojuegos, entretenerte, un montón de cosas. Pero no solamente eso, daban snacks, snacks muy buenos. Al momento pasaron la comida, la comida me sorprendió muchísimo porque la bandeja de comida estaba buenísima. Yo no lo podía creer lo buena que estaba la comida. Volvieron a pasar otros snacks diferentes. Pasaban con Coca-Cola y bebidas y tal. Luego al rato pasaron con sándwich, luego pasaron con otros snacks, luego pasaron con otra bandeja de comida, luego era así constantemente. O sea, salimos pero llenos de comer y de beber del avión en todo el vuelo, ¿no? O sea, algo impresionante, ¿sabes? Impresionante. Y nada, pues llegamos a Dallas. Llegamos por la noche, me acuerdo, bien entrada la noche. Y fue llegar y dormir, ¿no? Entonces, pues la historia está en que... Básicamente la idea de mi... Yo me dejé llevar por mi esposa en aquel momento, ¿vale? Ángel, se llamaba. Y bueno, la idea era de quedarnos en casa de su madre, ¿no? Quedarnos ahí una temporada, hasta que nos situáramos. Situáramos quiere decir que yo me adapte un poco a los Estados Unidos. Veamos cómo corre el agua. Tener yo un trabajo, ella un trabajo, etcétera, etcétera. Tener unos ingresos y ya buscarnos la vida. Es decir, movernos para nuestro propio apartamento, piso, lo que sea, ¿no? Bueno, para el que no sea de España, un piso es un apartamento en la ciudad, ¿vale? Puede ser de una, dos, tres, cuatro habitaciones. En España apartamentos se llama a los que están en la playa. Es lo mismo, pero es en la playa. Es la diferencia entre pisos en ciudad, apartamentos en la playa. Pero en esencia es lo mismo. Total que fuimos allí a vivir una temporada, ¿no? Y entonces la situación de los padres era la siguiente. La situación de los padres es que estaban divorciados, ¿vale? Y el padre vivía no lejos de nosotros, ¿vale? En Broadway Boulevard. Y vivía solo en un apartamento de una habitación. Y la madre vivía con su hijo, ¿vale? Con el hermano de Ángel. La situación que yo me encontré, bueno, es que en todo el tiempo que estuve casado con Ángel, me refiero en Andorra y en Barcelona, la situación, para simplificarla mucho, porque si no este vídeo duraría 20 horas, es que a su padre lo quería con locura, lo tenía como en un pedestal, lo tenía como en un concepto increíble, ¿no? Pero a la madre la odiaba a muerte. Todo lo que hablaba de la madre era odio, 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 desprecio, odio, odio, y odio, y odio. Entonces, para mí es bastante chucante que precisamente nos vayamos a casa de la madre. Es algo que no me encajaba mucho en la ecuación, ¿no? Digo yo, ¿cómo es posible que odie tanto a su madre, pero nos vayamos a casa de su madre? Pero la madre tenía una casa, una casa con un jardín por los cuatro lados, una casa de un tamaño normal, tres habitaciones, tres recámaras, y nada, ahí nos fuimos, ¿no? Entonces yo iba con un poquito con un paso atrás con la madre, ¿no? Porque dije, bueno, vamos a ver cómo es, qué pasa aquí, ¿no? Entonces, básicamente lo que me decía Ángel de la Madre es que estaba completamente loca, punto número uno, punto número dos es que le había jodido la vida al padre, y el padre lo había perdido todo, el padre esto, el padre tal, el padre cual, por culpa de la madre, o de su esposa, y punto número tres es que me contó una anécdota muy reveladora, ¿no? Me contó que cuando Ángel era adolescente, ¿vale? Era adolescente, tenía, no sé, 14, 15, 16 años, pues a su casa venían amigos y tal, el colegio, esto y lo otro, y que un día ella llegó a casa y se encontró a la madre follándose a uno de sus amigos, a un chaval, la estaba follando ahí, cogiendo, pum, 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 y que yo le dije, bueno, y cuando lo viste, ¿qué hiciste? Dice, no, me fui, no le dije nada a mi madre, y resulta que el chaval ese era un novio de ella, ¿sabes? Era un novio de ella, un noviete que tenía, la cuestión está que el novio de ella fue a ver a Ángel a su casa, no se la encontró, y la madre se lo fue yo ahí, al chavalín, o sea, una historia, y entonces Ángel la odiaba a muerte por ella, o sea, que tengo que contar esto que nunca se ha contado, como voy a contar muchísimas cosas que nunca se han contado, o sea, que nadie las sabe, ni el troll, ni su puta madre, ¿vale? La cuestión está en que ella le tenía un odio a muerte a la madre, ¿no? Para explicaros, porque es mejor explicaros todo, desde que sepáis toda la situación, el padre fue un hombre muy trabajador, y abrió en el sur de Dallas, no sé exactamente por dónde, una liquor store, ¿qué le llaman? Una tienda donde venden cerveza, donde venden esto, donde venden de todo, ¿no? Y le fue muy bien, le hizo mucho dinero, entonces abrió otra, otra y otra, llegó a tener cuatro liquor stores, en el sur de Dallas, entonces el hombre estaba constantemente a las cuatro yendo y viniendo, se levantaba muy temprano por la mañana y llegaba muy tarde por la noche, ¿no? Y el tipo le metía muy fuerte a sus negocios, se preocupaba mucho por ellos, era un hombre muy enfocado, el hombre no era, no tenía vicios prácticamente, ni era un mujeriego ni nada de eso, era un hombre dedicado a su familia y al trabajo. La cuestión está en que hizo mucho dinero, mucho dinero y vendía mucho dinero, vendía mucho y generó muchísimo dinero. Muchísimo dinero, puedo decir que yo vi con mis propios ojos fotos del padre de Ángel, que se llamaba Ron, pero mucho más joven, con su bigote, y mucho más delgado, y mucho más joven, y con el pelo más bien tendiente, rubio, oscuro, no canozo y anciano, con Jerry West, o sea, el dueño de los Dallas Cowboys, había abrazándose ahí, su esposa, Ron y Jerry West, yo vi esas fotos, eran reales, o sea, vi fotos con Bill Clinton, porque cuando pasó por, yo qué sé, por lo que fuera, por Dallas, pues una de las tías de Ángel estaba muy metida en la política, pero muy metida en la política, ¿vale? Y entonces, pues, no sé, pues, ya sabes que los políticos buscan siempre gente que dé donaciones en Estados Unidos, por lo menos dé donaciones a sus campañas, pues ahí estaba, ¿no? Ni vi fotos con Bill Clinton, Bill Clinton joven, muy joven, ¿no? Y entonces, pues, la verdad que la familia tenía ciertas conexiones y ciertas cosas. Lo que sí es real es que les fue muy bien, y fueron de vacaciones a Corea, del sur, fueron de vacaciones a Japón, fueron de vacaciones a Hawaii, a sitios así, a Jamaica, y yo vi álbumes enteros de fotos, álbumes inmensos, con todas esas fotos, o sea, no era una fantasmada, no era tal, o sea, unos viajes carísimos, y se llevaba Ronald, toda la familia. Pero Ron estuvo casado anteriormente con una americana blanca, que nunca conocí, y tuvo un hijo, ¿vale?, y que se llamaba Brian. Entonces, luego, Ron se divorció de esa primera mujer, se casó con su segunda mujer, y tuvo tres hijas con ellas, Carl, Ronnie y Ángel, ¿vale? Y él se llamaba a Brian, a sus tres hijos, o sea, que eran sus cuatro hijos, Ron y su esposa, eran en total seis personas, y él pagaba seis personas para Japón, seis personas para Hawái, seis personas para República Dominicana, o sea, hace falta tener mucho dinero para hacer eso, ¿eh? Y cruceros, también vi fotos de cruceros y esto y lo otro. Después, fue también que se compró una casa inmensa, o sea, se metió para comprar una casa inmensa, en un country club, en un club de golf, ¿sabes? Pero eso era una mansión, porque yo la vi con mis propios ojos, porque Ángel me llevó un día a verla, o sea, ya estaba con otra gente viviendo, yo la vi por fuera, no entré para adentro. Vi la parte de atrás, vi la parte de delante, y escúcheme, gente, fue para cagarse ver la casa esa, o sea, para cagarse, porque era impresionante, o sea, era una puta mansión, era una puta mansión, porque la casa hacía así, si ibas por la carretera, ¿vale? Hacía así, había más casas, seguía la calle con casas por los dos lados, pero era una casa así, como, con forma así, porque entrabas en un driveway, con los coches, una casa enorme de una planta, pero enorme, pero es que si agarramos una carretera y la rodeabas por la parte de atrás de la casa, pues resulta que la casa estaba como en una loma, ¿vale? En una loma así, lo que veíamos era la primera planta, pero en realidad tenía una planta, y otra planta, y otra planta, o sea, por la calle de atrás, solamente veías, pero por el lado de adelante tenía tres plantas, escaleras, jardines, piscinas, algo impresionante, digo, poco de estrella de cine, digo, yo veía aquello y digo, me cago en la puta, pero es que no era mentira, porque luego tenía todos los álbumes de fotos, bueno, álbumes de fotos para parar un tren, dentro de la casa, por fuera de la casa, o sea, que la verdad es que era esa rara casa, o sea, que nadie me lo puede negar, tenía una casa que en aquel tiempo valía varios millones de dólares, en aquel tiempo estamos hablando de los años 80, y al hombre le iba muy bien, y esto, lo otro, tal y cual, y entonces pasó lo que pasó, pasó lo que pasó, o sea, en ese tiempo, cuando Ángel encontró a su madre follándose a un novio suyo, un chavalito, era, fue en esa mansión, ¿vale? La cuestión está en que, esto me lo contó la propia madre, o sea, no me lo contó nadie, no, es que me lo contó la hija, será verdad, será mentira, ¿me entiendes? No se lo contó a alguien de la calle, no, la propia madre, en un gesto de honestidad, me lo contó, me lo contó, es que fue algo acojonante, y ella me decía, qué estúpida fui, qué estúpida fui, qué estúpida fui, y yo me quedé, wow, pues fue muy fuerte lo que me contó, lo que me contó básicamente, es que, la madre, por parte, o sea, por su parte, eh, todo lo que tenían eran armadas, o sea, tías de Ángel, tenía en concreto, una, una, dos, tres, a ver, una, dos, tres, cuatro tías, tiene, o sea, fueron cuatro, más la madre, o sea, el padre, el abuelo de Ángel, tuvo cinco hijas, algo increíble, nunca tuvo un hijo, tuvo cinco hijas, tuvo Peggy y cuatro más, la madre de Ángel se llama Peggy, tuvo Peggy, y cuatro más, ¿de acuerdo? Entonces, eh, tuvo cuatro más, y entonces, la historia está en que, eh, básicamente, eh, tres, tres, tres de las, tías de Ángel, estaban metidas en los testigos de Jehová, una historia así, eran súper religiosas, súper religiosas, súper religiosas, súper religiosas, no sé si eran de principio, o se convirtieron, yo no sé el rollo, la cuestión que eran muy religiosas, y en cierto momento dado, eh, precisamente cuando estaba la, la madre de Ángel, en su momento más dulce, con esa mansión, el marido con sus cuatro negocios, si estaban muy bien económicamente, se metieron las tres hermanas a comerle el coco, que se tenía que meter en la religión, por eso yo siempre con lo de la religión, soy un poco, o sea, yo soy católico, apostólico, romano, pero, con otras religiones, que yo soy un poco, me han pasado demasiadas cosas en la vida, ¿me entienden? y yo no, o sea, la respeto, pero que me respeten a mí, o sea, ellos aquí, yo es aquí, en el término religioso, ¿sabes? o sea, yo puedo ser muy amigo de una persona que sea testigo de Jehová, que lo fui por ejemplo de Ernesto, que era testigo de Jehová, puedo ser muy, muy amigo de cualquier persona, pero hasta ahí, ¿me entienden? cuando se meten en el terreno religioso, ya me encabrono, o sea, tú quédate ahí, yo aquí, si yo no te hablo de mi religión, no me hables tú de la tuya, eso es todo, y iremos bien, ¿me entienden? porque yo, me han pasado muchas cosas con el tema de la religión, ya lo expliqué en el vídeo de Andorra, con la chica aquella que era evangelista, la movida que me han metido, ¿me entiendes? y, con el diezmo, que me tenía que convertir, etcétera, etcétera, y etcétera, etcétera, total que, la cuestión está que le comieron el coco a la madre de Ángel, le comieron el coco que se tenía que convertir, y se convirtió, se convirtió, y entonces cuando se convirtió, ahora la historia es que tenía que convertir a su marido, tenía que convertirlo, tenía que convertirlo, tenía que convertirlo, y yo creo que el objetivo principal, es que, el diezmo, el diezmo, de semejante dinero que generaba, el marido, pues ese era el gran triunfo para las hermanas, porque iba a ir para la iglesia de ellas, o sea, yo creo que al final, era una cuestión de dinero, si el hombre hace tanto dinero, y el hombre tiene tanto dinero, y tal, bueno, más que él, la iglesia la vamos a hacer de oro, poco menos, entonces la cuestión está en que, empezó a presionar a su marido, que se tenía que convertir, y convertir, y el diezmo, esto, lo otro, y el marido, Ron, era un tipo muy, que no creía en Dios, era un tipo, muy tranquilo, era un tipo, de la calle, un tipo trabajador, y si creía en Dios, creía de una forma muy, muy, muy ligera, ¿entiendes? o sea, de mí déjame de rollo, yo tengo mi trabajo, yo me voy a convertir a autorreligión, etcétera, etcétera, total, que, lo mismo que me pasó con la chica de Andorra, le pasó, Ron, con su esposa, empezó a haber una guerra, todo por la religión, una guerra en casa, la mujer lo empezó a presionar, de las mil formas posibles, esto lo encontró, su propia esposa, y hasta que, hasta que le pidió el divorcio, porque el tipo que no se iba a convertir, que no se iba a convertir, y le pidió el divorcio, le pidió el divorcio, porque, las tres hermanas le dijeron, pídele el divorcio, pídele el divorcio, pídele el divorcio, pídele el divorcio, tú no tienes que estar con un hombre, que no es de nuestra religión, pídele el divorcio, y además, le quitarás todo lo que tiene, o la mitad de lo que tiene, y todo eso, el 10% irá para la iglesia, entonces, la mujer se dejó llevar por las hermanas, dicho por ellas, me dejé llevar por las hermanas, qué estúpida, qué estúpida, qué estúpida, total que, se metió en un juicio, se metió en una guerra, y total que, el hombre agarró como una depresión, el hombre se hundió, el hombre no atendía adecuadamente a los negocios, fue por una cuesta abajo, su vida se le destruyó, su estabilidad familiar, quería mucho a sus hijos, quería mucho a su esposa, quería mucho su vida familiar, todo aquello se le destruyó, empezó a descuidar los negocios, y empezó a beber, empezó a beber, a beber, a beber, a beber, a beber, y perdió un negocio, perdió dos, perdió tres, y cuando se dio cuenta, los perdió todos, y no solamente los perdió todos, el banco le quitó la casa, la mansión esa que tenía, lo perdieron literalmente todo, total, que al final del juicio, cuando salió el juicio, y tal, y esto, lo otro, la cuestión está en que el señor salió con una mano para adelante y otra para atrás, lo había perdido todo, dinero, casa, propiedades, todo, lo había perdido todo, todo, literalmente todo, de ser un tipo tan exitoso, tan, tan bien, lo perdió todo literalmente, lo que pasó, es que la madre de ese señor, la abuela por parte del padre de Ángel, odiaba a muerte a su, a su ex esposa, o sea, a su ex yerna, a Peggy, la odiaba a muerte, no la podía ni ver, y la mujer ya anciana, eh, pidió un crédito, pidió tal, pidió para ayudar a su hijo, a Ron, y abrieron un pequeño, un restaurante, esos que hacen, eh, barbacoas, carne a la barbacoa, porque le gustaban mucho las barbacoas, y hacían carne a la barbacoa, y no sé qué, y una historia, y ahí lo, lo hicieron, el hijo y la madre, pero un negocio humilde, yo lo vi, las fotos, y esto y lo otro, y, un negocio muy humilde, o sea, nunca volvió a hacer financieramente, y de negocio, lo que fue su época dorada, por parte de, de, de la madre de Ángel, de Peggy, pues le cayó un dinero, pero no le cayó tanto, como ella pensaba, le cayó, le cayó muy poco, entonces, el movimiento inteligente que hizo, fue ponerlo todo, para, para de entrada, para una casa, para comprar una casa, un down payment, que le dicen aquí en Estados Unidos, le metió ese dinero ahí, y entonces, se metió en la casa, en la casa en la que me fui yo, allí, ¿no?, a vivir, en esa misma casa, entonces, una casa normalita, y esa es la historia, por otro lado, la, la madre, pues prácticamente, no trabajaba, a veces iba a hacer, en los fines de semana, ayudaba en un restaurante, de, de camarera, de mesera, y yo había, sacaba un poquito de dinero ahí, pero nada, un par de días a la semana, cosas así, y la cuestión está en que, el, el hijo de ella, por parte de, o sea, el hijo de ella, Ronnie, es autista, ¿vale?, entonces, el gobierno, le pagó un cheque cada mes, yo ese cheque, lo tuve en las manos, y lo vi, le llega cada mes, por correo, yo lo tuve en mi mano, nadie me engaña, o sea, ese cheque era, como de casi dos mil dólares, entonces, pues claro, con los dos mil dólares, con la mitad, paga el, el, el pago de cada mes, de la casa, entonces, pues la madre, pues prácticamente, no tiene que trabajar, le llega el cheque cada mes, del hijo, el hijo es el que está pagando la casa, literalmente, y con el resto del dinero, pues para comida, para la electricidad, para esto, para lo otro, y la mujer vive ahí, tranquila, ¿sabe?, es esto la historia, pero ella me lo dijo, dice, de que estuvimos tan bien, destrocé una familia, destruí una familia, porque yo siempre he querido a mi marido Ron, porque ella me lo dijo, destrocé una familia, destrocé todos los negocios, perdimos una cantidad de dinero tremenda, ella me decía, que de la casa, porque todos los años, que viene, está pagando la mansión esa, en el country club, si realmente, la hubieran vendido, como la hubieran tenido, que vender al banco, hubieran sacado, un montón de dinero, o sea, y pero ni eso, o sea, fue un desastre, tan grande, que ella, que ella, se salió, de la religión, se encojonó tanto, después del desastre, que vivió, que se encojonó, con sus hermanas, se enfadó, y que no quería saber nada, de la religión, nunca más en su vida, eso fue el balance, de toda la historia, que os quiero decir religiosa, o sea, es increíble, o sea, de estar el marido, con negocios, y de estar muy bien, y tener un vivir, con una casota de la hostia, porque la mujer no trabajaba, a que te coman el coco, tus hermanas, intentes convertir a tu marido, al final, acabas divorciándote de él, al final, pierdes la casa, los negocios, el dinero, y tu marido, y al final, acabas viviendo, en una casita humilde, tirada ahí, como una zapatilla, eso fue toda la conclusión, ¿entienden? o sea, fue algo, increíble, entonces, pues, ese fue el rollo, Ángel, nunca fue una persona estudiosa, de su esposa, no le gustaba estudiar, no le gustaba, no le gustaba, nunca le gustaba estudiar, no es una persona de leer, o de estudiar, entonces, claro, yo desde mi perspectiva, tenía muy idealizada, su época de niña, y adolescente, porque claro, vivía en una mansión, tenían un montón de dinero, había fotos de mi esposa, abrazada con Bill Clinton, yo las he visto, ella es una niña, y abrazada con Bill Clinton, yo las he visto, fotos, de, y, y tenía muy idealizada la época, y había mucho dinero, y ella no tenía ni que, trabajar, ni que estudiar, ni nada, vivía con una comodidad tremenda, entonces, a partir de que el padre lo perdió todo, y fue, se destruyó la vida, pues, odió a su madre, a Peggy, por eso, porque destruyó la vida de su padre, después, odiaba a Peggy, porque había destruido, toda la familia, y odiaba a Peggy, porque había destruido su vida, su comodidad, su tranquilidad, su no tener que estudiar, no hacer nada, entonces, no podía ver a Peggy, por toda esa parte, que se había follado, a un, a un noviete que tenía ella, o sea, no la podía ver, por todas esas razones, pero ahí estábamos, en la casa de ella, entonces, ya ponen en perspectiva, un poco, cómo estaba la historia familiar, la historia familiar es que, yo, todo esto, lo fui sabiendo, con el tiempo, y estaban, me di cuenta de muchas cosas, las tías, por parte de, de Ángel, las cuatro tías, una, se había casado con un hombre de negocios, trabajador, y tenía una casa de la hostia, ahí por la Mockingbird, una calle que se llama Mockingbird, tenía una casa de la hostia, impresionante la casa, y la mujer muy simpática, y vivía tranquila ahí con, con su marido, y estaba un poco como, con, con el resto de su familia, pero sin ellos, o sea, llevaba muy relación, muy buena relación con todos ellos, pero no os metáis conmigo, porque ella no era religiosa, en ese punto, de hecho, con ella, con esa, con esa tía, precisamente, confirmó toda esta historia, que estoy diciendo, porque me hice muy amigo de ella, una tía muy campechana, una tía muy simpática, una mujer muy divertida, y ella me decía, no, mis hermanas están todas locas, no, Peggy destruyó su vida, no, como jodió a Ron, no, esto, lo otro, o sea, y hasta el marido de ella, le decía, cuidado con tu familia, porque no nos jodan a nosotros, ¿sabes? o sea, esa hermana me confirmó esto, luego, las otras tres hermanas, pues imagínate, una, vivía con la abuela, o sea, con su madre, o sea, dos de ellas vivían con su madre, y una vivía por ahí, una, resulta de que, se había casado, y después se metió en la religión, y acabaron divorciándose, y el tipo se largó, y al final la tipa se quedó sola, viviendo con su madre, esa es toda la historia que os puedo decir de ella, por culpa de la religión, otra vez, la otra, resulta de que, eh, algo tremendo, porque, esto, es para reírse, pero, os va a dar gracias a algunos, pero, no tiene nada divertido, eh, resulta que el padre, o sea, el abuelo de Ángel, que tenía las cinco hijas, pues, esa era la más joven, y la tenía, yo la conocí ya haciendo una mujer de 40 años, de 20 y pico, 50 años, por ahí, eh, eh, la quería como, como asistente, eh, era la que estaba muy metida en política, la que me comentaba, entonces la tenía, pues, venga, haz esto, tráeme esto, lleva al otro, vamos a comprar aquí, vente conmigo para acá, vamos para acá, vamos a esto, vamos al otro, y era su asistente, entonces, el abuelo, por lo que yo entendí, de una forma bastante egoísta, no le dejó tener su propia vida, o sea, vente por ahí, ten tus amigos, encuentra un novio, encuentra tu vida, no, ah, vas a estar conmigo, vas a estar conmigo, y la chica, se adaptó a esa dinámica, y no vio otra cosa, nada más que, a su padre, y su casa, su padre, y su casa, su padre, y su casa, el padre, el señor, pues, con el tiempo murió de cáncer, y entonces, pues, ella siguió con ese rol, pero con su madre, con la abuela, y ya está, y eso fue toda la historia, era muy fuerte, porque era una mujer, que, que yo la encontré, y a mí me parece, en mi opinión, o sea, era una persona normal, o sea, hablando, y esto y lo otro, pero, para mí, detrás de todo eso, había un verdadero trastorno, o sea, porque la mujer vestía como, 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 tenía el pelo muy cortito, así, no se maquillaba, el pelo horrible, eh, siempre iba en chándal, en chándal de deporte, y, muy descuidada, medio obesa, y esto y lo otro, y la mujer, pues, jamás salía de casa, o sea, no iba a ningún sitio, no iba a ver películas, no iba por aquí, no iba por allá, no tenía amigos, no tenía amistades, y no tenía novios, y no tenía nada, de hecho, era virgen, contaba por su propia hija, por su propia sobrina, por mi, esa esposa, Ángel, o sea, era una mujer de 50 años, virgen, nunca había tenido sexo en su vida con un hombre, nunca había tenido un novio, nunca había tenido, muy fuerte lo que estoy diciendo, muy fuerte, dirán, va, esto es imposible, no, es real, o sea, ustedes tienen que ver la historia que pasaba ahí, y, y a mí me parece trágico, un egoísmo tremendo el padre, que le haya robado, o sea, la vida a su hija, o sea, para que estés de, de chacha mía, y de, y de asistente, y de ayudante, y esto y lo otro, te voy a quitar de la realidad de la vida, y de disfrutar una parte de la vida, de tener tu propia vida, quitar tu propio apartamento, tu propio trabajo, ten tus hijos, o sea, no sé qué decir, novios, o sea, lo que sea, le quito todo eso, solamente para tenerla de chacha, me parece terrible, y, y entonces yo la veía a una mujer, que hablaba normal, pero yo veía un trastorno detrás, yo, yo lo veía claramente, sus caras, sus reacciones, y esto, entonces ya tenemos, y también, con la locura religiosa, después estaba la más loca de todas, la quinta hija, la quinta hija, vivía por ahí, al parecer muy metida en la religión, se había casado una vez, se había divorciado, se había casado otra vez, se había divorciado, dicen que, pasaban hombres por su vida, como si fueran tal, yo la conocí, una tipa, pequeña, chupada, con cara de loca, o sea, un esperpento, ¿sabes? Una intensidad en la mirada, que daba miedo, total que, no se le ocurre otra cosa a la tipa, en la época que la conocí, cuando llegué a Estados Unidos, que se casó con un muchacho de 20 años, imagínate una mujer de casi 60, casada con un muchacho de 20, yo me reía haciendo bromas, porque decía, bueno, con un muchacho de 20, un tipo alto y fuerte, digo, puta, la potencia sexual, te tiene que estar follando, tres veces al día, o cuatro, ¿no? Cogiendo, ¿no? Y, y yo creo que esa era parte de la historia, ¿no? Porque la tipa era como medio ninfómana, o sea, le encantaba el sexo, ¿no? O sea, muchos testigos de Jehová, pero le encantaba que le rompieran el potorro cada día, entonces, pues, tenía el muchacho ese, y, yo lo, yo lo conocí a él, y yo le decía, pero chacho, y la diferencia de edad, yo hablaba de una vez, un chico americano blanco, y le decía, y la diferencia de edad, no, no, es lo mejor que me ha pasado en mi vida, me decía, lo mejor que me ha pasado en mi vida, lo mejor que me ha pasado en mi vida, lo mejor que me ha pasado en mi vida, y yo, ok, ok, ¿sabes qué pasó? que un día se inflaron a hostias él y ella, ella llamó a la policía, él lo metieron en la cárcel, después lo soltaron, se divorciaron, y al final, él lo perdió todo, y ¿sabes qué pasó un día? esto no es ninguna mentira, un día estaba yo por la calle, por tantos andadas, y luego me encontré al muchacho, que ya me reconoció, iba caminando, y le dije, que ya no me acuerdo de su nombre, juro por Dios que no me acuerdo, le dije, oye, ¿qué? y se quedó así, y se quedó así, ¿cómo qué? soy yo, coño, hostias, me dio un abrazo, un abrazo, empezamos a hablar, resulta que estaba el tipo de vagabundo, homeless, o sea, sin casa, había perdido su trabajo, estaba en la calle, viviendo en la calle, chacho, yo me quedé acojonado, pero acojonado, o sea, fíjate lo destructiva que era la mujer, o sea, lo metió en la cárcel, y el hombre perdió su trabajo, su vida, su todo, y viviendo en la calle, o sea, el muchacho que es de veintipico años, o sea, esa es la familia, que están todos medios trastornados, y dije yo, puta, pero están todos locos en esta familia, total, que luego, cuando yo llegué a la casa, aquello fue un sol para mí tremendo, porque la casa parecía un almacén, o sea, todo estaba lleno de cosas hasta el techo, por donde podías, no podías caminar por ninguna parte, eran montañas de cosas, y yo no sabía lo que era la enfermedad de diógenes, o dióceles, no sé cómo se llama, yo alguna vez la había oído por las noticias, han entrado en la casa no sé qué, había montañas de basura que no se podían ni entrar, y yo no sabía muy bien qué era eso, hasta que, hasta que lo vi con mis propios ojos, o sea, la mujer tenía una enfermedad mental, que recolectaba todo, y, y fíjate, iba caminando por la calle, y en los cubos de la basura, los contenedores, todo lo que veía, que digamos, como que en su mente era aprovechable, lo agarraba y se lo llevaba para casa, muebles rotos, ropa usada tirada a la basura, cosas así, todo para la casa, todo para la casa, todo lo para la casa, montañas de cosas, era alucinante, en el propio salón de la casa, no se podía ni dar un paso, era, estaba todo, tiraba las cosas así, y había hecho una montaña de cosas, todo el salón entero de la casa, mezclada, era algo alucinante, después, con esto de la televisión, por cable y tal, aquí en Estados Unidos, vi reality shows, de eso, precisamente, de, de gente que tenía esa enfermedad, y llegaban, hablaban con ellos, y expertos, le limpiaban la casa y tal, y coño, y ya lo entendí, que era, que era una puta enfermedad mental, yo, por ejemplo, en el garaje de la casa, juro que, yo era Spiderman, porque, porque tenía que trepar, por unas cajas así, y luego tenía que ir, toda la superficie del garaje, casi tocando mi espalda, el techo, de las montañas de cosas que habían, algo alucinante, ahí me encontré, latas de conserva, latas de comida, por ejemplo, vamos a poner, unas latas de guisante, eh, que eran de los años 80, que ya tenían las latas, 30 o 40 años, que ya, el óxido del metal, se lo había comido, las latas se habían partido, naturalmente el óxido, totalmente oxidadas, yo no, yo no voy a creer, los perritos cagaban, tenía ella, unos mini-knausers, como 3 o 4 mini-knausers, perritos así, los perros cagaban, ella, llegaba la madre, con una cajita de cartón, agarraba todas las cagadas, las metía en una cajita, y ponía las cajitas, en los sitios, y yo me encontraba, cajas llenas de cagadas, de perros por todos lados, los, los, los pollos, las gallinas, los comían, los huesos, los tiraban en unas cosas, y me encontraba montañas, de huesos, de gallina, tirados por aquí, tirados por allá, tirados por allá, la casa estaba infectada, de cucarachas así, infectada, era algo, aquello, alucinante, el refrigerador de la casa, lo abrías y vomitabas, todo lo que os puedo decir, yo, tenía que vomitar, yo, ya no explico más, lo que era el refrigerador de la casa, vomitabas, bueno, yo me quedé, en esa situación, yo siempre he sido una persona, bastante, mi madre me enseñó, en que, ten tu casa ordenada, ten tu casa limpia, ten tu casa organizada, yo, fue como, como, no sé, como un salto al infierno, aquello, porque, aquello era superior a mis fuerzas, superior a mis fuerzas, o sea, aquello era, aquello era tremendo, o sea, hasta ir al baño, utilizar el baño, era, era repugnante, ¿me entiendes? Pero bueno, yo no estaba, ni en el salón de la casa, ni en la habitación de nadie, ni, ni nada de nada, o sea, pero era terrible estar viviendo en esas condiciones, la cuestión está que cuando, la madre nos metió ahí, tiró un colchón en el suelo, en una habitación, y, yo llegué por la noche a Estados Unidos, yo no me quedé con la historia, pero cuando me desperté, a la siguiente era, era un colchón, en una habitación, llena de montañas de basura, por los lados, por atrás, por el frente y tal, y dije, puta, ni, la mujer no se había ni molestado, en sacar toda esa basura, entonces, yo, empecé a agarrarlo todo, y a tirarlo por un sitio que había, que era una especie de patio que había por detrás de la cocina, que eran montañas de basura, y yo agarraba las cosas, y las tiraba, pero así, mirad, para, para, y las tiraba, y las tiraba, y las tiraba, hasta que saqué, todo lo que había por los lados de la cama, por delante, por atrás, el armario, no se podía ni colocar, ni colocar una percha ahí, los saqué, los vacillé, todo, y luego, renté una máquina de Walmart, que era para limpiar carpetas, con jabón y tal, bueno, hicieron una desinspección de la habitación, impresionante, ¿sabes? Luego eché a matar cucarachas por todas las esquinas, de lo que podían hacer por debajo de nuestra puerta, sin decirle nada a la madre, empecé a tirar trampas de, de esas que tienen cebo para cucarachas, por todas las montañas de basura, por abajo, por atrás, tiré decenas de trampas, para que, no sé, intentar eliminar la infección de cucarachas de la casa, y bueno, ya conseguí limpiar nuestra habitación, y tal, la madre, era una persona bastante horrible, porque, ya chocamos de entrada, porque, la hija encontró trabajo, ¿vale? Encontró trabajo, y, y la muchacha trabajaba turnos de 12 horas diarias, o 11 horas diarias, un montón de horas, y llegaba rota a casa, y por las noches, llegaba rota a casa, se tumbaba a dormir, cuando llevaba una hora durmiendo, llegaba la madre, pero, abría nuestra puerta, sin pedir permiso, ni nada, y decía, Ángel, levántate, vamos, que me tienes, porque la madre es como, que necesita ir con alguien a todas partes, si necesita ir a comprar algo, necesita que alguien vaya con ella, si necesita hacer un papel en el ayuntamiento, necesita alguien con ella, si necesita no sé qué, necesita alguien con ella, y Ángel, vete, vete conmigo, y yo le decía, señora, por favor, ha estado trabajando 10, 12 horas, está rota, tiene que dormir, porque luego va a trabajar, que vete tú, que contigo no estoy hablando, así me dijo, la primera vez, cuando yo hago una semana ahí, y ya la mujer me cayó, súper gorda, y yo, me cagaba en todo lo que se, por dentro, o sea, quédate tú, cogía la levantada, la chica con una tonta, y se iba con la madre, la tenía 3, 4 horas bailando por ahí, volvía la tita, caía dormida en el colchón, y después se iba a trabajar, era un desmadre aquello, que era horrible, esa era la dinámica que había en la casa, la madre, iba a un psiquiatra, no sé cuántas veces a la semana, o al mes, no tengo ni idea, o sea, iba a un psiquiatra, se tenía tratamiento psiquiátrico, aparte que tenía trastorno de la basura, esto lo otro, después, por otro lado, teníamos a los hijos, Brian, en un punto, se largó, se largó, y hizo su propia vida, vivía en un apartamento, pero en el norte de Dallas, todo lo que sea, yo lo vi una vez, solamente una vez en mi vida, que fue muy amable conmigo, el hombre, me dio la mano, estuvimos hablando, muy buena gente, muy amable, y Brian, pues, hizo su vida, está muy alejado de toda la familia, pero alejado, él estaba haciendo su vida, por otro lado, tenemos, el hermano autista, el hermano autista, pues, imaginaros un chico que mide, como, un 80 de alto, un 75, un 80, pero que pesa como, 300 y pico kilos, una barbaridad así, 200 y pico kilos, o sea, un estómago inmenso, inmenso, se quita la ropa, y el estómago le colgaba por debajo de las rodillas, o sea, inmenso, no podéis creer, y tal, ¿no? y completamente loco, ¿no? o sea, loco, 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 está que cuando él llegaba a casa, el muchacho este, estaba todo el día gritando, así todo el día, todo el día, y lo peor es que, cuando se ponía a hablar, en inglés, voy a matarte, voy a violarte, puta, eres una puta, voy a matarte, voy a violarte, ves mi polla, mi verga, puta de mierda, vosotros hijos de puta, pum, llegaba, llegaba, lo hacía a propósito, pum, le abría la puerta, Ronnie, ¿qué estás haciendo? nada, hablaba así, nada, Ronnie, por favor, está gritando mucho, o sea, déjate decir todas esas blasfemias, y todas esas cosas, cálmate un poco, hombre, perdona, no, hombre, Ronnie, o sea, por favor, estoy intentando ver la televisión, estoy intentando descansar, no, perdona, cerraba la puerta, había silencio, a los 20 minutos, vuelta otra vez a lo mismo, y así era todo el día, no podías estar tranquilo en la casa, porque todos eran los gritos de ese, de ese hombre, los gritos, los gritos, los insultos, las locuras, y tal, y así, todo el día entero, hasta por la noche, era insoportable, yo, hablaba con la madre, digo, por favor, hay que controlarlo a ese muchacho, y ella me decía, dos cosas, me decía, una, que yo no sé cómo controlarlo, yo, yo no me comas el coco, yo he aprendido a vivir con él, o sea, con su locura, o sea, a mí, yo no, o sea, yo paso total, o sea, que grite lo que le dé la gana, eso es lo que decía la madre, y lo segundo, él está pagando este sitio, o sea, que grite lo que le dé la gana, así, y yo dije, guau, o sea, no trato de educarlo, yo me di cuenta, de que ese muchacho, era muy inteligente, y si desde chiquitito, lo hubieras llevado bien, con unas normas, y ese chico, hubiera tenido una vida, un comportamiento muy normal, el problema está, que la madre, pues, no estaba por la labor, no tenía esa constancia, no tenía esto, y el muchacho se echó a perder, o sea, se echó a perder, y ya no lo cambia nadie, ¿no? O sea, es falta de voluntad, falta de dejadez, falta de todo, eso yo, la conclusión era que llegué totalmente, ¿no? Entonces, pues, entiendo que una persona puede tener una enfermedad mental, entiendo que pueda gritar, y un día, pero cuando gritan una semana entera, y dos, y tres, y un mes, y doce meses, y un año, y dos años, tres años, cuatro años, yo estuve cinco años viviendo en esa casa, y la situación, yo estaba completamente desquiciado, eso es, para que ustedes hagan la idea, tú imagínate que, que te levantas por la mañana, y, y te ponen un ruido muy intenso, uuuu, aquí con unos auriculares, y estás todo el día así moviéndote, haciendo cosas, y hasta que te duermes con el ruido, uuuu, un día entero acabarás con dolores de cabeza, loco, sudando, nervioso, pues imagínate tener los auriculares cinco años seguidos, cada día, acabas, es que, te pueden decir, no, es que con paciencia, es que, es que, es que, la gente, habla desde, desde la, desde el no vivir esas mismas situaciones, no, es que, es tener paciencia, es que hay que comprenderlo, hay que entender, hay que saber vivir, hay que, no, mira, mira, su puta madre, o sea, yo viví esos cinco años y medio, y aquello fue, una tortura, una tortura, literalmente, psicológica, y auditiva, 24 horas diarias, cinco años seguidos, impresionante, eh, me destrozó mis nervios, me destrozó mi paciencia, me destrozó, todo, o sea, era, era, era una puta locura, una puta locura, total, 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 de la madre con la enfermedad de la basura, y el hijo gritando todo el día, ni qué garganta tenía, porque, tú puedes gritar un rato y, se te cansa la garganta, te piensas, no, el tipo parecía Pavarotti, tío, o sea, podía estar gritando 20 horas que, que nada le pasaba a la garganta, yo creo que era la práctica, ¿no? entonces, pues nada, eh, en ese panorama que estaba viviendo, en la caja infectada de cucarachas, de basura, no podíamos ni utilizar la nevera, ¿qué contaros de la cocina? Una vez, me dio a mí, porque, limpiar la cocina, empezar a limpiar el pollo de la cocina, y empezar a limpiar, y tirar basura, de pronto, llegó mi esposa, y dice, ¿qué estás haciendo? le digo, le estoy limpiando la cocina, mi esposa se puso a llorar, y a gritar, ¡no! ¿qué estás haciendo? ¡no! y digo, pero ¿por qué estás llorando? ¡no! cuando lo vea a mi madre, nos va a matar, nos va a matar, nos va a matar, y yo, yo flipaba, tuve que agarrar las bolsas de basura, y tirarlas así, me encabroné, y las bolsas de basura, las tiré así, directamente por encima de la cocina, por el suelo, por todos lados, así las vacié, y me fui de la cocina, y era así como estaba la cocina, y yo decía, no puedo creer, que ni la cocina la puedo limpiar, no lo puedo ni creer, entonces, en este momento, ¿vale? la situación para mí era, muy difícil de vivir ahí, porque, primero, la madre no me caía muy bien, la madre, estaba media loca, toda la basura, el hijo, esto, lo otro, o sea, una historia que te cagas, ¿no? en este punto, mi adaptación a Estados Unidos, fue bastante buena, me costó un poquito, o sea, pero al principio, los primeros meses, tuve yo creo que un primer año, un poco, un poco, complejo, ¿sabes? pero después del año, ya todo fue bien, ¿sabes? fue un primer año un poco así, pero, nada, después del año, ya todo estuvo bien, ¿vale? la cuestión está en que, eh, yo estaba loco por largarme de ahí, porque eso es lo que estaréis preguntando en este momento, y dice, bueno, pero cómo aguantaste, estabas ahí, ¿por qué no te ibas? pues eso mismo, entonces yo cogí, le dije, mira Ángel, nos tenemos que largar de aquí, y tener nuestra propia vida, ¿por qué? Tener un sitio limpio, un sitio tranquilo, un sitio, eh, bonito, un sitio en el que estemos tú y yo en intimidad juntos, tener hijos, estar tranquilos, etcétera, etcétera, o sea, tener nuestro propio apartamento, nuestra propia historia, y hay un refrán que dice que el casado casa quiere, ¿no? y entonces, tal, la cuestión es que yo trabajaba, ahora, mirad esta historia por este otro lado, la cuestión es que yo trabajaba, y ganaba bastante bien, ¿sabes? yo es que tengo que omitir muchas cosas, porque si no este vídeo sería de 40 horas, si no puede ser de 40 horas, porque todavía hay que contar muchas cosas, ¿vale? la cuestión es que yo tenía un buen trabajo, y ganaba un buen dinero, y mi ex esposa tenía también un trabajo, que ganaba un buen dinero, la cuestión es que los dos juntos ganábamos un montón de dinero al mes, y yo le decía, bueno, si tú ganas tanto, y yo gano tanto, ¿sabes? ¿cómo no, cómo no vamos a hacer frente a un apartamento, nosotros dos? pero fíjate, yo en esto, es algo que a día de hoy os, a día de hoy tengo muy claro, ahí tenía la mentalidad española, la mentalidad española es que tenía el chip de España, en que para alquilar un apartamento, o un piso, por ejemplo, en Barcelona, pues primero tienes que pagar un mes a la agencia, un mes que pierde, luego tienes que dar el primer mes que vives por adelantado, que es un segundo mes, y luego tienes que dar dos meses de fondo, tienes que dar cuatro meses, si por ejemplo el sitio en el que vas a vivir, vale mil pavos al mes, tienes que dar cuatro mil pavos para empezar a vivir ahí, es un montón de dinero, entonces yo estaba con la idea un poco esa, de que era algo muy costoso, quizás a mover un apartamento, y tal, y esto, y lo otro, y que claro, yo también tenía el chip como un poco de España, pues bueno, si te vas a vivir a un apartamento tal, nos va a costar un montón de dinero también, como digo, no menos de mil pavos al mes, total que, que yo con esa idea que yo tenía, que la aplicaba a Estados Unidos, yo le decía a mi esposa, bueno, vamos a intentar vivir en un apartamento, aún con esas, hola queridos amigos y amigas, fans, seguidores, seguidoras, iguales teníanos, tengo un nuevo canal de vídeos, en la plataforma Twitch, todo el contenido que hacía en YouTube, lo haré a partir de ahora, en Twitch, críticas de películas y estrenos, super especiales de cine, gameplays de videojuegos, reacciones a trailers de estrenos, y de nuevas series, y muchas otras sorpresas, lo mejor, es que Twitch, es 100% gratuito, debajo de este vídeo, en la caja de descripción del vídeo, está el enlace a mi canal de Twitch, haz clic ahí, y en mi canal de Twitch, hay un icono púrpura, con un corazón dentro, haz clic en el icono, y me seguirás, seguirme en Twitch, es básicamente, recibir las notificaciones, de que estoy en un directo, o que hay nuevos vídeos, míos disponibles, para ver en mi canal de Twitch, y como ya os he dicho, es completamente gratuito, podrás ver mis vídeos, en exclusiva en Twitch, semanas antes, de que los pongas, en mi canal de YouTube, también está la opción en Twitch, de suscribirte a mi canal, hay tres modalidades, y es muy sencillo de hacer, en Twitch tienes información, de todas ellas, recuerda que si tienes una suscripción, en Amazon Prime, o en Prime Gaming, puedes suscribirte, completamente gratis, a mi canal de Twitch, me ayudarás muchísimo, y no te costará nada, con ese apoyo, podré mejorar, la calidad del canal, comprar mejor equipo, y sobre todo, dedicarle más tiempo, y hacer más contenido, para vosotros, además, los suscriptores, tendrán beneficios exclusivos, podrán jugar a videojuegos, conmigo, no tener publicidad, en mis directos, tener emoticones exclusivos, creados por mí, para usar en el chat, y lo más importante, demostrarás, que eres un orgulloso, gualesteliano, o gualesteliana, ayudando directamente, a mi canal, otra manera, de ayudarme, y apoyarme, es mediante Brave, Brave, es un navegador, que se puede descargar, completamente gratis, para teléfonos, móviles, y computadoras, las ventajas de Brave, respecto a otros navegadores, son tres, una, Brave, es cinco veces más rápido, que Chrome, Firefox, Safari, o Edge, la segunda ventaja, es que al navegar por internet, oculta tu IP geográfica, como si utilizaras un programa VPN, y la tercera, y más importante ventaja, es que tú decides, cuántos anuncios quieres ver, y te recompensa por ello, con tokens gratuitos, tokens, que en Brave, se llaman BAT, y que equivalen a los BitTweep, viendo anuncios en Brave, y acumulando los tokens, los BATs, en tu cuenta, puedes ayudarme muchísimo, donándome, no tendrá costo ninguno para ti, así que ya sabes, sigue gratuitamente, mi canal de Twitch, para que no te pierdas, mis nuevos vídeos, y los veas, antes que en YouTube, o apóyame, suscribiéndote, y disfrutando, de numerosos beneficios, en mi canal, muchas gracias, y nos vemos en Twitch, de ella me decía, que no podíamos irnos a vivir a un apartamento, porque no, que qué pasa, si uno los dos pierde el trabajo, que qué pasa, que nos echarán a la calle, eso es lo que decía ella siempre, no, y si uno pierde el trabajo, cómo lo vamos a hacer frente, y si nos echarán, no tendremos a dónde ir, y tal, eso era el rollo que me contaba ella, yo decía, hostia puta, pues está cabrón la cosa, ¿no? está cabrón, si uno pierde el trabajo, y tal, y esto, y lo otro, y así está, me dejaba un poco llevar, por lo que decía ella, porque ella era, de Dallas, y ella era de Estados Unidos, entonces, yo le creía lo que me decía, no, no, porque si esto, y lo otro, y tal, entonces, cuando estábamos viviendo en la casa de la madre, empiezan a hacer matemáticas, no vivíamos gratis, teníamos que pagar, por, por vivir ahí, ¿vale? teníamos que pagar, me parece que eran, por la habitación, nada, por la habitación no pagábamos nada, que tengo que recordar, ¿vale? pero teníamos que pagar, una serie de facturas, de la casa, contribuir, para vivir ahí, la primera factura que pagábamos, eran los teléfonos, teníamos, cuatro líneas en aquel tiempo, una para el hijo autista, otro para la madre, otro para mí, y otro para Ángel, que eran cuatro líneas, en Metro PC, es una compañía de aquí, que es la más barata, que eran como 100 pavos al mes, 100 dólares, ¿vale? empiezan a hacer matemáticas, por otro lado, pagábamos, el, el agua, de la casa, la factura mensual, del ayuntamiento del agua, me parece que eran, 70 dólares cada mes, una cosa así, ya son, 170, después, pagábamos la televisión por cable, porque ellos no tenían, entonces, hicimos un contrato, no sé si fue con, en aquel tiempo, Time Warner, que abrió ese espectro, o era Verizon, ya me acuerdo, porque tuvimos los dos, primero un tiempo uno, luego el otro, la cuestión es que, pagamos el, 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 la televisión por cable, pero con los paquetes mejores, HBO, HBO, Mac, este, lo otro, con un montón de paquetes, pero, con varias cajas, ¿vale? Las cajas son, los DVR que le llaman, son unas cajas, que puedes controlar los canales, y puedes grabar tu contenido, entonces, tenía el autista, un, una caja, en su habitación, Peggy, la madre tenía otra caja, en su habitación, había otra caja, en el salón, lleno de basura hasta arriba, pero hoy había una caja, y había una caja, en nuestra habitación, en la mía, y mi esposa, pagamos por cuatro cajas, no es todo eso, pagamos una factura, de en torno a los, 200 dólares, ¿vale? o 250, no lo sé, 200, 250, la cuestión está, que ya se va a ir sumando, ya llevamos ya, 370 pavos, al mes, pero luego está, la factura de la electricidad, yo claro, al principio, la electricidad, tenía también, el chip de España, o el chip de Andorra, que la electricidad, no es tan cara, ¿sabes? y en eso puedo decir, que en España, y en Andorra, es infinitamente, más barata que aquí, la electricidad, entonces, pues claro, como en verano, hace tanto calor, hay que tener, los aire acondicionados, todo el día funcionando, para que esté, bien la temperatura, en la casa, cuando están 110 grados, Fahrenheit, allá afuera, o sea, como 40, 42 grados centígrados, y en invierno, hace frío, y es clima continental, en verano muy caliente, en invierno frío, entonces, en invierno, pues hay que tener, eso caliente también, electricidad, solo hay unos pocos meses, entre el invierno, y el verano, y el verano, y el invierno, que las temperaturas, son amables, están bien, y el consumo eléctrico, baja mucho, por eso son 4 meses al año, pero por lo general, sobre todo en el verano, las facturas, yo me llegaba a encontrar facturas, prepárense señoras y señores, y esto no es mentira, facturas de 400 dólares al mes, en electricidad, 400 dólares al mes, entonces pagamos, 400 dólares al mes, en electricidad, más el cable, son 200, ya eran 600, más los teléfonos, 700, más el agua, 770, entonces, nosotros estábamos pagando, una media, de entre 600 y 800, dólares al mes, en esos 4 billets, en esas 4 facturas, cada mes, cada mes, cada mes, por una habitación, que encima no era grande, en una casa, que están todo el día gritando, que el baño estaba hecho un asco, y que no podíamos ni utilizar la cocina, porque era un vertedero de basura, entonces, yo le decía, a mi ex esposa, hombre, estamos pagando, a veces, más de 800 dólares al mes, y esto es un desmadre, esto es un desmadre, porque tu madre, no trabaja, tu madre, por el cheque del hijo, se le paga, la hipoteca de la casa, cada mes, pero como nosotros, pagamos la electricidad, el agua, el teléfono, el internet, la mujer no paga, ninguna factura, los otros mil dólares, del cheque del hijo, le quedan limpios a ella, ella vive de puta madre, pero nosotros, chacho, esto es carísimo, bueno, la cuestión es que yo le decía, pero bueno, para pagar 600, 800 dólares al mes, Ángel le decía yo, no, no, no crees que podríamos vivir en un apartamento, joder, con el, igual con un poquito más, 200 dólares más, nos da para vivir en un apartamento, ¿no? mil pavos como en España, ¿no? No, si uno pierde un trabajo, y nos echan del apartamento, ¿dónde vamos a vivir? Esa era su cantinela, y yo decía, bueno, pero, joder, si pagamos aquí una fortuna, pagamos aquí una fortuna, no, y si nos echan de un trabajo, ¿cómo pagamos al chacho? Entonces, entre que yo tenía el chip por un lado, de que los apartamentos valían, una verbalidad de dinero, meterte, cuatro mil pavos, por lo menos, de entrada, los cuatro meses que hay que pagar, y que tal, y que esto, yo, me dejé un poco llevar por ahí, y digo, bueno, es lo que hay, ¿no? De hecho, a veces, cada tantos meses, le podía sacar el tema a mi esposa, oye, ¿y si nos vamos a un apartamento? ¿y si no? Y siempre era un no, un no por parte de ella, un no por parte de ella, un no por parte de ella, si no me moví, en cinco años y medio, de aquella casa, era, porque, ella decía que no, y que no, y que no, y que no, y que no, pero luego, yo, mi conclusión que sé que, después de varios años, es que ella no se quería ir de la casa, porque le gustaba estar con la madre, y con el hijo, el padre, eh, enfermó mucho, y eventualmente, vaciaron de basura, el salón de la casa, y montaron ahí una cama hospital, y ahí venían las enfermeras, y el padre estaba viviendo en el salón de la casa, y ella quería estar al lado del padre, y entonces, pues esa era la historia, que ella no se quería ir de ahí, y, y era muy triste, porque, cinco años y medio, no pudimos tener nuestra propia vida, ni tener hijos, ni nada, o sea, cinco años y medio, que ella decidió vivir así, ¿vale? Uf, vaya cosas te preguntan, tío, la cuestión está en que, a todo esto, hay más piezas que meterle a la historia, ¿no? El otro hermano que tenía, Carl, el hermano era, yo nunca lo conocí en persona, solamente vi fotos, era un tipo como, bastante tímido, introvertido, con el pelo negro, con gafitas y tal, y el tipo, decía que, decía que todo, que sí a la familia, entonces sacó un, una carrera universitaria, o coleg, o algo así, en contabilidad, o algo y tal, y era el momento que, que se graduó, yo vi fotos, ahí graduado, y esto y lo otro, con la familia, todo era una felicidad tremenda, en el momento que se graduó, encontró el trabajo aquí en Dallas, en no sé dónde, cuando cobró su primer mes, su segundo mes, que ya tuvo el hombre dinero, se fue de la casa, y nunca más lo volvió a ver nadie, hasta el día de hoy, nadie tiene su teléfono, nadie sabe dónde vive, desapareció, no quiso volver a tener contacto, jamás con su familia, ni con su padre, ni con su madre, ni con su hermana, ni con nadie, el hombre desapareció así, como os digo, muy fuerte el tema, cuando murió, el padre de Angel Ron, porque ya murió, no fue ni al entierro, cuando el hombre estaba ya, en las últimas en el hospital, y la gente se está despidiendo de él, no fue ni al hospital, a despedir a su propio padre, ¿vale? Eso siempre me hizo pensar, bueno, ¿por qué Carl se fue de esa manera, de esa casa? Yo, mi opinión es que tenía un odio, y un resentimiento, que se callaba, lo tenía guardado dentro, que fue creciendo por los años, por los años, odiaba, no sé, tal vez su vida, odiaba a su padre, odiaba a Peggy, yo no sé, yo hablé muchas veces con Peggy de eso, y ella, ni ella misma lo sabe, lo que pasó, y si lo sabe, pues no me lo dijo, algo pasó, yo creo que algo le hicieron a ese muchacho, yo no sé qué pasó, que el muchacho, desapareció para siempre, y eso era otra pieza, digo, esta gente está muy desestructurada, o sea, todos están súper desestructurados, o sea, las tías de Ángeles están todas locas, la madre está loca, el hermano está loco, el otro, el chacho, aquí esta familia no es normal, después por otro lado, ¿vale? el padre, el padre, yo cuando lo conocí, el hombre me trató bastante bien, o sea, tampoco voy a hacer cabrón con él, o sea, el hombre me trató bastante bien, dentro de lo que cabe, solamente hubo un par de veces que estuvo un poco rudo conmigo, pero era porque empezábamos a hablar un poco del mundo, y él se ponía, no, porque vosotros los europeos y los europeos, así definía en general, no, porque América, 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 como los europeos, tal, ¿no? Bueno, es lo que dices tú, ¿vale? Pero el hombre por lo general me trató bien, el hombre está bastante obeso, el hombre era un alcohólico, bebía un montón, y la cuestión está que él también tenía una enfermedad mental, enfermedad mental era de tener comida, él gastaba todo lo que podía más en comida, entonces tenía montañas de comida, montañas de comida, montañas de comida, como si fuera un refugio para una guerra atómica, para el apocalipsis, de que, bueno, tienes comida para sobrevivir tres meses, no, él tenía comida para sobrevivir dos siglos, de hecho, no era normal, o sea, porque cuando os digo que movimos a Ron, a la casa de Peggy, a una cama hospital, ¿vale? ahora lo explicaré eso, ¿por qué pasó? Cuando lo movimos había una cama hospital, a la casa de Peggy, al salón, la cuestión es que, ahí fuimos, a limpiar el apartamento, que tenía en Broadway Boulevard, cerca de un super Walmart que hay ahí, entre las 30, a los 35, y Broadway Boulevard, ahí al lado, la cuestión está en que vino un hombre mexicano, y que era amigo de la familia y tal, vinieron un par de personas ahí, yo estaba yo, la cuestión es que, cuando me di cuenta, Ron tenía en la casa, o sea, en el apartamento, cuatro, 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 tenía un refrigerador en la cocina, una nevera, un congelador, pero tenía, por la casa enchufados, cuatro, cuatro, congeladores enormes, esos verticales, que se abren con puertas, pero es todo congelador, llenos hasta arriba de carne de comida, congelada, no entraba ni un pedazo más de carne ahí, congelada, tenía cuatro, el muchacho ese mexicano, que nos vino a ayudar, ese muchacho, trabajaba de cocinero, en el sitio en el que Peggy, a veces iba a ser de camarera, horas extras y tal, conocía a Ron, y por la amistad que le tenía el hombre a Peggy, la amistad que tenía a Ron, fue a ayudar ahí, él era cocinero, y cuando vio la cantidad de comida que había ahí, dice, yo en un restaurante, para darle comer al público, y era un restaurante bastante grande, no tengo tanta carne en mi restaurante, o sea, se quedó el tipo acojonado, cuando vio las montañas de carne que había ahí, imaginaos un congelador vertical, grande, y uno está arriba de carne, ¿cuántos kilos hay de carne? 200, 300 kilos de carne, yo no sé cuántos kilos podía haber ahí, ahora multiplícalo por cuatro congeladores, el hombre, por ejemplo, no iba al Walmart, y compraba una bolsita de manzanas, agarraba el coche, se iba a un mercado que hay en downtown Dallas, y compraba una caja de manzanas, pero una caja de manzanas, una caja de fresas, una caja de melones, una caja, llegaba con cinco o seis cajas, como si fueran provisiones, para 20 personas, y entonces comía una manzana, dos, tres, cuatro, y comía fruta, y comía fruta, y comía fruta, y claro, es imposible comer un ser humano toda esa fruta, se empezaba a pudrir toda la fruta, entonces cuando tal, empezaba a regalar la fruta, al vecino, al otro vecino, a Peggy, a este, al otro, venga, usted voy a dar fruta, fruta para todos, porque se podría, regalaba fruta, y vuelta a comprar cajas de frutas, el tipo, me acuerdo que una vez, en vez de comprar en el Walmart una bolsa de pipas, de pipas de esas que comes, de pipas de girasol, saladas, se fue, nos fuimos juntos a no sé dónde, que era como una especie de, de nave industrial, fue allí a hablar, y le dieron una caja así de pipas, tío, yo decía, pero para qué quieres tantas pipas, no, porque esto sale más bien, sale más barato y tal, el hombre tenía la enfermedad de la comida, vale, el pobre hombre, independientemente de eso, pues bueno, el hombre no se cuidaba, yo creo que el hombre, no, no, no se montó bien la historia en su cabeza, pero bueno, el hombre pasó muchas cosas en su vida, que pueden afectar a cualquier persona, perder la familia, perderlo todo, etc, etc, entonces el hombre estaba, pues muy obeso, estaba muy obeso, y bebía mucho, yo a veces le veía beber, 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 pum, se caía para el suelo, se metió unos trompazos, había que levantarlo, bueno, una historia, la cuestión está que claro, las articulaciones de las rodillas, entre que no hacía ejercicio, y que estaba tremendamente obeso, pues las tenía hechas una mierda, la espalda, esto, lo otro, y yo le decía, Ron, yo esta conversación la tuve con él, le decía, Ron, mira, yo, si fuera tú, empezaba a hacer gimnasia, 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 me ponía, he hecho una tabla, perdes ahí una variedad de kilos, te pones bien en forma, y búsquete una mujer por ahí, o sea, búsquete, yo que sé, una mujer, o sea, pero, pero él no estaba por la labor, a veces, a veces me pedía, ¿me arreglas la computadora esta? porque tenía una computadora, un PC, ¿no? con webcam, y esto, y lo otro, y dice, ¿me puedes ayudar a arreglar esto, y lo otro, y tal, que no me puedo conectar aquí, no me puedo, yo sí, y todo lo que hacía, he encontrado, cuando abría la computadora, era un montón de páginas porno, y, y de websites, de pornos, con, tailandesas, filipinas, y rollos así, o sea, esa era la historia, no era otra, entonces, pues por eso no buscaba mujeres, entonces el hombre, pues, tenía dolores en la espalda, tenía dolores en la espalda, tenía dolores en la espalda, y decidió hacerse una cirugía, una operación, que en teoría, yo la he visto anunciada, por carteles aquí por Dallas, elimina el dolor de la espalda, rápido, y sin riesgo, y, te hacían una operación en la espalda, no sé, qué operación exactamente, pero te eliminaban el dolor, y, la operación valía, dos mil o tres mil dólares, me parece que eran tres mil dólares, la cuestión es que, él se metió en la operación esa, y no salió bien, para que, hacerlo corto, acabó inválido en una silla de ruedas, es irónico, el tipo en vez de, no sé, perder peso, aguantar el dolor, o este, se quiso quitar el dolor ese de la espalda, y acabó en silla de ruedas, y lo peor, acabó con un catéter, de esos que, un tubo de esos que te meten, por la punta del pito, por la polla, así, por el aucero, la bolsa con el catéter, por el resto de su vida, como estoy diciendo, una bolsa con el catéter, por el resto de su vida, todo, por operarte el dolor de la espalda, aquello fue tremendo, porque el hombre casi murió, casi murió, porque, me acuerdo perfectamente, que, después de operarle, me acuerdo yo, o sea, lo operaron, estaba en la cama del hospital, luego se empezó a sentir mal, 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 estuvo varios días, pero malísimo, 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 y, y sus constantes iban para abajo, nadie sabía exactamente lo que pasaba, por qué estaba, racionando tan mal, para la operación de espalda, y cuando, le, se quisieron dar cuenta, resulta de que, en la espalda, por atrás, se la había infectado, se la había hecho como un absceso, pero así, de grande, había una bolsa de absceso, que se dieron cuenta, la bolsa había reventado, el absceso, la infección, le había saltado la sangre, y, y que el hombre iba a morir, pero es que no se dieron cuenta, de esa infección, de ese absceso, hasta, casi una semana después, de que lo operaron, o sea, algo increíble, algo increíble, total que, una legislesia médica, increíble, total que, lo que hicieron con el hombre, fue meterlo en coma, lo pusieron en coma, pero varias semanas, fue muy duro, porque teníamos que irlo a ver, y, 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 y mi esposa lloraba un montón, al lado de él, viendo a su padre en coma, y lo que hicieron, fue operarlo de urgencias, le quitaron el absceso, lo limpiaron todo, supongo que le meterían antibióticos, y lo que fueran, pero la cuestión es que le metieron, en las venas, una máquina de diálisis, ¿sabes? de esas que, para los que tienen problemas, los riñones, limpiar la sangre, pues, para limpiar la afección, no sé qué, le enchufaron las máquinas de diálisis, para limpiarle la sangre, por días, y por días, y por días, y por días, para intentar quitar la afección, la cuestión es que, después de varias semanas en coma, y con el diálisis, y con este, con el otro, salvaron al hombre, salvaron al hombre, después de la operación de espaldas, o sea, tuvo la operación de espaldas, se puso muy mal, a la semana lo operaron de emergencia, lo tuvieron, después de varias semanas en coma, y después de toda esa historia, ya cuando se puso, ya bien, entre comillas, se había quedado inválido, de las rodillas para abajo, y con el catéter metido, entonces yo decía, bueno, después de haber pasado eso, vosotros tenéis que denunciar al doctor, a la clínica, y que os paguen, no sé, dinero y tal, pero es que hasta para eso fueron tontos, porque, no, que no sé qué, y yo digo, no hombre, aquí hay que demandar, buscate un abogado de negligencia médica, demanda, 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 la cuestión es que, hacían así, pero nunca demandaron, y luego ya, Ron murió en su momento, o sea, bueno, creo que fue una oportunidad, que podían haber sacado un montón de dinero, que los podía haber ayudado mucho, y la desperdiciaron, y entonces, esa fue la historia, entonces pues cuando Ron se quedó pues inválido, de cintura para abajo, y se quedó pues con el catéter puesto, pues ya como no se podía valer por sí mismo, lo movieron a la casa de Peggy, tuvieron que limpiar todo el salón de basura, y ahí pusieron una cama de hospital, armaron una cama de hospital ahí, Ron vivía ahí, en el salón, había que limpiarle sus necesidades cada día, como un niño, o sea, la caca, no podía utilizar ni el baño normal, o sea, había que limpiarle, el catéter, el pis, la orina, y, y de hecho, como estaba tan obeso, que se había dado gran problema, había montado al lado de la cama una grúa, que había que meterle unas, unas, unas cosas por detrás de la espalda, y de las piernas, unos cacharros con unos guanchos, luego se enganchaba toda una grúa, que había que mover, y lo levantabas de la cama, para ponerlo en la silla de ruedas, en el salón montaron una rampa, afuera de la casa montaron rampas, y entonces, no sé si fue el gobierno quien le dio una silla eléctrica motorizada, motorizada, esas que mueven, entonces lo levantaban con una grúa, lo ponían en la silla así, motorizada, y el tipo la dominó al momento, y el tipo se movía para todos lados, con la silla, y con el tiempo compraron una furgoneta, una furgoneta que se abría de aporte, bajaba una rampa, el tipo se montaba, la rampa subía, una plataforma, se metía dentro de la furgoneta, etcétera, especial para eso, pero luego con el tiempo murió Ron, porque, no sé, yo pienso, tal vez está bastante mayor, pero yo que sé, todas estas cosas le pasó muchas facturas, y al final pues el pobre hombre murió, y esa era la historia, pues, esa esposa no se quería ir de casa, porque quería estar con el padre, el padre estaba enfermo, el padre estaba todo el día hablando, y esto, y lo otro, y la madre, y esto y tal, luego por otro lado, la historia que me quedé en Estados Unidos, fue la siguiente, ahora vamos a temas bastante, bastante duros, que estoy contando, porque quiero que lo sepáis todos, o sea, no se trata de que, no es elegante contar esas cosas, o esas cosas se quedan en la intimidad, o esas cosas son, yo tengo que explicar un poco todo, para que la gente entienda, porque se han dicho cosas tan horribles de mí, tan horribles, tan injustas, y tantas mentiras, y calumnias, que yo tengo que explicar todo esto, desafortunadamente es así, yo cuando conocí a mi esposa, a mi esposa, pues bueno, allí pues, fue sincera conmigo, ella era una drogadicta, ya desde adolescente, en la época que vivía en la mansión, era una drogadicta, metanfetaminas, crack fumado, y esto y lo otro, y así fue toda su vida, entonces cuando, cuando el padre se hundió, cuando perdió todo y tal, se fue a vivir ella con un tipo, según ella, eso hasta ese punto no te lo puedo decir, según ella era traficante de drogas, o vendía drogas, o esto y lo otro, y así, y estuvo metida en esa vida, entonces pues las amistades que tenía, eran esa clase de gente, su mejor amiga, contaba por ella misma, o sea, por, por, por mi esposa, pues cuando eran jóvenes, hacían, asaltaban casas, peían casas que no estaban, o sea, la gente se había ido a comprar o esta, rompían una puerta, una ventana, entraban dentro, lo robaban todo, que no saben en cuántas casas robaron, entonces, esa era la clase de persona, que era mi esposa, cuando, yo la conocí, vale, por internet y esto y lo otro, ella estaba bien, ella estaba limpia, porque precisamente la abuela, por parte de, de madre, la de las cinco hijas, la había metido en una clínica de rehabilitación, la había desintoxicado de las drogas, la había estabilizado bastante psicológicamente, me conoció a mí, etcétera, etcétera, yo os puedo decir que en el tiempo que vivió conmigo en Andorra, y en el tiempo que vivió en Barcelona, la chica prácticamente no bebió, la chica nunca fumó, la chica no consumió drogas, la chica estaba como una rosa, con la cara llena de luz, de alegría, estaba contenta, estaba feliz, estaba fantástica, ¿vale? cuando llegamos a Estados Unidos, lo primero que me di cuenta, es que el entorno que ella tenía de amistades, eran precisamente las amistades que había tenido en el pasado, su mejor amiga, pues había sido una drogalista toda su vida, pero ya la tipa se recompuso, las cosas que decirlo, la cuestión es que se casó con un tipo, que había estado 17 años en la cárcel, o sea, esa era la clase de gente, tenía un amigo, que estaba también roto de la cabeza, tenía unas amistades, que eran para cagarse, yo me acuerdo que una vez, estuvimos ahí, en el apartamento de Mark, y aparecieron dos hermanas, una con el pelo negro, otra rubio, dos gordas, y rápido, Liz, la rubia, la gorda, dice, ¿a quién le mamo la verga? venga, se puso de rodillas en medio del salón, venga, venid con las pollas, que las voy a mamar todas, llegó uno, delante de todos nosotros, le ha metido la polla en la boca, yo estaba así alucinando, y mi esposa se reía, ¿sabes? Y la otra gorda, la del pelo negro, me miraba a mí como diciendo, no me metes tu polla en la boca, o sea, alucinante, yo si me hubiera sacado la polla, me la hubieran mamado a los dos, hubiera roto el culo a las dos, etcétera, etcétera, pero hasta para mí me resultó chocante, de que fui a una casa con desconocidos, y ya mamando pollas en medio del salón, esto, lo otro, digo, pero, yo pensaba, ¿qué clase de amigos son estos? ¿qué clase de gente es esta? Y así, luego me presentó un primo suyo, mi esposa, que se llamaba Gio, y el tío llegó, con unas caspas aquí, ¿sabes? Unas caspas de una herida, una caspa redonda aquí, 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 empezamos a hablar, y me dice, no, nunca te compras una pistola del 380, porque eso no hace nada, y digo, ¿cómo lo sabes tú? Dice, no, porque mira, esto es una bala, esto es otra bala, esto es otra bala, y esto es otra bala, he tenido un agujero en la pierna, digo, ¿pero esto cómo es? No, el otro día estuve, estuve trapichando droga, hice una cosa con unos mexicanos, y los mexicanos me empezaron a disparar, me dieron 3 o 4 veces, y yo salí corriendo, jajajaja, y el tiempo con 4 agujeros ahí, y yo flipaba, digo, buenas amistades esas, no, me voy a ver un amigo mío, pero tengo que conducir hasta Houston, está en prisión, lo han metido no sé cuántos años, y voy a verlo, chacho, esas eran las amistades, digo, esto no puede ser, hombre, esto no puede ser, esto no es un entorno bueno, esto no es una cosa buena, esto no es una cosa positiva, yo no digo que sean malas personas o no, pero este entorno que vives es basura, esto es, esto es lo último, esto es pura cloaca, hombre, y era todo, se sumaba, no sé si lo entendéis, todo se sumaba, yo le decía, mira, yo creo que deberíamos de largarnos, no sé si te encanta Texas, pero para Houston, para Austin, lejos de todas esas amistades, lejos de tu familia que es súper tóxica, lejos de esas amistades, o te propongo ir a otro estado, a Oklahoma, a Louisiana, no sé qué, vámonos, empecemos de cero, porque esto, este entorno que tienes aquí, es horrible, y yo no quería, en lo personal, no me interesaba esa gente, no me gustaba, no la veía ni positiva, ni nada, a mí me daba, una palabra española, grima, grima, y es, asco, ¿sabes? o sea, yo no quiero estar con esa gente, y esa era un poco la historia, luego por otro lado, lo que os he contado, la cocina daba asco de la casa, asco, era para vomitar, ¿sabes? y entonces, pues, cuando teníamos oportunidad, que eran, normalmente, todos los días de la semana, nos íbamos a comer fuera, nos íbamos a comer fuera, o sea, depende de los horarios que tenía ella, a veces comíamos a mediodía, a veces por la noche, venga, vamos al bufé, a reventarnos de comida, venga, vamos al restaurante ahí, a reventarnos de comida, vamos allí, y esto era diario, 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 porque no teníamos comida, con el tiempo, compré una nevera grande, la puse nueva, en mi habitación, de ahí ya podíamos tener yogures, y comida, y bebida, y esto y lo otro, y ya, tal, pero por lo normal, lo que gastamos en restaurantes, al mes, era una barbaridad, porque siempre tenemos que ir a comer afuera, agarrar comidas del McDonald's, del Burger King, de esto y lo otro, porque no podíamos ni guardar la comida en la nevera de la casa, porque abrías la puerta y vomitabas, ¿me entiendes? Con eso lo digo todo, entonces, esto era unas comilonas, cada día, cada día, cada día, que mi esposa empezó a dar una barbaridad, pero una barbaridad, o sea, ella era una chica gordita, gordita, estaba bien, ¿sabes? pero gordita, pero es que se convirtió en algo, luego es una chica que igual que no le gusta estudiar, pues, no le gusta hacer ejercicio, es muy sedentaria, no, le gusta los gimnasios, el deporte, o esto, pues esto se está jodido, engordó, que era una barbaridad, ¿sabes? Era una barbaridad, era una barbaridad lo que engordó, y no sé por qué, pues, sexualmente, pues ya, no sé, ya, la cosa se fue a la mierda, porque, básicamente, lo que voy a contar es, muy raro, lo que voy a contar, pero yo soy sincero, aquí, transparente, mira, la chica, cuando cortó un montón, era el clon del padre, o sea, se le puso la misma cara, la misma papada, tenía los mismos brazos, nunca me olvidaré, las mismas piernas, con las mismas rodillas, era el padre, era el padre, y no sé cómo, se me metió una paranoia mental, que estaba viendo el padre ahí, ¿sabes? y, y me daba un mal rollo que te cagas, o sea, cuando la chica estuvo más delgada, pues ella era misma, pero cuando engordó, era el padre, tío, yo, la veía y veía la cara del padre, el cuerpo del padre, todo el padre, digo yo, esto no puede ser, hombre, se me puso horrible, pero ya no es que se me pusiera horrible, es que era el padre, aquello era, es que aquello era, lo más antiderótico, más antisexual, que os puedes echar a la cara, luego, hay otra cosa también, al hecho de que engordó una barbaridad, yo soy una persona muy sensible, o sea, aunque no creáis, me veis bromeando en Twitter, y esto y lo otro, pero yo soy sensible, he sido así toda mi vida, y soy una persona que cuando me hacen daño, no se me pasa el segundo, o sea, no es que sea recoroso, por ejemplo, si tú me metes una bronca, y me gritas, y me lastimas, y esto, me vas a hacer daño, pero cuando acabe la bronca, yo no me compongo bien, voy a estar unas horas, un tiempo, hecho polvo, hasta que ya me ponga normal, entonces, me pasó que, precisamente la chica esta, por todo lo que he estado contando, era una chica que nunca había trabajado en su vida, ni a su esposa, nunca había trabajado, nunca trabajó, porque su padre tenía mucho dinero, nunca estudió, y cuando ya el, por decirlo de alguna manera, el imperio de su padre se hundió, pues viviendo con drogadictos y traficantes, y esto, fue toda su vida, nunca trabajó, de hecho, cuando tuve que hacer el visado, para entrar a los Estados Unidos, yo, la Grincare y todo esto, una de las condiciones que pedían, que es de las más difíciles, es que pedían como, el historial de, laboral, en la seguridad social, no, en la oficina de impuestos, el IAS en Estados Unidos, el historial laboral de 20 años, y ella no tenía historial laboral, entonces el hermano, que os estoy contando, Brian, que había tenido ron con otro, con otra mujer, con su primera mujer, el hombre, me hizo de sponsor, y presentó su historial de 20 años de trabajo, un montón de papeles así, él siempre se le agradece en toda la vida, la única vez que lo vi, le di muchísimo las gracias, o sea, hizo el hombre algo increíble, ¿no?, para ayudarme a entrar, porque, mi propia esposa, no tenía historial de trabajo, entonces, claro, cuando ella se puso a trabajar, jornadas de 10 horas, 11 horas, obesa, te duelen las piernas, te duelen las rodillas, ella, estaba siempre enfadada, de estar siempre alegre, en Andorra, y en Barcelona conmigo, estaba siempre encabronada, encabronada, entonces, me metí unas broncas, tremendas, pero tremendas, tremendas, pero diarias, pero lo más gracioso, es que, me destrozaba, a pura bronca, y luego, eh, luego, cuando acababa la bronca, ¿cómo estás?, bien, tal, venga, vamos a follar, y yo, acababa la bronca, y estaba temblando, lo último que empezaba, era tener sexo, entonces, ahí descubrí, fui descubriendo, porque no fue algo de un día, fue de meses y de años, que, mi esposa estaba mal en la cabeza, ella tenía una enfermedad mental, y os voy a decir, qué enfermedad mental tenía, y, puede que os suene, a risa, y dirás, bueno, este hombre, pues como tal, se lo inventa, para que ella quede mal, no, 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 no es que ella quede mal, ni bien, ni nada, o sea, simplemente estoy diciendo la verdad, eso no es quedar ni bien, ni mal, ni tirarle mierda a nadie, es que ella era bipolar, ella era bipolar, yo no sabía exactamente, porque, la misma, de la misma forma, estoy poniendo un poco de Coca-Cola, en el vaso, de la misma forma, que jamás en mi vida, jamás en mi vida, había, había, vivido con una persona, con el síndrome de diógenes, esos que coleccionan basura, que era la madre de ella, yo jamás en mi vida, creo, había estado con una persona bipolar, en inglés, bipolar, nunca, yo, creo que algo había oído por ahí, que cambian de la alegría, al odio, del amor, pero, como dar a un interruptor, y yo, mi mente no estaba preparado para eso, o sea, me metí unas broncas tremendas, me destrozaba, me quedaba temblando, me ponía a llorar, y después, ella, al minuto, estaba riéndose, gastándome bromas, como que no pasaba nada, y yo, estaba, destrozado mentalmente, y así era cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, ¿por qué? Porque, precisamente, ella tenía una frustración tremenda, porque trabajaba, a ella no le gustaba trabajar, eso es lo que os puedo decir, no le gustaba trabajar, a ella, lo que le pasó, es que cuando estaba en Andorra, y en Barcelona, estaba contenta, porque no trabajaba, yo trabajaba, proveía dinero, todos vivíamos bien, no había ningún problema, ella estaba contenta, en el momento que ella se puso a trabajar, ya todo era un problema, entonces pasaba eso, ella estaba con una frustración tremenda, y la descargaba conmigo, yo lo puedo entender, soy su marido en aquel momento, y bueno, para eso estoy, tírame toda tu mierda, tus problemas y tal, descárgalo conmigo, eso es parte del hombre, de una relación de pareja, ¿no? Descarga tu frustración, y te sentirás mejor, pero hostia, todo tiene un límite, porque es que eran, es que eran camiones de frustraciones diarios, por años, y entonces, pasó eso, o sea, algo terrible, o sea, algo terrible, la gente, habla, por hablar, habla, fantasías, mentiras, invenciones, cosas de estas, porque, pero bueno, en parte tuve yo la culpa de eso, y voy a explicar bien por qué, ¿no? La cuestión es que están que, nosotros, como estaba diciendo, tenemos dos trabajos, ¿vale? ganábamos realmente bien, ¿y qué pasa? Que sí, ganas realmente bien, pero, ¿a dónde va a parar todo ese dinero? Pues como ya veis, 600, 800 dólares al mes, y van a pagar, las facturas de, de, de la casa, ¿no? Donde vivíamos, en la casa de su madre, pero después, ¿cuánto dinero gastamos cada día, en restaurantes? O sea, cada mes, una barbaridad, no menos de, de, de 1500 dólares, yo creo, o sea, era una barbaridad lo que gastábamos en comida cada mes, en restaurantes, perdón, una barbaridad, yo empecé a ganar un montón de peso también, eh, luego, por otra parte, eh, eh, ya no solo eso, sino que, yo empecé a comprar armas, me encantaban las armas, empecé a comprar mis armas, pues bueno, para que, os voy a dar números, ¿no? Por ejemplo, un fusil de asalto, te puede salir, a partir de los 500 dólares, aquí en Estados Unidos, una pistola, te puede salir 200, 300, 400, las máscaras, mil y pico dólares, todo depende de lo que tú quieras, ¿no? La calidad, el tipo, esto, lo otro, customizadas, eh, muy especiales, pero, una pistola puede salir, 350, 400 dólares, y, una escopeta, 200 dólares, un rifle, 250 dólares, con mira telescópica, a partir de ahí, más, tú tienes rifles de mil dólares, si quieres, ¿no? Pero la cuestión, que me compré un arma, y otro arma, y otro arma, y otro arma, armas que se acaban, en vídeos de mi primer canal de YouTube, que las enseñé algunas de ellas, pero la gente, decía, joder, si está gastando una fortuna en armas, no exactamente, primero, porque no eran caras, y segundo, porque armas que enseñaba, después las vendía, porque aquí hay un mercado, de segunda mano, impresionante, entonces, vendías un arma, y la que siguiente te comprabas, te costaba la mitad, entonces, yo no me lo costaba, 500 pavos, me costaba 250, no sé lo que quiero decir, ¿sabes? entonces, yo era bastante bueno, vendiendo y comprando, y, y si sabes vender bien, y comprar bien, pues, puedes comprar, mucha cosa, o sea, sin ser un gran desembolso, ¿no? Entonces, yo, mi, mi vicio, por decirlo de alguna manera, era, estar en YouTube, en aquel tiempo, comprar armas, etc, etc, porque, yo no era de salir por ahí, ni, ni de esto, ni del otro, yo prefería estar en casa, y la gente, pues bueno, podrá decir, no, es que, joder, te gastabas el dinero, esto, lo otro, y tal, igual, y, de igual, eh, por ahí, han ido diciendo, de que yo era un mantenido, que no trabajaba, que, que yo le quitaba el dinero a ella, que, que abusaba de ella, y, con su dinero, yo compraba cosas que yo quería, etc, etc, y eso es totalmente mentira, totalmente mentira, porque, todas las personas que dicen eso, trolls, haters, etc, etc, primero, no vivían en la casa con nosotros, ninguno de ellos, o sea, no pueden saber a ciencia cierta, lo que pasaba ahí, de verdad, y segundo, están en España, en Argentina, en Chile, ¿me entienden lo que quiere decir? todos lo hablan por hablar, no, es que conozco a alguien que conoce nada, son todas mentiras y misiones, eh, la realidad es que, eh, por ejemplo, en el tiempo que estaba, en el primer canal de YouTube, una vez conseguí una entrevista, a un sitio que se llamaba Fantasmatadero, o algo así, y entonces, pues, en la entrevista, por eso digo que contribuyó un poco, a crear esa, esa historia mía, dice, no, yo no trabajo, y, me hacía mucha risa, porque yo trabajaba como un cabrón, no, yo vivo la vida, en mi mansión, mi mustang, mi esto, me, ¿sabes? como vendiendo la historia de que, de que mi esposa era rica, y que yo no hacía nada, y que me dedicaba, pues, a hablar de películas, y en realidad, lo que estaba haciendo, era dos cosas, una es, aumentar la leyenda de un personaje, porque ese personaje era James Wallenstein, ¿no? un tipo de que no trabaja, que, vive la vida, que está de puta madre, son los guantes, habla de cine y tal, eso, bueno, tal vez, en Santa Bárbara, o, o, en, en, en una serie de televisión, pero la vida real, es que yo trabajaba un montón, esa es la vida real, y que contribuía tanto a casa, como, en casa tanto como ella, si también lo digo, ¿sabes? Y, y entonces, por otro lado, pues, esas, esas declaraciones que yo hacía, eran, para mí también muy divertidas, porque eran como, como irónicas, ¿no? Porque decía, yo estoy, yo me reía un montón, digo, mira, estoy diciendo que no trabajo, que vivo la vida, y tal, y esto, y lo otro, cuando esto es lo contrario, y era una forma un poco de, de reírme de mí mismo, de mi situación en Estados Unidos, o sea, yo me reía, decía, puta, pero cómo puedo decir esto, si esto es lo contrario, pero bueno, la gente, no, no se para, eh, la persona del personaje, eh, eh, un personaje dice algo, y ya lo toman como que es literal, etcétera, etcétera, pero bueno, la cuestión está en que, es eso, eh, yo, desde que llegué a Estados Unidos, he trabajado, he trabajado siempre, duro, este país no te regala nada, este país hay que trabajar, si quieres tener algo, y trabajé mucho, eh, puedo decir que había, meses que aportaba, dos mil, tres mil dólares al mes, eh, mi esposa también aportaba, otros dos mil dólares al mes, o sea, había meses que salíamos, por cuatro mil, cinco mil dólares al mes, los dos juntos, eh, como os digo, pues, pagábamos, seiscientos, ochocientos dólares, a veces, novecientos dólares, en la casa de la madre, más mil quinientos, Dios sabe, dos mil dólares en comida, en restaurantes cada mes, y el resto, pues, diréis, bueno, ¿qué pasaba con el resto? Pues el resto es que, yo compraba armas, y yo tenía, ese vicio, comprar unas armas, pero es un vicio, que yo lo veía, que en un momento, pararía, cuando tuviera mi colección de piezas, ya no compraría más, ¿sabes? Pero, y diréis, eh, mi, mi pobre esposa, que, que todo el mundo la pinta como una víctima, pobrecita, y que yo abusé de ella, le quitaba el dinero, y me aprovechaba de ella, ella no tenía vicios, ¿no? Pero, mira, para empezar ella, el vicio de ella era ir a los, a las tiendas de segunda mano, que le llaman aquí ponso, se compraba el anillo de oro, la cadena de oro, otra vez otro anillo de oro, otra vez otro anillo de oro, eso es lo que hacía, y no solamente eso, que cuando yo iba con ella, que yo también me tenía que comprar un anillo, me compraba otro anillo, y me compraba esto, y teníamos un montón de oro, después, dicen, no, una pistola vale 300 dólares, o, o una escopeta vale 200, y un tal, un fusil de asalto y tal, y esto y lo otro, y, mira, ella, ¿sabes qué se compró? Ah, que esto no lo sabe nadie, esto no lo sabe nadie, esto no lo sabe nadie, ni el troll, ni su puta madre, porque todo lo que venden son humo, y ella se compró un bolso, el Louis Vuitton, un bolso, pero no el chiquitito, uno grande así, que costó ese bolso, como 3.800 dólares, compró un bolso, el Louis Vuitton, auténtico, 3.800 dólares, ¿tú sabes cuántas pistolas, rifles y escopetas es eso? Entonces, es lo que quiero decir, o sea, que aquí no hay, en mi opinión, uno abusó del otro, o sea, los dos ganábamos un dinero, los dos lo gastábamos, los dos, o sea, ganábamos un dinero, y muy bien, y lo gastábamos en pagarle las facturas a la madre, lo gastábamos en ir a un montón de restaurantes, que ambos disfrutamos, lo gastábamos en comprar oro y joyería y tal, que ambos disfrutamos, lo gastaba yo en armas, que yo lo disfrutaba, y ella se compraba cosas caras, que también la disfrutaba, entonces la cosa quedó pareja, nadie abusó de nadie, ella cuando se compró el bolso, yo estaba súper contento, para nada estaba yo un cabronado, que no nos podemos permitir el bolso, que por qué te compraste el bolso, me alegraba que tuviera el bolso, porque era una ilusión que ella tenía de mucho tiempo, tener un bolso de Luis Butón, y hasta que lo compramos, entonces, eso es la verdadera imagen del matrimonio, o sea, ganábamos un dinero, y ambos lo gastábamos, respecto a toda esta historia, pues, lo que os digo, ella se metió mucho en su entorno de nuevo, en sus amigos drogadictos, presidiarios, esto, yo no quería ese entorno, y ella me decía, bueno, voy a ir a la casa de tal, ¿te viene? y decía, no, me voy a la casa de tal, ¿te viene? y yo decía, no, y yo, cuando ella iba a la casa de no sé quién, a visitar no sé cuánto, yo lo que hacía era hacer vídeos de YouTube, para el primer canal, eso es lo que hacía, me quedaba ahí, en la habitación, pues, ponía el croma aquí, ponía esto, ponía lo otro, y ahí grababa mis historias, ¿vale? Y entonces, esa era la historia, ni más ni menos, entonces, pues, en cinco años y medio, hubo una degradación de la relación, muy grande, porque, por un lado, ella engordó una barbaridad, y todo lo que había en la cama, era al padre de ella, clonado, eso es lo que veía, eso no me excitaba ni a lo más mínimo, luego, por otro lado, ella, porque trabajaba, todo el día, me metió unas broncas tremendas, pero tremendas, 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 y por otro lado, pues, un poco nos distanciamos, pero repito, es culpa de ella, porque yo quería tener mi vida con ella, mis hijos, y estar tranquilos en un sitio, y estar juntos, todos, pero no, ella, que si su familia, que si sus tías locas, que si sus amigos, y esto y lo otro, y yo no, no quería esa mierda, ¿sabes? Entonces, eso, por ejemplo, cuando yo me hice la ciudadanía, después de estar 5 años en Estados Unidos, fue muy duro, fue muy duro la ciudadanía, porque, o sea, hacer la ciudadanía, para mí fue tremendamente simple y fácil, lo pasé como nada, me acuerdo que, que fui el segundo que agarraron por la mañana, muy temprano por la mañana, no sé si era a las 8 de la mañana, o por ahí, me entrevistó una afroamericana, una mujer de 50 años, he empezado a ver mis informes, mis carpetas con papeles, y esto y lo otro, que ellos tenían, sus archivos, me empezó a hacer varias preguntas en inglés, de toda mi vida, después, me hizo varias preguntas de historia, me hizo, escribe esto en inglés, y dice esto en inglés, y lee esto en inglés, y tal, la cuestión que estuve con ella como, fue unos 25 minutos, y en general, aunque suena esto complicado, para mí fue muy fácil, me dijo, ella de boca, escribe el coche rojo, de Caris Red, ok, escribe la palabra Washington, Washington, esas fueron las preguntas, o sea, lee esto, y ponía, era una frase, muy fácil de leer, entonces ella comprendió, de que yo sabía leer, que sabía escribir, y que, toda la conversación, los 25 minutos, fue toda en inglés, y, cuando acabó todo, me dijo, enhorabuena a usted ciudadano, quiere jurar hoy, y era muy temprano por la mañana, ya deberían de ser las 9, y me dice, hay hora para jurar, a la 1 de la tarde, o algo así, y dice que sí, hombre, entonces, me fui a un lado, esto fue, en el centro de inmigración de Irving, creo, de Arlington, no sé dónde era, me fui a un centro comercial, un área de tiendas que había al lado, había un bufet chino, ahí comí, esto, lo otro, ahí hice tiempo, me aburrí, y llegué, y juré la ceremonia, la cuestión es que, en todo ese tiempo, le voy a llevar mensajes a mi esposa, vente para acá, y esto, y lo otro, y tal, y cual, y ella podía haber ido, y ella no quiso ir, no quiso ir a la ceremonia, y fue muy triste, porque juré la ceremonia, cuando todo acabó, yo miraba a mi alrededor, y estaba solo, y lloré un montón ahí, o sea, de pena, porque estaba yo solo ahí, ni mi esposa había querido ir ahí, a mi ciudadanía, fue algo muy triste, muy triste, como eso, porque el tiempo pasa, me pasaron como, tres o cuatro cosas importantes, muy importantes, que se supone que mi esposa tenía que haber estado ahí al lado, y no estuvo, tal como la ciudadanía, como tres o cuatro, me acordaré siempre, y, pero no me acuerdo cuáles eran exactamente, ya, se me fueron, y fue muy terrible, porque, porque fue muy duro, muy duro, muy duro, ya las broncas eran, eran brutales cada día, pero las broncas, no se hagan ustedes la idea, las broncas eran ellas nada más, ella gritaba, me llamaba mil cosas, hijo de puta, cabrón, me cajo en tu puta madre, y yo era un, soy un tipo que cuando me cae, el chaparrón, la lluvia, me quedo callado, me quedo mirando, me cae todo, yo no soy de, de replicar, yo no soy de, de gritar más, yo no soy de, crear ahí un conflicto tremendo, no, yo, acaba todo, y me quedo callado, ese, ese, ese soy yo, no, eh, incluso con mi esposa ahora, mi actual esposa, yo tengo esa personalidad, no, y entonces, pues era terrible, porque, porque, porque me metía ya unas broncas cada día, tremendas, una de las veces que me metió una bronca, ella agarró una pistola que tenía yo, una veleta, una PX4 del 45, dice, ¿quieres que me mate? ¿quieres que me mate? y se la ponía como en la cabeza, ¿quieres que me mate aquí delante? ¿quieres que me mate? y yo así, flipando, 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 nemes, voy a agarrar el coche y me voy a matar, y no sé qué, unas historias tremendas, una de las veces que me metí una bronca, yo me ponía a llorar, me puse a llorar, me rompía a llorar, como muchas veces, me rompía a llorar con ella, y empecé a llorar así, pero yo lloraba, pero no una lagrimita, no, pero lloraba desconsoladamente, lloraba, 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 en la misma silla, donde grababa los vídeos de YouTube, del primer canal ahí, estaba sentado llorando, 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 y nunca me olvidaré ese día, eso sí que no se me olvida, que mi esposa estaba de pie, aquí, a mi derecha, y ella me miraba sonriendo, y se empezó a reír, a mi pie, y entonces en mi mente, me vino un pensamiento, como un flag, digo, esto es un demonio que me viene a atormentar, esto es un demonio que me está atormentando, y empecé a rezar, empecé a rezar, lo juro por Dios en voz alta, Padre nuestro, ayúdame, por favor, Señor, por favor, ayúdame, rezaba en español, por favor, ayúdame, ayúdame, por Dios, ayúdame, yo llorando, rezando a Dios, llorando, rezando a Dios, y ella, en inglés decía, porque ella, español, no hablaba, decía, ¿qué estás rezando? Rezando que, jajajaja, y se burlaba de por qué yo estaba rezando, se burlaba de por qué yo estaba rezando, el día que él, que se reía como un demonio, ya es el día que dije, de esto tengo que salirme, de esto tengo que salirme, porque, porque, porque esta persona quiere destruirme, quiere destruirme completamente, quiere destruirme completamente, fue algo impresionante, o sea, lo que yo monté ahí en la casa, entre la madre, entre el otro gritando todo el día, entre aquella metiéndome metralla, fueron años muy duros, señoras y señores, no se crean que vivir ahí fue algo fácil, aquello fue, estoy orgulloso de mi capacidad de resistencia, porque aquello fue, aquello fue tremendísimo, tremendísimo, luego, como digo, ella nada más que tiene facilidad, y acuérdense de esta anécdota, tomen nota, y no la olviden para después, tomen nota, por favor, señores y señores, acuérdense bien lo que voy a contar ahora, ella como tenía facilidad, nada más que para juntarse con mierdas de personas, con basura, ¿vale? resulta de que, tenía una compañía de trabajo que era nicaragüense, de Nicaragua, una mujer que tenía dos hijos, un chico y una chica, y que vivía con un hispano, no estaban casados, vivían con él, pero yo por lo que, la historia, era una historia que tenía esa pareja, tal, porque el tipo tenía su propia familia, su esposa y sus hijos allá, y ella lo sabía, y entonces lo que hacía el hombre, era mandar todo el dinero a su familia de allá, pero no ayudaba a la mujer con la que vivía aquí, o sea, fíjense la historia, el hombre, tenía una familia, no sé de qué país era, no me acuerdo, la cuestión es que todo el dinero lo mandaba para allá, y entonces, con la mujer con la que vivía en Nicaragua, que sabía que, que mandaba el dinero para allá, que tenía su familia allá, el otro hombre, a esa no la ayudaba, y ella pagaba, los biles de él, los biles de ella, y los dos hijos de ella, porque los dos niños, eran de ella, otra relación, o otras relaciones, no lo sé, y entonces, tenía una dinámica esa pareja, de que, se emborrachaban todas las noches, pero se emborrachaban, y se pegaban de hostias, se metían las palizas entre ellos, tremendas, y, y total, que una de las veces, la tipa le metió tantas hostias al tipo, que llegó la policía, detuvo a la tía, la metió en prisión, aquí en Dallas, y me acuerdo, que, que tuvimos que ir, Ángel y yo, mi esposa, a los juzgados, y luego tuvimos que ir ahí, a, a un belbón de estos, o sea, una fianza de estas, para sacarla de prisión, y la sacamos, y, y bueno, o sea, ayudamos a esa mujer, pero no solamente eso, mi esposa me decía, pobrecita, ella lo paga todo, ella lo paga todo, pobrecita, el otro manda todo el dinero para allá, ¿por qué no lo ayudamos a ella y a sus hijos? Como digo yo, ganamos, cuatro mil o cinco mil dólares al mes, tanto dinero para, para la casa de PEI, tanto dinero para, para comida, tanto dinero para, para Ponsop, tanto dinero, que se gastaba en un montón de cosas, y también, éramos los sponsors de la mujer esa, le dábamos dinero a ella, y yo, como de buen corazón, sí, hombre, ayúdala, ¿cuánto dinero daba? 100, 200, 300 dólares al mes, o 200, o 100, ella le prestaba dinero, prestaba dinero que jamás devolvió, pero bueno, está bien, le estábamos echando una mano, pero es la cosa más absurda del mundo, porque, no es mi problema, que la tipa, esté con el tipo equivocado, o sea, si tiene un cabrón, que no le ayuda, pero nosotros, que no somos su familia, somos amigos, pero sí le ayudamos a ella, vosotros creéis que eso es normal, a mí para, no es normal, si tú me dices que ella vive sola, con sus dos hijos, y no alcanza, la ayudamos, pero es que tienes un hijo puta al lado, que es un parásito, porque estás con ese parásito, y búscate un hombre, que realmente aporte para tu hogar, o sea, y era algo rocambolesco, total, que, aquello ya, fue infernal, ¿no? fue infernal, fue infernal, fue infernal, fue infernal, en ese momento, trabajé en un, en un sitio, ¿vale? y aquí empieza una parte muy interesante de la historia, y también bastante compleja, que me he tenido que apuntarlo en un papel, para, para no perderme con los números, esta parte es muy interesante que sepáis, porque nadie la sabe tampoco, ni el troll, ni nadie, nadie la sabe, yo trabajaba en un lugar, que el lugar tenía algo increíble, y es que tenía unas condiciones de cobertura social, y de aseguranza tremendamente buenas, o sea, una cobertura sanitaria, esto y lo otro, espectacular, porque en la empresa, donde estaba, mi esposa, sí, ganaba 2000 pavos al mes, pero la cobertura sanitaria, era una basura, las prestaciones que le daban, en este vídeo, por favor, no es el tema de hablar, cuáles prestaciones, cómo funciona Estados Unidos, lo explicaré otro día en otro vídeo, ¿vale? en general, la cuestión es que, ella dijo, quiero hacerme un bypass gástrico, o sea, quiero dejar de ser gorda, quiero hacer una reducción de estómago, o lo que sea, y volverme delgada, y volverme a tener una vida normal, y yo, la apoyé en eso, le dije, bueno, si quieres ir a hacer una cirugía de ese tipo, podemos verlo, entonces, en la empresa, a esa de la que iba yo, cubría de eso, ¿vale? Total, que me metí a trabajar ahí, y ahí, en esa empresa estuve trabajando, unos tres años y medio, para que se hagan una idea, trabajé, un año, como tres años, unos cerca de tres años, estuve trabajando, y fueron los últimos tres años, que estuve con, con mi esposa, y luego, cuando ya terminé con ella, que yo me fui de casa, todavía continué trabajando, como medio año ahí, seis años, ocho meses, por ahí estuvo la cosa, la cuestión está, que trabajando ahí, el sueldo era una miseria, el sueldo era una miseria, pero, pero bueno, es lo que hay, pero a cambio, hay unas prestaciones muy buenas, y ella se va a poder hacer, lo que el doctor recomienda, ¿no? Pero claro, yo no me vi en necesidad, de tener otro trabajo, o estar plurie empleado, porque ella ganaba, su dinero, y nos alcanzaba para todo, ¿no? Entonces, pues, ahí estuve trabajando, ganando muy poco, ganaba unos, unos siete dólares la hora, y encima, nunca daban las cuarenta horas semanales, siempre, treinta y dos, treinta y cinco, treinta y siete, siempre era una empresa, intentaba ahorrar lo más posible, entonces, pues yo venía a sacar a la semana, unos, doscientos cincuenta dólares semanales, que vendrían a ser al mes, como, unos mil dólares al mes, novecientos ochenta mil dólares al mes, sacaba ahí, ¿vale? Pero luego le quitaban los impuestos, y esto y lo otro, ¿vale? Y eso se quedaba, pues, pues, en unos ochocientos, ochocientos veinte, algo así, ¿sabes? La cuestión está en que, eh, ahí estaba trabajando, y aplicamos para, eh, pagar yo mi seguro médico, porque hay varias categorías, no sé qué, bronce, plata y oro, yo tenía el oro, el mejor de todo, el que cubría todo, ¿no? El que es el más caro también, pero no solamente estaba yo, tenía incluido a mi esposa, o sea, pagaba doble seguro médico, entonces, eh, ese seguro médico costaba al mes, al mes, cuatrocientos pavos, ¿ustedes se imaginan un seguro médico cuatrocientos pavos al mes? Pues mira, pues si, si ganaba mil, le quitaban los impuestos, y luego le quitas cuatrocientos pavos al mes, en, porque te quitaban, cobraba cada dos semanas, me quitaban, doscientos dólares en un cheque, doscientos cuarenta dólares en el siguiente depósito, en el siguiente nómina, entonces, pues claro, te quitaban doscientos y doscientos, cuatrocientos pavos al mes, ¿qué me quedaba? cuatrocientos cincuenta, quinientos pavos limpios, una cosa así, eh, pero como os digo, como ya trabajaba, pues, ya damos bien la cosa, entonces, eh, aplicamos para, para ella, a ver, la vio una especialista de estos de obesidad, no sé cómo se llama eso, bariátricos, un centro bariátrico y tal, y de las opciones que había, le recomendaron un, un bypass gástrico, básicamente, la operan, le cortan parte del estómago, lo cocen, lo dejan más chiquitito el estómago, pero luego agarran, no sé si era un trozo de intestino, y lo enchufan de la parte de arriba del estómago, y lo enchufan después del estómago, para que la comida, parte de la comida cuando baja el estómago, una parte de la comida se vaya por el intestino, directamente al instintino, sin pasar por el estómago, por la digestión en el estómago, entonces esa comida, eh, no se asimila, simplemente se expulsa, ¿vale? El cuerpo no, no la asimila, las calorías, o los nutrientes, las proteínas, o lo que sea, entonces con eso haces que parte de la comida vaya al estómago, y encima no vaya mucha, porque el estómago es pequeño, pero parte de la comida va por el, por esta ruta que la han hecho, tal, es un bypass gástrico, total que dijeron eso, aplicamos, tuvimos que, quisiera un psiquiatra, como estaba ella, preparada para la operación, psicológicamente, esto, lo otro, y total que, lo denegaron. Hola queridos amigos y amigas, fans, seguidores, seguidoras, iguales teníanos, tengo un nuevo canal de vídeos, en la plataforma Twitch, todo el contenido que hacía en YouTube, lo haré a partir de ahora, en Twitch, críticas de películas y estrenos, super especiales de cine, gameplays de videojuegos, reacciones a trailers de estrenos, y de nuevas series, y muchas otras sorpresas, lo mejor, es que Twitch, es 100% gratuito, debajo de este vídeo, en la caja de descripción del vídeo, está el enlace a mi canal de Twitch, haz clic ahí, y en mi canal de Twitch, hay un icono púrpura, con un corazón dentro, haz clic en el icono, y me seguirás, seguirme en Twitch, es básicamente, recibir las notificaciones, de que estoy en un directo, o que hay nuevos vídeos míos disponibles, para ver en mi canal de Twitch, y como ya os he dicho, es completamente gratuito, podrás ver mis vídeos en exclusiva en Twitch, semanas antes, de que los pongas en mi canal de YouTube, también está la opción en Twitch, de suscribirte a mi canal, hay tres modalidades, y es muy sencillo de hacer, en Twitch tienes información, de todas ellas, recuerda que si tienes una suscripción, en Amazon Prime, o en Prime Gaming, puedes suscribirte completamente gratis, a mi canal de Twitch, me ayudarás muchísimo, y no te costará nada, con ese apoyo, podré mejorar la calidad del canal, comprar mejor equipo, y sobre todo, dedicarle más tiempo, y hacer más contenido para vosotros, además, los suscriptores, tendrán beneficios exclusivos, podrán jugar a videojuegos, conmigo, no tener publicidad, en mis directos, tener emoticones exclusivos, creados por mí, para usar en el chat, y lo más importante, demostrarás, que eres un orgulloso, gualesteliano, o gualesteliana, ayudando directamente, a mi canal, otra manera, de ayudarme, y apoyarme, es mediante Brave, Brave, es un navegador, que se puede descargar, completamente gratis, para teléfonos, móviles, y computadoras, las ventajas de Brave, respecto a otros navegadores, son tres, una, Brave, es cinco veces más rápido, que Chrome, Firefox, Safari, o Edge, la segunda ventaja, es que al navegar por internet, oculta tu IP geográfica, como si utilizaras un programa VPN, y la tercera, y más importante ventaja, es que tú decides, cuántos anuncios quieres ver, y te recompensa por ello, con tokens gratuitos, tokens, que en Brave se llaman, BAT, y que equivalen a los BIT de Twitch, viendo anuncios en Brave, y acumulando los tokens, los BATs, en tu cuenta, puedes ayudarme muchísimo, donándome, no tendrá costo ninguno para ti, así que ya sabes, sigue gratuitamente, mi canal de Twitch, para que no te pierdas, mis nuevos vídeos, y los veas antes que en YouTube, o apóyame suscribiéndote, y disfrutando de numerosos beneficios, en mi canal, muchas gracias, y nos vemos en Twitch, entonces cuando lo denegaron, estuvimos mirando, bueno, porque exactamente lo denegaron, y nos explicaron, por esto, por esto, por esto, bueno, lo volvimos a hacer otra vez, es por eso que estuve en esa empresa, tres años y medio, porque el proceso de, de visitas, y aplicar, y esto, se demoraba un montón de meses, seis, ocho, nueve meses, una locura, cuando la primera vez no salió, el proceso, lo volvimos a hacer otra vez todo, y también, cuando todo acabó, fue denegado, por segunda vez, y después, pues nada, pues, pues si lo han denegado, nos explicaron por qué, por qué, por qué, por qué, lo volvimos a hacer por tercera vez, y a la tercera salió la vencida, le, le autorizaron el, el bypass, etcétera, etcétera, entonces, pues nada, lo operaron aquí en Dallas, y, y, ahí estaba yo cada día, en el hospital, viéndola, acompañándola, y cuando llegaba por la puerta del hospital, todo lo que hacía era gritarme, insultarme, humillarme, me sentaba en un rincón de la habitación, todos eran gritos, insultos, humillaciones, cagándose a la puta, el primer par de días no, porque estaba, totalmente anestesiada, tontada, pero después de dos días, que se le quitó la anestesia, Dios mío, y me metió unas, unas, unas metralladas ahí, y era horrible, era horrible, era horrible, era horrible, pero yo pensaba para mis adentros, pensaba para mis adentros, está dolorida, está hecha polvo, está, joder, la han cortado parte del estómago, pues, es comprensible de que la cargue conmigo, y eran gritos, gritos, y gritos, cuando la sacaron del hospital, ya fue para casa, todo eran gritos, y gritos, y gritos, y gritos, y gritos, insultos, y amenazas, era ya insoportable, y, y, y fue muy terrible, porque dos, no sé si fueron como unas semanas, dos semanas después de la operación, o sea, yo llegaba del coche de trabajar, llegaba, y aparcaba delante de la casa, y este era yo, señores, empezaba a temblar en el coche, sudaba, lloraba, porque no quería entrar en la casa, no quería entrar en la casa, tenía un pan en contra de la casa, me tenía que estar como una hora, una hora y pico, una hora y pico, calmándome, hasta que entraba, tenía que estar más de una hora, delante de aparcado de la casa, para calmarme, y cuando entraba a la casa, pero presa del terror, entraba a la habitación, y empezaban los gritos, los insultos, yo no paraba de llorar, y así era, señores, cada día, cada día, cada día, cada día, aquello ya, no quería entrar en esa casa, no quería ver a esa persona, nunca más, luego me pasó algo tremendo, que nadie sabe tampoco, ni el troll, ni su puta madre, me pasó algo tremendo, que es que, yo iba al baño, hacia mis necesidades, y cuando iba, a hacer caca, cagaba, cagaba, todo lleno de sangre, pero cuando digo, lleno de sangre, yo digo, imagínense el agua del váter, hay tres gotas, no, no, todo lleno de sangre, literalmente, las paredes de la cisterna, todo lleno de sangre, parece que habían desbollado ahí una gallina, y yo era, eso era diario, y era diario, 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 unos chorreos de sangre, unos chorreos, pero no una vez al día, cada vez que, yo, me acojoné, y, miré internet, y esto, y lo otro, y que, podía tener cáncer de colon, aquello fue un momento terrible de mi vida, porque, no soy un hipocondriaco, pero, joder, no era normal eso, y, y eran unas cantidades de sangre, escalofriantes, y entonces, eh, me fui a ver a un doctor, me fui a ver a un doctor, eh, no sé qué doctor era, y que me van a hacer una colonoscopia, tenía que quedarme un día sin comer, había que beber esto para limpiarte por dentro, no sé qué historia, y en eso estaba, en que tenía hora para la colonoscopia, tenía hora, y todo, en eso estaba, ¿vale? Y, y entonces, pues un día, llegué a mi, a mi casa, fue un día como otro día, estuve ahí delante, eh, temblando, y llorando, como cada día, ya, ella ya se había operado, hacía más de dos semanas, estaba ahí por la tarde, ahí temblando, llorando, pero unos ataques de temblores y de lágrimas, como no puedes creer, ya estaba ya, pero eso era un infierno en vida, eso no era vida, eso era un infierno en vida, que, que agarré, salí del coche, me metí en casa, ¿vale? Ella me empezó a gritar, y a insultar, yo lloraba, temblaba, lloraba, temblaba, 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 y en un momento de lucidez que tuve yo, dije yo, esto, no es normal, esto, no es normal, más vale estar muerto, que estar viviendo esto, esto es un infierno en vida, esto que estoy experimentando, no es normal, una persona normal, tiene que llegar normal a su casa, tiene que estar tranquilo en su casa, tiene que vivir, esto es un infierno en vida, y según me gritaba, me gritaba, me di la vuelta, salí de casa, salí del coche, y me largué, así, literalmente así, me largué, había, Duck Creek, es una zona de árboles, que la gente va a tener ahí, aparqué el coche en un parking, ahí me quedé a dormir por la noche, después fui a trabajar, después no sé qué, ahí volví a dormir la segunda noche, y después volví a dormir la tercera noche, ahí, dormí me parece que fueron tres noches ahí, que no pasé por casa en tres noches, total que a la tercera noche que paso por casa, o sea, a la tercera noche que duermo en el parking ahí de Duck Creek, a la tercera noche regreso a casa, pero con la idea de decirle a mi esposa, que esto se acabó, que lo siento mucho, pero esto se acabó, vamos a divorciarnos, o lo que sea, la cuestión está que cuando yo llegué a la casa, estaba la madre, y me dice, la madre, ¿cómo estás? y tal, bien, y digo, ¿está ella? y dice, no, no, no está, no está, no está, oh, ok, 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 entonces entró a nuestra habitación, y lo que me encuentro es que la cámara para hacer vídeos de YouTube, que era Sanjo, me acuerdo yo, había desaparecido, la computadora que yo tenía para hacer vídeos de YouTube, un PC de mesa, de desktop, de torre, había desaparecido, no estaba ni el monitor ahí, lo único que había era los cables ahí tirados, se había llevado la computadora, se había llevado el monitor, se había llevado la cámara, y, no te lo pierdas, que en el armario tenía yo todas las armas, todas las armas, habían desaparecido todas las armas, un fusil de asalto, dos rifles, dos revólvers, y varias pistolas, todo había desaparecido, entonces, yo estaba atónito, yo era increíble, porque siempre cargaba yo una pistola, esa no me la puedo quitar, evidentemente, porque la llevaba encima mío, y no sé por qué tenía otra pistola más en el coche, que como que la tenía olvidada, que se me había quedado debajo del asiento, tengo una caja de seguridad, con un cable de acero, y tal, ahí tenía otra, yo tenía dos pistolas, ¿vale? una era una Walter, ¿cómo se llama? PX, me parece que era, y la otra era una, una CC, 75 PO1, la cuestión es que tenía dos pistolas en el coche, y chacho, llego a casa, y me veo que me desapareció el resto de las armas, un montón de ellas, me desapareció la computadora, me desapareció esto y otro, pero es que lo más gracioso, es que todas las joyas que teníamos, todo el oro, todo esto, todo lo que había ahí, también había desaparecido, y entonces, Peggy estaba ahí, conmigo, y yo le decía, ¿has visto lo que ha hecho tu hija? Se ha llevado mi computadora, se ha llevado la cámara, se ha llevado todas las joyas, se ha llevado todas las armas, ¿cómo es esto? Y ella, lo único que decía, decía, puta, se encogía de hombro, entonces yo tenía, anillos de oro, tenía mi cadenote de oro, conmigo, y yo así, delante de ella, mira, este es mi anillo, este es mi otro anillo, este es mi cadena, ya que ella me lo ha querido quitar todo, mira, que me lo quite todo de verdad, ahí lo tienes tú, y encima, dile a ella que también se lleve esto, así lo hice delante de la madre, la madre se quedó, no dijo, no, quédatelo, no, no, así lo hice delante de la madre, le dices a ella que también se quede esto, ¿vale? Y cogí y me fui de la casa, así, porque yo soy así, le dije, mira, ya que me lo quiero quitar todo, que me lo quite todo de verdad, ahí mira, me quité las joyas que tenía, todas las que tenía, y ahí las eché, ¿vale? Y... ahí las eché, y... y me fui. Entonces, pues, eso fue toda la historia. A partir de ahí, jugaron varias cosas en mi contra, ¿no? La primera cosa que jugó en mi contra es, como os digo, un poco desconocer el tema. A pesar de que llevaba cinco años y medio, viviendo en Estados Unidos, había cosas un poco que desconocía, por ejemplo, hay una ley en Dallas, es increíble, yo no sé en otras ciudades, porque cada ciudad, cada estado, tiene su propia reglamentación, y leyes, y historia jurídica, pero está prohibido dormir en coches en Dallas, está prohibido dormir en coche. Entonces, yo me iba a un edificio, y me quedaba dormido en el coche, me metía en un parking por atrás, que no había ni Dios, que no le molestaba a nadie, me ponía ahí simplemente a dormir. Yo me organicé de la siguiente forma, yo me levantaba por la mañana en el coche, me iba a trabajar, me estaba todo el día trabajando, volvía del trabajo, estaba apuntado en un 24-hour fitness, que es un gimnasio de 24 horas inmenso, ahí iba a hacer un poco de gimnasia, pero sobre todo me duchaba, sobre todo me duchaba, cada día ahí, y luego lo que hacía era meterme en los Starbucks, me metía en un Starbucks toda la tarde, en un Starbucks, ahora explicaré todo bien toda esa historia, para que entendáis bien, me metí ahí en un Starbucks toda la tarde, y cuando ya llegaban las 11 de la noche y tal, y ya cerraban, ya me volvía a buscar un sitio para dormir, esa era la rutina diaria, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, agarré un abogado, para que me tramitara el divorcio, yo ya decidí, para mí no creáis que fue una decisión fácil, o divertida, o sea, yo era de la idea de que casarse era para toda la vida, y que en todas las parejas, y en las relaciones hay problemas, y hay momentos buenos y malos, y altibajos, pero bueno, hablando todo se arregla, y comprendiéndose, pero para mí es un fracaso tremendo, haberme divorciado de mi exesposa, aunque ahora tenga una mucho mejor, que la quiero con locura, pero para mí, uno de los grandes fracasos de mi vida, fue haberme divorciado de la primera, o sea, es algo del, es una espina que tengo clavada, o sea, sí, no piensas en ello, ya está superado, ya está pasado, pero créanme, la sensación de fracaso, de todo lo que pasó, con una relación, es tremendo, es tremendo, o sea, yo, sí, no sé, tremendo, después seguiré un poco hablando de todo esto, para que lo entendáis todo más, ampliamente, la cuestión está en que, de, ahí estaba viviendo yo en el coche, y, un par de veces, o tres veces, la policía me agarró, porque la policía patrulla por todos lados, ven un coche ahí, se acercan, ven que hay alguien durmiendo, y aparecen con las linternas, estás durmiendo, veías luces, te despertabas así, ¡police, police, que era otra teca, que era otra teca! O sea, puta, me esposaban, checaban el coche entero, porque si había drogas, encontraba las pistolas, porque las pistolas las tenía, pero veían que tenía licencia de armas, o sea, por tanto era legal tener las pistolas ahí, y cuando veían toda mi ropa, porque agarré algo de ropa, porque cuando me fui de la casa de Peggy, lo único que ella no agarró a llevarse, eran dos carpetas que yo tenía en un cajón con calcetines, ¿vale?, en una cómoda, habían calcetines y calzoncillos en varios cajones, y había dos carpetas, eso es lo único que no agarró ella agarró, y tenía esas dos carpetas con papeles en mi coche, ¿vale?, total que la policía llegó, y registraban todo, y les explicaba, ¿no?, porque me he ido de casa, me estoy divorciando y tal, y entonces me decían, vale, váyase, me quitaban las esposas, me decían, váyase, pero que no lo veamos por aquí nunca más, y me tenían que buscar otro sitio, y otro sitio, yo lo pasé mal, una de las veces que me detuvo la policía, que era lo que digo, te asustan porque estás durmiendo, no sabes ni lo que pasa, te esposan, chequean todo el coche por media hora, y ven que no hay nada, te empiezan a hacer preguntas, le respondes todo, te quitan las esposas, y te dicen, vete, pero muy desagradable, y entonces, una de las veces lloré mucho al volante del coche, lloré mucho, era horrible esa situación, y en esa situación estuve como cerca de seis meses, viviendo así, en esas condiciones, viviendo en el coche, después resulta de que, hay unos sitios, que es como, por decir Caritas, en España, que es como una asistencia social, y para los pobres, pues hay algo parecido, que se llama Salvation Army, en los Estados Unidos, entonces yo me fui, al centro de Salvation Army, que está delante, de los hospitales, del área de Parlan, ahí hay un sitio grande, rellené los papeles, porque te tienes como que escribir, rellené los papeles, y me dijeron, bueno, esto es como rollo militar, o sea, tienes que presentarte a tal hora, y si te presentas un minuto más tarde, no puedes entrar aquí, y a tal hora, por la mañana, te tienes que ir, o sea, nada más que te dejan dormir, ¿vale? Y, y total, que, que ahí estoy, y dice, bueno, vamos a dormir ahí, y tal, por lo menos hay un techo, y este, y lo otro, y dejaba mi coche aparcado afuera, ¿vale? Y, la historia está en que, de pronto me encuentro, de que, ahí habíamos, pero no te exagero, como 150 personas, todos con mochilas, muchas mochilas, y dije yo, puta, que hay un montón de gente, pero cada personaje, que para darle de comer aparte, o sea, que yo era, un carrusel, un desfile, un desfile de, de personajes de películas de terror, o sea, y entonces, nos llevan a, a un, a una especie de cuarto, por decirlo de alguna manera, un salón, pequeñito, pequeñito, puedo decir que, te podría que tuviera, unos 10, 12 metros, por 10, 12 metros, un salón de 100, 120 metros cuadrados, no más, que en el que no había nada, ni una silla, ni un mueble, nada, era todo paredes, y suelo, y ahí íbamos a dormir, las 150 personas, todos ahí, entonces yo, dije, bueno, ¿y esto cómo va? En una pared, habían apoyado unos cuantos colchones, pero nada, dos docenas de colchones, habían ahí, la gente, pero ni sábanas, ni nada, ni sábanas, ni almohadas, ni nada, simplemente unos colchones, habían ahí, la gente iba a agarrar algunos colchones, los que alcanzaban, y el resto dormía en el suelo, pero, yo cuando vi tanta gente, y vi que el tamaño tan pequeño del lugar, yo me di cuenta, de que prácticamente, esto era como una prisión tailandesa, o marroquí, porque yo he conocido, yo he escuchado, he visto vídeos, de prisión tailandesa, y después, yo conocí a una persona, que estuvo en una prisión, en Marruecos, y me contó la historia, que en la prisión, en Marruecos, que no había ni colchones, ni nada, que era un cuarto grande, y habían ahí cientos de personas, y estaban todos así, pegados, uno al lado del otro así, uno aquí, el otro aquí, el otro aquí, el otro aquí, sin espacio, ni para caminar así, iban llegando todo el suelo, así la gente, hombro con hombro, así todo el suelo, pues eso era lo mismo, digo yo, bueno, esta cantidad de gente, que hay aquí, voy a tener que estar durmiendo, en el suelo, voy a tener que, poner algo en la cabeza, voy a tener que estar durmiendo así, con alguien al lado, aquí, aquí, otros mis pies, y otros arriba, y todos aquí durmiendo juntos, lo menudo de historia, pero la historia no fue esa, la historia fue cuando, empezamos a armar la historia, de quién va a agarrar el sitio, y esto, y empezó uno, que se iba a matar, el otro estaba borracho, el otro tal, uno empujó al otro, casi se pegaron de hostias, dije, bueno, esto es tanto locos, o sea, esto es horrible, o sea, esto, te pueden aquí matar, te pueden violar, te pueden, yo que sé, lo que sea, horrible, y cogí, y no dormí nunca ahí, cuando vi el panorama, me largué, voy de vuelta al coche, digo, yo no voy a dormir, en estas condiciones así, en Salvation Army, vamos, ni aunque no tuviera coche, yo prefería dormir en un jardín, escondido debajo de unos matos, ¿sabes? De unos arbustos, horrible, Salvation Army, en el ambiente ahí, horrible, os puedo decir que horrible, pues esto fue así, hasta que, hablando con compañeros de trabajo, ¿vale? donde trabajaba, que tenía el seguro médico, tan bueno, había un compañero, que era de, ¿de dónde era? era de, creo que era de Honduras, que se llamaba Eufemio, le dije, le conté, y me dice, bueno, vente que tengo yo una iglesia, y te quedas ahí en el parking de la iglesia, te puedes quedar cada noche ahí en el parking de la iglesia, y gracias a Dios, pues, el hombre me echó una mano, y me quedaba ahí en el parking de la iglesia, ¿vale? Y ya no tenía problemas, de que si la policía me decía, aparte, él tenía como una furgoneta grande, que metía sus feligreses, y van, yo qué sé, el domingo por ahí al lago, o esto, lo otro, y entonces, tenía una pared y la furgoneta, y yo metía mi coche en medio, lo hacía ahí a propósito, para que la furgoneta, la gente no viera mi coche, y que yo estaba durmiendo dentro, ¿no? O sea, en eso, la verdad que el hombre me ayudó mucho, ¿vale? Y, y esa fue toda la historia, o sea, esa fue toda la historia. El tema es, es que hay que empezar a explicarlo por varias partes, ¿no? Para que, este vídeo es totalmente improvisado, para que lo comprendáis un poco la historia. Es complicada de explicar, o sea, es complicada, y no es complicada. Yo, estuve tres años trabajando, aproximadamente, en esa empresa, para que mi exesposa pudiera optar a una, a una reducción de peso, que consistió en un bypass gástrico, ¿no? Ahí estuve ahí, un tiempo, ¿no? Y, tres años hasta que al final lo conseguimos, y como os digo, como unas dos semanas después de la intervención, decidí marcharme de casa, yo ya no aguantaba más. Que ella ya estaba en casa, que yo dije, yo esto, este infierno en vida, yo no lo aguanto más. Y me marché. Pese que, que diga gente que, que es mentira, que me echaron de casa, no, yo me largué, porque, esto, no lo aguanta nadie. Cuando yo me largué, os digo que, me encontré con la situación de que, no había, nada en mi casa, salvo aquellas dos carpetas con papeles míos, personales, y, y había volado todo, ¿no? Y dije yo, pero fijaros tú que mi idea no era, llevarme todo el oro o esto, yo, no era eso, ¿sabes? Pero, la cuestión es que todo había volado. Y, entonces, pues, al día siguiente, bueno, fui al banco, porque dije, bueno, teníamos una cuenta, en el banco, una cuenta común, ¿vale? en la que los dos ponemos dinero, y luego teníamos una cuenta de ahorro, y dije, bueno, pues, lo que voy a hacer es abrir una cuenta bancaria, eh, para mí, en la que ella no, no meta la nariz, o sea, mi propia cuenta bancaria, eso es lógico, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. La cuestión es que fui al banco, y me dijeron, que se había cerrado la cuenta, y yo me quedé flipando, porque, dije, pero bueno, ¿cómo es posible que hayan cerrado la cuenta? Si estamos dos personas, y hace falta la autorización mía. Nunca me explicaron eso, ni tampoco batallé mucho, cómo ella lo consiguió, o por qué pasó. Y aunque alguien me diga que eso no puede ser, que eso es mentira, así me sucedió. Yo no sé cómo hizo ella, que la cuenta la canceló. Yo me quedé flipando, porque dije, pero bueno, si yo también estoy en la cuenta, me tienen que pedir permiso, me tienen que llamar, me tienen que preguntar, yo tengo que firmar. La cuenta se había cancelado. Hablaba con una mujer en el banco, me acuerdo, y todo lo que hacía ella, era encogerse de hombro, y no me decía una explicación, eh, cómo lo hizo, o por qué, o sea, no me daban la explicación. La cuestión está que me fui del banco, y tal, pero es que lo más gracioso, es que ella, se llevó hasta el último centavo, que había en la cuenta. Me dejó exactamente, no con un dólar, sino con cero céntimos. Eh, yo mi idea, así lo digo también sinceramente, no era, llevármelo todo, ni mucho menos, sino llevarme la mitad del dinero, pero es que ni la mitad, no me dejó, me dejó sin un centavo. Y lo más gracioso, que esto cuando pasó, coincidió que acababa de cobrar. O sea, algo, rocambolesco. Si yo cobraba, por ejemplo, los jueves o los viernes, no sé qué día cobraba, cuando me fui de casa, tuvo que ser un lunes o un martes, tres días, volví a la casa, se lo había llevado todo, y cuando llegó el día de cobro, el jueves o el viernes, fui al banco y tampoco había nada. Entonces me vi, que claro, como cobraba cada dos semanas, me vi que iba hasta dos semanas, sin un centavo, pero literalmente, sin un centavo, en dos semanas, que como. Y ya no es eso. Gastó un tanque de gasolina, cada semana, en el coche, que tenía un Volkswagen Jetta, en aquel momento. Chacho, ¿cómo? 30 dólares y 30 dólares, si no tengo ni un centavo. Aquello fue increíble. Por un lado, yo no quise acercarme a la familia de ella para nada, pero para nada, para nada, para nada. No quería saber nada de Peggy, no quería saber nada de nadie que me ayudara lo más mínimo. No sé si me hubieran ayudado o no, pero me importa un carajo. O sea, no quería acercarme a esa gente, que me había hecho mi vida imposible tanto tiempo. Y luego, por otro lado, las amistades de ella, que se supone que eran medio amigos comunes, tampoco se interesaron por mí. Pero como os digo, tampoco tenía contacto con ellos, porque no quería ni verlos. O sea, también lo entiendo. O sea, total que me vi en Estados Unidos, sin familia, sin amigos, y sin nadie que me echara la mano. En el trabajo, tenía varios amigos, ¿vale? Tenía varios amigos y que, por ejemplo, tenía un amigo cubano, Michael, que se llamaba así Michael, que se, tú eres mi hermano, tú eres mi hermano, mi hermano, lo que haga falta, mi hermano. Me quedé en la puta calle, el hermano desapareció. Y así el otro, y el otro, y el otro, el otro. Todo el mundo sabía mi situación, en el trabajo, y nadie dijo, vente a mi casa, o te ayudo, o quedan en el aparcamiento de mi casa, o te busco, tengo un trastero, un garaje, puedes dormir ahí, nadie movió un dedo por mí. Todos muy amigos tuyos, todos muy amigos tuyos, pero cuando te caes en la mierda, nadie me echó una mano para nada. Esa fue la puta verdad. Entonces, aquello, pues, nadie en el trabajo me podía ayudar. Bueno, no es que no pudieran, es que no quisieron ayudarme, todo el mundo se hizo el loco, y se desentendió. No tenía familia, no tenía amigos, tenía dos semanas por delante, sin un centavo. Vale, esto es para que lo sepáis, que no lo sabía nadie. Entonces tuve que llamar a mis padres, y a mi padre, pues, le dije, mira papá, porque ya lo tenía informado, de cuando me fui de casa, que en el banco me quitaron el dinero, o sea, todo lo que me iba pasando, estaba diariamente en contacto con mi padre, con mi madre. Y le dije, mira, pues, así estoy. Y dijo mi padre, no te preocupes, es que te mando dinero por Western Union. y me mandó un dinero, no sé si fueron 300 o 400 euros, me mandó por Western Union, y con eso pude sobrevivir las dos semanas. y a partir de ahí, voy a explicar algo, ¿vale? que es, a ver, es que, es que, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo explicarlo? Vale, yo, mi opinión, yo no es que me quiero meter medallitas, que soy el mártir, la víctima de todo esto, pero creo que hay cosas que sí que son, a mí, son reales, ¿no? Que es que no soy una mala persona, y que, y que, a veces hago cosas, buenas por la gente, ¿me entiendes? Buenas digo en el sentido de que, que me jodo a mí mismo, me sacrifico a unos puntos, que, que la gente puede pensar que soy gilipollas, tontos, retrasados, o que no tiene sentido, o hay personas que jamás hubieran hecho eso. La cuestión está, en que, yo estaba ganando muy poco, muy poco, en el trabajo que yo tenía, como yo lo estaba diciendo. Entonces, eh, la cuestión está, en varios puntos, ¿vale? Uff, hablar de todo esto, tío. Pero bueno, me quito un peso de encima, y todos lo sabéis. La cuestión estaba en que, aquí hay, dos opciones, ¿vale? Opción A, es buscarme un trabajo, que ganara más dinero. Pero, eh, decidí no buscarlo. Ahora explicaré por qué, eso es muy importante. Decidí no buscarlo, por un tiempo. Y la opción B, es tener otro trabajo. Según terminaba un trabajo, meterme en el otro, a tiempo parcial o completo. Pero, ¿sabéis lo que pasa? Que mi mente estaba, tan traumatizada, tan saturada, tan tal, que no era por vacancia, era que yo no, 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 no. Ahí te dice, cuando tienes problemas, ocupa tu mente, y no pensarás. Pero, ¿sabéis lo que pasa? Salía del trabajo, y hacía todos esos vídeos que visteis en el coche, sudando a chorros, a mares, o grabando en el parque, y estaba todas las tardes metido en los Starbucks, ahora explicaré todo eso. Y, y eso era, para mí como un bálsamo de aceite, o sea, trabajaba, en un sitio que no me gustaba, y que ganaba muy poco, pero el estar en YouTube, el estar con vosotros en YouTube, y, y hacer los vídeos y tal, para mí era curativo, o sea, era curativo, era un relajamiento, era una felicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, esa es la cuestión por la que no encontré, por la que no tuve dos trabajos. La razón por la que no busqué, al principio, otro trabajo que ganara más, porque, os digo, estaba en ese porque ganaba poco, pero tenía una gran cobertura médica, para que ella se hiciera la cirugía, es que yo pensaba, vale, analizar esta lógica mía, yo pensaba, bueno, si yo me voy ahora, de este trabajo, a un trabajo que gane más, ella se queda sin cobertura sanitaria, automáticamente, ¿qué pasa si se le infecta la operación? ¿qué pasa si recae? ¿qué pasa? Porque una operación tan importante, necesita varios meses para, para que se cure esa cosa, bien, aparte, no solamente eso, que la cobertura médica, no solamente incluya la operación, sino incluya también medicamentos, o sea, unos medicamentos que normalmente costarían un montón de dinero, pues le salían ahí a un precio de risa, medicación que se tiene que tomar para, el bypass gástrico, para curarse, lo que sea, ¿no? entonces dije, ya, no es por el hecho de que ella recaiga, y tenga cobertura médica, sino para que pueda tomar esa medicación, para curarse bien, unos meses, y yo dije, mira, ¿sabes qué? voy a estar al menos dos, tres meses, cuatro meses, o cinco meses, aguantando en ese trabajo de mierda, pese, para que ella tenga su cobertura sanitaria, para que ella tenga sus medicinas, así yo pensé, porque yo nunca me perdonaría, que yo me fuera, ella requiere y se muriera, o lo pasara muy mal, no me lo perdonaría, yo soy así, digo, no puedo hacer eso a un ser humano, ya, aunque haya acabado con ella, aunque ya hayamos terminado, yo no le puedo hacer eso a ella, ni a ella, ni a nadie, o sea, fue una cosa como de ética, de moral, dije, yo no puedo hacer eso, no puedo hacer eso, entonces, pues dije, pues bueno, aquí hay que contar unos meses todavía en este sitio, para que ella se termine de curar bien, y a partir de ahí, me largo, ¿vale? Entonces, daros cuenta de este tema, ¿no? Vamos a suponer que trabaja unas 35 horas diarias, semanales, perdón, a 7 dólares, hacen 245 dólares, a la semana, ahí cobras, cobraban esa empresa cada dos semanas, pero voy a extrapolarlo a un mes completo, ¿vale? Vienen a hacer como unos 980 dólares al mes, ¿vale? A partir de ahí le quitas los impuestos, y a partir de ahí le quitas el seguro médico, que como decía, son unos 400 dólares, y después, o sea, voy quitando los impuestos, los 400 dólares mensuales, de seguro médico que ya conté, 200 en un cheque, 200 en otro, después quítale 4 llenos de gasolina, uno por semana, a 30, a 30 pagos por lleno, 120 dólares, y de eso quítale que pagaba cada mes la hipoteca del coche, del bomba galleta, que eran como 280 dólares al mes, si habéis hecho matemáticas ahora mismo, la hipoteca del coche, los llenos de gasolina, el seguro médico, la gasolina del coche, y las taxas que te quitan de los impuestos, me quedaba mensualmente, 100 pagos al mes, así como lo digo, 100 pagos al mes, y con eso, ¿quién vive? 25 pagos a la semana, que son 3 dólares y medio al día de presupuesto, eso es lo que yo tenía, 3 dólares y medio al día de presupuesto, ¿sabes? Entonces, así como quien vive, pues dije yo, pues bueno, opción A, búscate un trabajo que ganes más, y te sales de semejante movida, pero yo no podía hacerlo, porque no le quería quitar la cobertura médica a ella, ¿no? Opción B, era, era tener otro trabajo, pero es que lo digo yo, no estaba mentalmente para otro trabajo, me hacía mucho bien YouTube, me relajaba, me desconcentraba de toda la pesadilla que estaba viviendo, o sea, mil veces mejor, ¿sabes? Para mí 3 dólares y medio al día, significaba comprarme, en el Walmart, unas latas de judías, ¿vale? Unas latas de judías que valían como 50 céntimos, y eso es lo que desayunaba, una lata entera de judías que ni calentaba, ni nada, se hace con una cuchara, cha, 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 a medir otra lata de judías, por la noche otra puta lata de judías, y ya está, eso es lo que comía todos los días, latas de 50 céntimos de comida, después, lo que hacía, era estar todas las tardes en los Starbucks, hay una calle, que no estaba muy lejos de donde trabajaba, que se llama Andalas Lemon Street, Lemon Street, hay un Starbucks, hay otro Starbucks, hay otro Starbucks, y hay otro Starbucks, como 3 o 4, a lo largo de toda esa calle, entonces yo me iba un día a uno, un día a otro, un día a otro, un día a otro, repetimos, o sea, no estaba todos los días en el mismo, ¿no? Entonces, ahí llegaba, me había hecho una tarjeta de miembro de Starbucks, no sé qué historia, que te haga un descuento, la cuestión está, que te daban llenos gratis de té, de té dulce, entonces pagaba, no sé si, uno o dos dólares, por un té dulce, grande, con pajita, me lo iba chupando toda la tarde, pedía que me lo rellenara otra vez, lo rellenaba dos, tres veces, en una tarde, y así me tiraba toda la tarde ahí, porque tenían Wi-Fi, o sea, internet, inalámbrico, y entonces ahí, editaba mis vídeos, ahora explicaré esto, editaba mis vídeos, y los subía a YouTube, y toda la historia, ¿vale? Entonces, pues estaba ahí, toda la tarde metido en Starbucks, literalmente, tenía un candado, que iba en el laptop, agarrado a la pata de la mesa, estaba ahí todo el día, en mi misma mesita, en una mesita, ahí hacía mis necesidades, bebía té, té, y tenía internet, y ahí estaba todo el día metido ahí, cuando iban a cerrar por la noche, casi a las once, ya me iba yo, a donde estaba el parking de la iglesia, y ahí me ponía a dormir, y eso era la rutina diaria que yo hacía, diaria, diaria, diaria. Cuando yo, cuando yo me vi, en la calle, ¿vale? Cuando yo me vi en la calle, fue algo tremendo, porque, como digo, se llevaron mi computadora, se llevaron mi laptop, se llevaron esto, o sea, mi computadora, mi PC, perdón, la cámara Sanjo, esto, lo otro, y yo dije, pero si yo quiero seguir haciendo vídeos, y haciendo YouTube, y esto y lo otro, entonces, yo no tenía un céntimo, ya os digo que, mis padres me mandaron dinero por Western Union, y, y entonces, pues nada, pues yo tenía tarjetas, ¿vale? Cuando abrí la cuenta en el banco, como no tenía ningún problema, ni esto, ni nada, ni crédito bancario estaba bien, y todo, me dieron la tarjeta de crédito, rápidamente, con la tarjeta de crédito esta, compré a crédito, una, una cámara, Sony, que todavía la tengo por ahí, como de recuerdo, no sé por dónde está, por aquí metida, una cámara Sony pequeña, me parece que era Sony, y me compré un laptop, un laptop, no me acuerdo ya ni de qué marca era, era un PC, y, y eso tenía, y compré un trípode, para la cámara, porque muchas veces grababa en un parque, que estaba cerca de Lemon Street, ¿vale? Y entonces compré con la tarjeta de crédito, el, el puto laptop, y, y, y la cámara, en un almacén electrónico, que se llama Fry's, entonces, pues con eso podía hacer los vídeos, ¿no? Así vivía en unas condiciones, de, terribles, ¿no? porque, era verano en, era verano en Dallas, y hacía un calor que te cagas, y tenía que, por la noche, tener las ventanas un poco abiertas del coche, porque, porque, chacho, era, el calor era increíble, y, y, bueno, una persona respira dentro del coche, todas las, todos los cristales se llenan de lado, te das cuenta que hay alguien ahí dentro, y una de las veces, me corretí una cucaracha por encima, una cucaracha, tío, me volví loco ahí, para matarla, y digo, aquí entran hasta las cucarachas, y esto, ¿por qué? porque, estuve leyendo por ahí que, el anécdido carbónico que uno expulsa, atrae a los insectos, y esto y lo otro, y salía por las rendijas de, de las ventanas, total que, tras el incidente de las cucarachas, dije, dije, subo las ventanas a tope, y el techo del Volkswagen Jetta, ¿vale? lo dejo abierto, pero con una grapadora, una grapadora que compré en la tienda, poné un trozo de esterilla, la grapé todo al techo, y así no entraban los bichos por ahí, ¿sabes? y podía, no quedaban las ventanas empañadas, y allí, pues grapé las esterillas, todo el techo del Volkswagen Jetta, aquello era acojonante, porque por las noches, pues, me daban ganas de orinar, eso no es un problema, porque te levantas, me vas a ir en una esquinita, y no pasa nada, pero, ¿sabes qué pasa? que hasta para eso soy educado, y dije, mira, si te pones a mirar alrededor de la casa de él, va a empezar a oler la orina, y van a saber que soy yo, y no quiero problemas, entonces, todo lo que tenía eran botellas vacías, botellas vacías de agua, cogía la botella, la abría, metía el pito, y tenía las botellas con orina en el asiento del coche, y luego las tiraba a la basura, pero eso es lo que decía todo el tiempo, orinar en una botella, porque no quería ni el menor complainer, el menor queja, no quería quejas, yo orinaba las botellas, las botellas, y nadie puede decir que le estaba orinando por alrededor de su garaje, por alrededor de su casa, luego para cagar era algo increíble, porque ponía la espalda contra... así, así, o sea, así, así como voy a hacer ahora, ponía las espaldas contra una pared, así, 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 me ponía así, me bajaba, agarraba una bolsa de supermercado, me ponía la bolsa aquí, del supermercado, cagaba, y me levantaba, o sea, así, así, o sea, era acojonante, me apoyaba contra la pared, me ponía así, me agarraba una bolsa de supermercado, me la ponía así abajo con las dos manos, cagaba, luego me limpia con un clín, con un trozo de papel, tiraba todo en la bolsita, lo cerraba, y así, 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 o sea, ya le he agarrado una práctica, cagar así en la pared, algo increíble, y así, 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 era una mierda dormir así con el calor, y dormías fatal, era fatal, una de las veces, me pasó algo terrible, tuve un accidente, porque, una vez iba yo conduciendo, por la 75, me metí por un túnel que está justo en la parte de abajo de la 75, había bastante tráfico, era de día, y hice así con los ojos, y cuando me di cuenta, pum, le di con el parachoques a uno, otro me dio por atrás, o sea, es que estaba muerto, estaba fatal, después, otra vez, esa fue horrible, la que me pasó fue horrible, pero tienen que entender la gente, la tienen que entender, porque, es fácil hablar, a toro pasado, no, no, yo hubiera hecho esto, esto, esto nunca me pasaría, a mí me pasó, llegué a la gasolinera, estaba cerca de la iglesia, aparqué la gasolinera, delante de lo que es la tienda, no en las máquinas de gasolina, las pompas, aparqué ahí en la tienda, y eso que, según aparqué, hice así, me quedé así en el coche, así como estoy haciendo, hice, ha sido un golpe tremendo, y es que, no me había dado cuenta, que no le había metido el freno de mano, y yo ni lo sentí, que según aparqué, el coche empezó a ir para atrás, y gracias a Dios, nadie estaba caminando por ahí, ni tampoco había un coche llenando, en esa, en esa pompa, y le pegué una ostión en la pompa, que la dejé así, movida, chacho, cuando le metí la ostión en la pompa, no lo podía creer, salí del coche, vi, las luces mías rotas, hechas pedazos ahí, la pompa así torcida, y dije, entré en pánico, me metí en el coche, arranqué, y salí zumbando de ahí, pero, cuando empecé a conducir, a los dos minutos, dije, hostia, esto no puede ser, hombre, esto no puede ser, no me puedo ir así como así, si me denuncian, y llaman a la policía, la policía me puede agarrar en cualquier parte, y ya no puedo dormir en el coche, y me detienen, no, 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 cogí, me di la vuelta, aparqué la gasolinera, salí, y fui para adentro, y dije, hola, disculpen, mire, hace unos minutos, yo estuve aquí dentro, y aquí, y, y fui yo el que se me fue el coche, no me di cuenta, y le golpeé ahí y tal, no sé, cómo se puede arreglar esto, y entonces, me dijeron, no, no, no se preocupe, aquí hay un seguro, que cubre todo, ese tipo de accidentes, en la gasolinera, y no se preocupe por nada, y, y no me pasó nada, yo sufrié honrado de volver, es decir, y me cargué las luces detrás del coche, hundí el parachoque, su puta madre, eh, la policía, dos veces también me paró, porque tenía las luces rotas, porque te las tenía que arreglar, sobre todo por la noche, cuando volvía del Starbucks a las 11 de la noche, volvía para la iglesia, me pararon dos veces la policía, eh, una vez me pararon, y me dieron un warning, otra vez me pararon, y como ya tenía el warning, ya me metieron en una multa, tuve que ir a los juzgados, y decir que estaba viviendo en el coche, y que ya había arreglado la luz, y tal, y la multa era como de 200 dólares, me la dejaron en 40, la juez, que había ahí, y bueno, una cantidad de aventuras tremendas, eh, como os digo, pues trabajando, donde trabajaba, pues, eh, no me quedaba prácticamente dinero cada mes, no me quedaba dinero, era, era difícil de vivir, pero más o menos lo hacía, pero, mis padres me volvieron a mandar dinero otra vez, por Wester Union, me ayudaron de nuevo, y luego un amigo mío de Andorra, argentino, que también sabía de mi situación, le mandó 500 euros también, o sea, antes de las historias de las donaciones, antes de toda esa historia, a mí me estaban ayudando, mis padres, un amigo mío, me están ayudando, porque no lo hacía, no lo hacía, ganaba muy poco, y repito, eh, fue mi decisión personal, o sea, porque yo no quería, joder a esa mujer, o sea, yo no me podía cargar con la culpa de que, se le complicara, porque no tuviera medicinas, o, lo que sea, y dije, bueno, pero también, podía haber dicho, como me dijo alguno, no, mándale a la mierda, y búscate un trabajo que ganaba, que le den por culo, te cerraron el dinero de la cuenta del banco, pero yo no soy así, yo no soy así, pero hubo gente que me lo dijo, yo no soy así, otra solución, buscar otro trabajo, pero, os lo digo, mentalmente, no estaba yo por, por la labor, no me sentía, psicológicamente, no, por fuerza, siempre he sido una persona, que ha trabajado un montón de horas, pero era, psicológicamente, yo no me había, en otro trabajo, ¿sabes? Después de, de todo lo que había salido, de, de, de eso, después el abogado, me cobró más de 3.000 dólares, por el, por el divorcio, y aquello fue una pesadilla, porque, como ganaba tan poco, tenía que ir pagando, 50 dólares, una, una semana, otra semana, 10 dólares, otra semana, 20 dólares, así, o sea, a cuenta gotas, y hasta que no pagaran los 3.000 dólares, no movía un dedo, o sea, tatro, tramitado, pero, y protegido por el abogado, que yo tenía, un afroamericano, pero hasta que no lo pagara todo, no se llevaba todo para adelante, como se tiene que llevar, y ahí estaba también, cogido por los huevos, por ahí, y entonces, ahí estaba viviendo, en esa rutina que os digo, de levantarme por la mañana, ir a, a una gasolinera, a lavarme la boca, la cara, los dientes y tal, y mear, y esto y lo otro, irme a trabajar, salir del trabajo, grabar los vídeos, ya sea dentro del coche, o en el parque aquel, meterme en Starbucks, editarlos, subirlos, entretenerme, escuchar música, esto y lo otro, ver cosas en YouTube, websites y tal, y beber té por la tarde, y, llegar ahí a, al aparcamiento de la iglesia esa, y así era la rutina cada día, comer latas de judía, eso era todo lo que yo hacía, después, pues, nada, el predicador tenía como un cuarto detrás de la casa, una especie de cuarto bastante grande, que era un adosado que hizo nuevo, una ampliación de la casa, o sea, el suelo estaba nuevo, y tetras, tetras, pero ahí tenía como amontonadas cosas, bancos de iglesia que no usaba, bancos de esos de madera largo, y me dijo, ¿por qué no duermes aquí dentro, en vez de en el coche? Y nada, me metí dentro, y, y dormía, encima de un banco de madera de la iglesia, y, total que, la primera noche, me correteaban las cucarachas por aquí, me levanté gritando, encendí la luz, y, ¿qué pasaba? Habían ahí 40.000 cucarachones así, entonces, compré, como, desprema de las cucarachas, y trampas, lo eché todo por ahí, por la entrada, por la otra entrada, tenía dos puertas, por todas las esquinas, las trampas, eso y lo otro, a, a la otra noche, al otro día, cuando entré ahí, habían patas arriba, si no habían 30 cucarachas, eran pocas, pero, logré limpiar el sitio de cucarachas, o sea, algo impresionante, la cantidad de cucarachones que había ahí, y, nada, dormía ahí en el banco, o sea, en un banco, ahí no había ni cocina, ni baño, entiéndame, no había ni cocina, ni baño, ni guardaba la ropa, ni había nada, había ahí, pilas de sillas, cajas con cosas allí, el banco de la iglesia, y eso es todo lo que había ahí, de ahí dormía, y entonces me dice un día, el predicador, que, que, ¿por qué no me quedaba ahí, a, a, cada día ahí, a dormir? Y le pagaba yo 400 pavos al mes. Yo, en primer lugar, como ya os he explicado, dentro de mi presupuesto, para mí era imposible pagar 400 pavos al mes, para mí era imposible, o sea, literalmente imposible, y segundo, yo le dije, pero bueno, pero ¿cómo voy a pagar 400 pavos al mes, por un banco de madera? Y entonces yo le dije, eso no puede ser, hombre, y entonces yo le dije, mira, yo me vuelvo para el coche, ¿quieres que me vaya de aquí? Y busco otro parking en algún lado, y el hombre como que se quedó así, y dice, no, 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 puedes seguir durmiendo en el parking de la iglesia, y ahí he seguido durmiendo en el parking de la iglesia, ¿sabes? Pero acá yo fue acojonante, porque el predicador me quería cobrar 400 pavos al mes, por dormir en un banco de madera, ¿sabes? Eso es otra de las cosas, él era evangelista, otra de las cosas que se te quedan los cojones al suelo, ¿sabes? Otra de las tantas que me pasó con la iglesia, con las iglesias, ¿no? Y entonces, pues así vivía, vivía pues gracias a mi amigo de Andorra, vivía gracias a mis padres, el trabajo me quedaba, pero muy poquito dinero, y esta historia os la fui contando, ¿no? Tal y como os la estoy contando ahora, o sea, os contaba mi situación, en mi anterior canal de YouTube, contaba mi situación, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso no fue una cosa que yo pensara o premeditara, es que ni pensaba en eso, pero un seguidor me dijo, oye, James, ¿por qué no te animas? Y pides ayuda a la gente aquí, que te seguimos un montón de gente y te queremos, y te echamos una mano, con donaciones, esto y lo otro, y puedes salir para adelante, ¿no? Entonces, pues, a mí me dieron la idea, porque es que ni se me había ocurrido, dije yo, bueno, vamos a hacer, entonces, pues, pedí ayuda con, con lo de las donaciones, ¿vale? Lo de las donaciones fue algo realmente muy interesante, porque, para que lo entendáis, el primer mes la gente donó un montón de dinero, el segundo mes donó también, pero menos, y el tercer mes, ya la primera semana prácticamente ya no daba nada, o sea, la cuestión es que fueron como dos meses, unas seis semanas, ocho semanas, perdón, que la gente donó, o sea, fue algo como así, y fue el primer mes, el segundo, y la séptima, novena semana, o sea, la primera del tercer mes, ya prácticamente nada, y fue en aquel momento, en el que dije ya a la gente, ya no donéis más dinero, no esto, no lo otro, tal, porque no tiene sentido, o sea, tener esto ya, eh, habilitado, ¿no? o animar a la gente, porque ya, nadie da nada, entonces, es absurdo, ¿no? Vuestra ayuda fue increíble, la gente que me ayudó, abrumadora, había gente que ayudaba con un dólar, nada más, porque dice que no podían más, y esto y lo otro, y hubo gente que ayudó con más, y bueno, la gente me ayudó, y de aquello fue, impresionante, o sea, ¿cómo me ayudó la gente? para que lo entendáis, yo agarré, y, cuando la gente me ayudaba, cuando la gente me ayudaba, pues, los días que yo descansaba, me podía pagar, una habitación, en un motel, ¿no? los moteles me costaban como, en torno a 45, 50 dólares diarios, y entonces, si descansaba dos días, esos, 90 dólares, o 100 dólares, eran de vosotros, los pagáis vosotros, ¿vale? y era increíble, porque estaban en un sitio limpio, en una cama grande, con aire acondicionado, con televisión, con ducha, con un baño, algo espectacular, ¿no? Y, y en eso, ibas contribuyendo, ¿no? Eh, en ese tiempo, pasaron, cosas realmente, increíbles, ¿no? Porque, que tampoco sabe nadie, ¿no? En aquel tiempo, pues, no sé, en aquel tiempo, estaba yo, pues, fatal, ¿no? Y, no sé, necesitaba, necesitaba amor, necesitaba cariño, necesitaba que alguien me abrazara, entonces, pues, estuve mirando por ahí, y encontré a una, a, a una afroamericana, ¿vale? Esta es una historia, que nadie sabe, nadie, ni el troll, ni la puta madre que lo parió, nadie lo sabe, y esta es una historia, también, muy fuerte, esta es una historia, que vas a, vas a decir, bueno, tú eres gilipollas de nacimiento, pues, que conocí a una afroamericana, que se llama Judy, no voy a decir más datos de ella, la conocí, y, era una mujer de 40 años, una mujer muy maja, era muy maja, o sea, no había ningún problema con ella, la chica, era maja, y tenía tres hijas, la más mayor de 18, una de 16, y la otra como de 14, la, la niña de 14, era como, tenía un retraso mental, ¿vale? Tenía la mente de un niño de 7 años, y nada, pues, ahí conocí a Judy, y, 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 expliqué un poco mi situación, y, me dijo ella, pues, vente a vivir conmigo, eh, eso fue en el tiempo que yo vivía en el coche, entonces me fui con ella, o sea, ella me apoyó, y me fui a un apartamento de, de, de tres habitaciones, de tres cámaras, a vivir con ella, entonces yo vivía, dormía en la, en la habitación con ella, y yo, dormíamos juntos, eh, las dos hijas, la, la que tenía el retraso, y la de 16, dormían, eh, juntas, eh, no, el apartamento tenía cuatro habitaciones, me parece, era, era grande, o sea, porque es que, me voy acordando, esto es algo que pasó hace, un montón de años, ¿vale? como siete años para atrás, nosotros dormíamos en una habitación, las dos hijas más pequeñas, dormían en otra, la de 18, dormía sola en otra, y había una cuarta habitación, en la cuarta habitación descubrí, que dormía una hermana de Judy, con varios hijos, no sé qué historia había ahí, que, una hermana de ella, vivía ahí con varios chavales, hijos, ¿cuántos hijos tenía ahí? nunca los, lo supe exactamente, pero, ponle que, tres hijos de, de Judy, más ella y yo, éramos cinco, más su hermana seis, más, porque tuviera dos hijos, pues, habíamos ocho personas viviendo ahí, total, que es lo que estoy viviendo con ella, eh, que aparece otra hermana, que se había peleado con su, con su marido, que lo iba a dejar, no sé qué historia, pero así algo como, perfect timing, menos sea, de repente a la edad, yo me quedé flipando, apareció otra americana, otra hermana de ella, que, que, que iba, que dejaba a su marido, yo flipaba, y se metió a vivir en la casa de ella también, tiraron ahí un colchón en el salón, y estaba ella con sus tres hijos, ya estábamos ahí, doce personas, después, vino otra hermana de ella más, que yo no sé, que, por lo que me contaban, era stripper, bailaba en un club de stripper, y, el total, que había roto con su novio, y, al novio le había dicho, un moreno, alto, delgado, al novio le había dicho, fuera de mi apartamento, de mi casa, lo que fuera, y de pronto vino a aparecer el moreno ahí, que no tenía donde dormir, donde tenía donde vivir, y se quedó tirado, a dormir en el suelo, en una esquina de la cocina, ya estábamos trece personas viviendo ahí, aquello parecía, el camarote de los hermanos Mar, ropa tirada por todos lados, un desmadre de ropa, tal, esto, lo otro, total, que, esto, lo estoy contando, en una semana viviendo ahí, algo, era flipante, en donde me había metido, ¿no? total, que la mujer esta cobra, y, y no, y no ganaba mucho dinero, y, pero no tenían coche, entonces con mi coche, con el Volkswagen Jetta, y su hija de dieciséis años, nos fuimos al Walmart, le ganó, y, reforma, y, cine, gameplays de videojuegos, reacciones a trailers de estrenos y de nuevas series y muchas otras sorpresas. Lo mejor es que Twitch es 100% gratuito. Debajo de este vídeo, en la caja de descripción del vídeo, está el enlace a mi canal de Twitch. Haz clic ahí y en mi canal de Twitch hay un icono púrpura con un corazón dentro. Haz clic en el icono y me seguirás. Seguirme en Twitch es básicamente recibir las notificaciones de que estoy en un directo o que hay nuevos vídeos míos disponibles para ver en mi canal de Twitch. Y como ya he dicho, es completamente gratuito. Podrás ver mis vídeos en exclusiva en Twitch semanas antes de que los pongas en mi canal de YouTube. También está la opción en Twitch de suscribirte a mi canal. Hay tres modalidades y es muy sencillo de hacer. En Twitch tienes información de todas ellas. Recuerda que si tienes una suscripción en Amazon Prime o en Prime Gaming puedes suscribirte completamente gratis a mi canal de Twitch. Me ayudarás muchísimo y no te costará nada. Con ese apoyo podré mejorar la calidad del canal, comprar mejor equipo y sobre todo dedicarle más tiempo y hacer más contenido para vosotros. Además, los suscriptores tendrán beneficios exclusivos. Podrán jugar a videojuegos conmigo, no tener publicidad en mis directos, tener emoticones exclusivos creados por mí para usar en el chat. Y lo más importante, demostrarás que eres un orgulloso wallesteliano o wallesteliana ayudando directamente a mi canal. Otra manera de ayudarme y apoyarme es mediante Brave. Brave es un navegador que se puede descargar completamente gratis para teléfonos móviles y computadoras. Las ventajas de Brave respecto a otros navegadores son tres. Una, Brave es cinco veces más rápido que Chrome, Firefox, Safari o Edge. La segunda ventaja es que al navegar por internet oculta tu IP geográfica, como si utilizaras un programa VPN. Y la tercera y más importante ventaja es que tú decides cuántos anuncios quieres ver y te recompensa por ello con tokens gratuitos. Tokens que en Brave se llaman BAT y que equivalen a los PIT de tweets. Viendo anuncios en Brave y acumulando los tokens en tu cuenta puedes ayudarme muchísimo donándome, no tendrá costo ninguno para ti. Así que ya sabes, sigue gratuitamente mi canal de tweets para que no te pierdas mis nuevos videos y los veas antes que en YouTube o apóyame suscribiéndote y disfrutando de numerosos beneficios en mi canal. Muchas gracias y nos vemos en tweets y lo gastó el resto en comida y agarró y tiró toda la comida ahí en la casa y puedo dar fe que se empezaron a freír pollo frito y hacer comida y no sé qué historia que toda la comida que ella compró la devoró toda esa montón de gente que vivía ahí la devoraron en dos días a los dos días no había nada para comer en la casa. Yo aquello fue impresionante porque a mí no me dieron ni una patata frita. Me dijeron tómate un muslo de pollo, un wing, una alita, nada, no me dieron nada, es que ni un vaso de coca-cola de lo que había ahí. Juro por dios que no me dieron nada, se lo comieron ellos todos. Yo dije bueno que les aproveche. Un hambre, una voracidad, algo impresionante. Parece que nunca habían comido en su vida. Total que se había quedado Judith en un centavo. Pero es que esa gente no había pagado un centavo de esa comida tampoco. Y yo les decía Judith, pero mirá, esta gente. Total que vi un panorama muy chungo. Y... Y... Total que la hija de 16 años hablaba mucho conmigo. En nada se hizo, vamos, éramos un ñ carne. Hablaba muchísimo conmigo y me dice, mi madre no está en control de su propia vida. Esta familia que tiene, o sea, refiriéndose a sus tías, a sus primos y tal, no los puedo ni ver. Son unos parásitos. Siempre están haciendo lo mismo. Tú estás aquí ahora, pero todos los meses lo mismo. Siempre hay problemas. Estamos arruinados. Es horrible esto. Es una basura de gente. Un día Judy explotó. Empezó a pegar puñetazo en el salpicadero de mi coche. Odio a mi familia. Odio a mi familia. Y yo me di cuenta de que había un panorama tremendo de que esa gente abusaba a todo el mundo de ella. Y ella no tomaba medidas. Ella me contó que, años atrás, había comprado un apartamento en Las Vegas. Tenía un pequeño apartamento. Y dice, yo me voy a largar de aquí con mis hijas a mi apartamento en Las Vegas. Me busco un trabajo allí. Y dejo a toda esta gente aquí porque estoy harta. Y me enseñó los papeles de propiedad de que tenía un apartamento en Las Vegas que lo tenía ahí vacío. Un apartamento chiquito. Y entonces le dije, ¿por qué no nos vamos a las Vegas a vivir? O sea, con tus hijas, aquí estoy yo. O sea, y ella estaba como muy atrapada por su familia. Y su hija me lo decía. Total que llega una carta de eviction, ¿sabes? De que como ella no le alcanzaba para vivir, debía ya, no sé si dos meses de apartamento y que tenían que echarla a la calle, echar a sus hijas y que tenía que pagar 1.500 o 2.000 dólares. ¿Sabes? Algo impresionante. Algo impresionante porque aquello me impresionó mucho, ¿no? Digo, putas, van a poner en la puta calle, pero es que es por culpa de tu familia, hombre. Tú. Total que yo me vi así como muy afectado por eso. Me vi muy afectado. Y yo no podía creer lo que le estaba pasando a ella a sus hijas. Porque la hija chiquitita, la detrasadita, era muy simpática. Y una chiquita, una chiquita, la chiquita de 18 años también muy maja conmigo. Tenía un problema en la cabeza, un defecto de nacimiento. Tenía en la cabeza como más grande en un lado, un tipo de medio hidrocefalia. Pero estaba perfectamente y sufría de mareos y tal. Pero muy maja conmigo, la chiquita de 18 años. Pero sobre todo, la de 16 era increíble conmigo. Era como si fuera mi propia hija, ¿sabes? Total que yo rápido quería mucho la de 16 años. Le empecé a agarrar mucho cariño a sus hijas y Judith me gustaba mucho. Y dije, yo no puedo, no puedo hacer eso, hombre. No puedo hacer eso, dejarlos tirados. Dije, yo tengo que demostrar que aquí hay un hombre en esta casa. A que hay que demostrar que hay una persona que apoya. A que hay que demostrar que ella ha encontrado a un buen hombre. Y yo soy de la filosofía de que si tú demuestras, la vida te devuelve, ¿sabes? La vida te da de vuelta. Tú demuestras y das y te darán, ¿no? Entonces me fui a un pawnshop o a una tienda de armas, creo que fue una tienda de armas. Y vendí mis dos pistolas que yo tenía. Vendí las dos pistolas que yo tenía. La que me había quedado. La vuelta de aquella PX y la CC75P1 las vendí. Después vendí... no sé qué más tenía que vendir. Un reloj me parece que vendí, que tenía. Porque eso no me había conseguido quitar a mi esposa. Tenía un reloj. Y total que el dinero que mandasteis vosotros. Que tenía ahorrado. También lo usé. Total que aparecí con ella con mil y pico de dólares. Y le dije, mira, pum, aquí tienes el dinero. Para pagar tu eviction, esto, lo otro. Y él se quedó cojonada. Puta, yo llevaba una semana, ocho días, nueve vidas con ella. Y ahí lo mostré, mira, pum. Ahí tienes el dinero para pagar. Aquí estoy yo para responder. Total que... En mi mente pensaba, pero bueno, este es el dinero que me han donado, pero ya estoy viviendo aquí. O sea, para que viva debajo de un techo, o sea, va para una buena causa, ¿no? Y entonces, pues, le di el dinero a ella, ¿vale? Le di el dinero a ella y... No sé, o sea, le di el dinero a ella y ella pagó lo que tenía retrasado del apartamento, esto, lo otro. Su familia no le ayudaba, la ayudé yo. ¿Vale? La ayudé yo. En este punto... En este punto, pues, a las dos semanas de estar junto, ¿vale? Oh, se me olvida. O sea, también la ayudé en que la mujer, aparte de no tener coche, no tenía teléfono móvil. Y en la compañía que yo tenía de teléfono móvil, saqué un teléfono para ella, un Samsung humilde. Le saqué una línea y se le di, mira, ahora ya tienes teléfono para hablar con quien quieras, para que hablemos, para que nos texteemos, lo que sea. O sea, más que no pude hacer por esa mujer, ¿sabes? Le di un teléfono, le di un número de teléfono, la ayudé. O sea, todos mis últimos recursos financieros, las donaciones, las pistolas, esto, lo otro, todo se lo di a ella. Entonces, a las dos semanas de estar con ella, un día me viene ella y me dice... Estaba encabronadísima. Ella tenía muchas explosiones de frustración, de gritar y de enfadarse, pero era distinta a Ángel. O sea, esta mujer no era bipolar, esta mujer estaba sometida a una presión familiar tremenda. Vivía cheque a cheque, vivía fatal, no podía proveer mejor a sus hijas. Y ella estaba harta de esa situación, ¿no? Me recuerdo que un día la acompañaba era su madre. Fuimos a otro bloque de apartamentos. No estaba muy lejos de donde ella vivía. Ahí vivía su mamá, la vi yo nada más que una vez, y ahí estaban hablando y ella estaba diciendo, estoy harto de mi hermana, estoy harto de mi otra hermana. Bueno, una historia. Total que... Total que... A las dos semanas de estar viviendo con Judy, se le empiezan a cruzar los cables y me empieza a decir... Bueno, a hablar de las cosas. Dice, bueno, ¿tú cómo estás? Digo, bueno, yo estoy legalmente casado, pero yo no voy a volver nunca más con mi esposa. Voy a divorciarme y si hace falta me caso contigo lo que sea, ¿no? Pero en decir, ¿no? No, es que todos los hombres dicen lo mismo. Ahí empezó ella, ¿no? Todos los hombres dicen lo mismo. Dentro de una semana, un mes, te vas y te vuelves con tu esposa blanca. Digo, porque ella era afroamericana, ella era negra. Sus hijas todas eran negras. Y dije yo, no, hombre, pero que estés diciendo, hombre. Pero si yo no voy a hacer eso, yo nunca más voy a volver con esa persona. La decisión que he tomado es muy fuerte, es muy grande. Yo con esa persona no va a destruir mi vida. Ahora estoy empezando a ser feliz contigo. No, 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 que te vas a volver con ella. No, que sí. No, que no. No, que sí. Y ahí se encerró, se enrocó en que yo iba a volver con ella. Y yo, llegó tal punto, tuvimos una discusión en el parque, yo intentando convencerla, pero exagerada. Ella se ofuscó de que yo iba a dejarla y volver con ella. Y luego estaba diciendo que no, 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 que no. Y llegó a un momento, de un momento, que yo ya, ya estaba tan harto de todo, que mira, pues no me quieres en tu vida. Dice ella, no. Digo, pues me voy. Y me agarré el coche, agarré las cuatro cosas que tenía en su, en su, su apartamento. Las metí en su coche. Y eso fue al final con Judith, después de dos semanas o tres semanas tal vez, no me acuerdo. Total que la hija de 16 años hablaba conmigo y yo hablaba con ella y decía, lo siento mucho lo que te ha pasado con mi mamá. Ella no controla su vida, ella está, o sea, hablaba con una madurez mil veces mejor que su madre. Tú eres muy buen hombre, se te ve muy buena persona, sé todo lo que nos estás ayudando a nosotros. Eres, eres una persona increíble. Mi madre se merece un hombre como tú, pero ahora mi madre está completamente desestabilizada. Ya que yo fui muy cabrón, aquello fue muy cabrón, aquello se me rompió el corazón por esas niñas también y me fui de ahí. Cuando me fui de ahí, pues volví a la iglesia otra vez. A dormir en la iglesia, con la excepción de que ya no tenían las pistolas, que son un dinero, es un artículo que se puede empeñar o vender una tienda de armas si te dan un dinero. Ya no tenían ni los de las donaciones. A ver, o sea, fue algo tremendo, 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 después, aparte que soy sordo, y fue tremendo porque de la misma forma de que perdía la concentración y me y me fui para atrás en una gasolinera con el coche o en un túnel me golpeé con otro. No tenía la cabeza muy centrada, ¿no? Y entonces un día en el trabajo, en donde están los armarios, las taquillas, con la ropa para cambiarte, esto y lo otro, un día en el trabajo, pues me cambié, me fui y no me di cuenta que en una cajita tenía los, mis audífonos y los dejé ahí. La cuestión es que cuando me di cuenta y volví allí, ya no estaban, alguien se los había llevado, pensando que tal vez eran manos libres, ¿sabes? Bluetooth, manos libres y tal, y cuando vieron que no serían manos libres, pues no sé lo que hicieron con ellos, si tirarlos o yo qué sé. La cuestión es que los perdí para siempre y eso me causaba un montón de problemas, ¿vale? Un montón de problemas, aparte, en el trabajo. Aquello fue la hostia, la hostia, todo esto. Después de lo de Judy, tal, esto, lo otro. Entonces, en ese momento, ya vamos a suponer que estaba como unos tres, cuatro meses que ya me había marchado de casa, en ese momento aproximadamente. Total que un día mi angel se pone en contacto conmigo y me dice, oye, ¿cómo estás? Podemos vernos y tal, y esto, lo otro, pero como muy amable. Yo no sé por qué asedí a ir a desayunar con ella a un Cracker Barrel, unos restaurantes de aquí. Fui a verla a ella y ella llegó que no la reconocía. Había perdido una barbaridad de pesos en todos esos meses, una cantidad de pesos bárbara, bárbara. Estaban los huesos. Total que empezamos a hablar y ella me dice, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué haces? ¿Y esto y lo otro? Y le dije, pues bueno, pues llevo... Lo que pasó con Judy dos o tres semanas, no se lo expliqué, pero le dije, pues bueno, pues llevo viviendo en el coche varios meses. ¿En el coche? ¿En serio? Le digo, pues sí, en el coche llevo viviendo varios meses y sigo trabajando en el mismo sitio para que tú no perdieras la cobertura sanitaria, esto, lo tal, y esto, lo otro, tal. De entonces, ella me dice, pues bueno, yo me agarré mi propio apartamento, me fui de casa de mi madre, tengo mi propio apartamento en Mesquite, y tengo un apartamento de una habitación, pero te puedes quedar a dormir en el sofá, puedes quedarte a dormir ahí, tal, y esto, lo otro, hasta que te recompongas y tal, y ya te vayas por tu propio pie, te quiero ayudar, me dijo. Entonces, yo como un gilipollas, pues dije que sí, que muchas gracias. Entonces me fui del parque de la iglesia a Mesquite a vivir con ella, pero dormí yo en el salón de casa. Ahí cuando estaba viviendo con ella, ¿vale? Pasó algo, que es que ya llevábamos unos, como digo, 3-4 meses, que fueron ya los últimos meses que trabajé en esa empresa, que tenía el seguro tan bueno, y un amigo salvadoreño, Juan, que era como un hermano, que sabía de mi situación, siempre estuvo atento conmigo, apoyándome y tal, él me encontró un trabajo en el que ganaba muchísimo más dinero, pero sin comparación. O sea, como, pero... O sea, literalmente, un trabajo en el que ganaba cuatro veces más. Imagínense, cuatro veces más. Cuatro veces más. Entonces, cuando él llegó y me dijo, mira, te van a agarrar aquí, porque yo he hablado por ti. No me lo pensé, porque es que no es que estabas ganando un poco más, es que ganabas cuatro veces más. Entonces, renuncié al trabajo que ellos tenían y entonces ella perdió la cobertura sanitaria, perdió los medicamentos más baratos, etcétera, y entré a trabajar en el nuevo sitio. En el nuevo sitio, básicamente, pues, los dos primeros meses que trabajé ahí, o dos meses y algo, pues todavía vivían, vamos a decir, en el coche, ¿no? La cuestión está en que yo le dije a mis esposas que, mira, ya tengo un trabajo nuevo y tal, y esto y lo otro. Y dice ella, ¡ay, qué bueno! Y tal. Entonces, la historia estuvo aquí. Pasaron varias cosas bastante increíbles, o sea, bastante increíbles. La primera cosa que pasó fue que encontré una novia, era tailandesa, una chica tailandesa, trabajaba de contable. Tenía mucho acento, o sea, el inglés no lo dominaba demasiado. O sea, lo dominaba bastante, pero... Y era una chica muy divertida y simpática. Y yo vi un futuro con ella, porque ella me dijo, mira, tal vez nos casemos, podamos tener hijos. Era una chavala muy maja. Chiquitita, delgadita, tailandesa, cara muy asiática, pelito negro, lacio... Lo tenía cortado por aquí. Y el problema estaba en que me pasó exactamente lo mismo que me pasó con Ana, la chica de Bulgaria. Aquella chica que os conté cuando llegué a Andorra, estaba todo el día alcoholizado y aquello no podía ser. Pues lo mismo pasó. Me agarró en un momento de mi vida muy malo. O sea, esa mujer, si yo la hubiera tenido en otro momento de mi vida, tal vez hubiera acabado bien la cosa, ¿sabes? Hubiera tenido un futuro con ella. Pero me agarró en un momento de mi vida muy, en horas muy bajas. Estaba destruido mentalmente. Estaba hundido mentalmente. Muy mal. Y estuve con esa chica tailandesa y... ya que yo no... 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 no funcionó por culpa mía. La chica lloró. La chica se sintió mal. Yo me sentí súper culpable. Y eso es todo lo que puedo decir de la chiquita tailandesa. Por otro lado, pues... Cuando vivía ahí, con... con mi exesposa, ¿vale? Que todavía no estábamos en proceso de divorcio. Pasaron varias cosas, ¿vale? Una de las cosas que pasaron es que ella tenía un novio que era camionero. Conocía camiones, trailers, y... y el tío me saludaba. Llegaba a casa. Hola, hola. Un tío con... con gafas, barbita corta. Un tío como de 30 años. No muy alto. Un tío normal. Y de pronto yo estaba en el sofá, ahí sentado. Estaba todo el día sentado en el sofá. Con sentado, tumbado. Con una almohada. Y de pronto cerraba la puerta de la habitación. Y se ponían a follar... como jamás ella había follado conmigo. O sea... pegaba unos gritos, unos gemidos, unos alaridos. Tremendo. ¡Ah! 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 ¡Fuck my ass! ¡Ah! Así unos gritos y yo flipaba. Flipaba porque tenía que aguantar esos 15, 20, 30 minutos hasta que acababa. y de pronto llegaba ella y dice... ¡Uf! ¡Perdona! ¿Nos has escuchado? Y yo decía... Sí, pero no pasa nada. Y así era constantemente. Yo la conclusión que saqué ya más tarde es que ella lo hacía a propósito, o sea, exageraba para... para hacerme sentir mal. ¿Sabes? Es... es muy duro lo que estoy diciendo. O sea, estar durmiendo en un sofá cuando... tú de mujer está haciendo eso delante tuyo, ¿sabes? Delante tuyo. Otra de las cosas que pasó... es que... un día llegó ahí una... una pareja... de americanos blancos. Todos medio chupados. Debían de tener 30 años. y... se cerraron en el baño del apartamento. Yo no sé ni cuánto tiempo estaban ahí. Yo me estaba meando, cagando... y... y dije... yo necesito cagar y mear. Y dice ella... no, déjalos, déjalos, déjalos. Yo necesito cagar y mear, ¿no? déjalos, déjalos, déjalos. Y... claro, que me tuve que ir afuera al jardín a mear. Ya no pude resistir. Como ya tenía práctica con las bolsas, me tuve que cagar ahí contra una pared de un apartamento ahí, del bloque de apartamentos, me cagué ahí. Y... ya estuvieron cerrados como... por cuatro, cinco, seis horas ahí en el lavabo. Nunca salieron de ahí. Al final cuando salieron... yo flipaba. Salieron sonriendo... como si nunca hubiera pasado nada. Dijeron adiós, adiós... y se marcharon. Y yo dije... pero bueno, que han hecho seis horas en el lavabo. Qué... qué historia está. Entonces... mi esposa me explicó de que... iban a entrar al día siguiente en un centro de... de... desintoxicación. Y tal. Y esto y lo otro. que eran drogadictos amigos de ella, que iban a entrar a un centro de desintoxicación y tal. Y dije yo... qué fuerte, ¿no? Total que... cuando voy para el baño ahí, me encuentro que... el baño lo habían limpiado bastante la taza del váter. Pero todas las paredes de la taza del váter por abajo, llenas de sangre. Del bidet lleno de sangre. Todas las paredes de... de parte de... de... de la bañera llenas de sangre por abajo. había sangre por todos lados. ¿De dónde salió esa sangre? No lo sé. ¿Cómo se produjo esa sangre? No lo sé. ¿De quién era la sangre? No lo sé. ¿Qué movida hay? Nunca lo supe. Pero yo flipé. Y dije yo... ¿Pero esto qué es, hombre? ¿Pero qué es? ¿Aquí qué ha pasado? Yo flipaba. Total que la pareja esa tenía un perrito chiquitito. Tenía como un pitbull chiquitito, chiquitito así. Y ella tenía un perrito, ¿vale? O sea, el perrito que tuvimos toda la vida, porque nosotros teníamos uno de los mini... un mini schnauzer. Teníamos un perrito, ¿vale? Teníamos un perrito que ya estaba ya mayor. Y entonces, pues, el perrito cuando me volvió a ver en el apartamento de mesquipo, contento conmigo, ¿vale? La cuestión que el otro perrito que nos encolomaron, los drogadictos que se llevan al centro de rehabilitación, se cagaban todos los días por todos lados. Y yo tenía que limpiarlo. Total que un día que estaba durmiendo, no sé qué pasó, veo nuestro perro como que se encontraba mal, tosiendo, 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 el otro dando vueltas, el pitbull chiquito, y de pronto el perro nuestro hizo así, vomitó, y vomitó una piscina así, de mierda líquida, totalmente plana. Yo, vomité, o sea, cuando vi aquello vomité, o sea, el mayor asco del mundo, tío. Total que limpié aquella mierda y le dije, esto no puede ser que tengamos este perro aquí, porque el otro se come toda su mierda y estás matando a nuestro perro. Total que, tardó como unos días en encontrarle a alguien que se quedó con el pitbull y se lo quedaron por fin. Y se acabó la historia del pitbull. La cuestión está en que, eh, un día, ahí viene, ahí viene, agarradla, preparados, o sea, ahí os viene, aparece la nicaragüense aquella que le ayudamos a ella, o sea, a sus hijos, que estaba con, que se pegaba con su tal borracho, aparece la nicaragüense, no me dijo ni hola, y cuando me vio tan hundido, tan hecho polvo en el sofá, se puso a reír en mi cara viéndome así. Y eso es algo que nunca se me olvidará tampoco. Digo, no puede ser que, que te ayudamos a tus gastos, ayudamos a tus hijos, te ayudamos a ti, te sacamos de la cárcel, te ayudamos un montón, te apoyamos, y ahora me ves aquí totalmente hundido, sin nada, y te estás riendo de mi en mi cara. Es así la gente, gente, es así la gente, o sea, hay gente que, te, la ayudas y te agradecen, y hay gente que, la ayudas, te vas tú a la mierda, y se ríen de ti en tu cara. Eso, lo he vivido yo, en mis propias carnes, lo de la nicaragüense, es algo que nunca se me olvidará en la vida. Y nada, pues, eh, aquí ya, quedan nada más que tres cosas más, para contar del, del tiempo que estuve con, con Ángel en su apartamento de Mesquita. La primera es que, me insistió mucho con, con que hacer un seguro médico bueno, pero ahora en la nueva compañía que tenía. Haz un seguro, haz un seguro, un seguro. La cuestión es que me hubiera vuelto a costar 400 pagos al mes, que tengo que pagar yo, y ella me decía, no, mis 200 pagos te los pago yo cada mes. O sea, ella se comprometía cada mes a darme los 200 dólares. Pero, ¿sabes qué pasa? Que cuando firmas por ese seguro médico, es por un año entero, ¿vale? Son renovables cada año. Total que, eh, ahí quedó la cosa, ¿vale? y yo, pensé para mis adentro, por una vez, tuve algo de sentido común. Si ahora, me voy de aquí, o me da la patada, y ella dice que no me va a pagar ni un centavo, voy a estar pagando yo, de mi bolsillo, los 400 pagos un año entero, y ella se escojonada de risa, porque le habrá salido gratis. Y yo, no sé por qué, me olía algo así. Me lo olía. Luego, por otro lado, me dice, por vivir aquí tienes que pagar. Le dije, vale. Entonces, cuando cobré, le di 200 dólares. Y ella se enfadó un montón. Me montó una bronca que no veas, la primera bronca que me montó ahí. Y dije, ¿cómo me das nada más que 200 dólares? Digo, puta, duermo en un sofá, en el salón de tu apartamento. No tengo ni habitación, no tengo armario, no tengo nada. ¿Qué quieres? Que te dé 400, 500 dólares al mes, pero ¿cómo te voy a dar ese dinero por dormir en el sofá de un salón? Total, que ella, el que le tenía que dar 400 o 500, se encabronó que te cagas. Y entonces, pasó que, en todo esto llevaba como dos semanas con ella, o tres semanas, por ahí estuve. No me acuerdo exactamente. Tal vez fueron tres, tal vez fueron cuatro, no lo sé. La cuestión está en que, yo confiaba, las dos carpetas que tenía ahí en mi casa, las tres ahí dentro, y total, que, que un día, me, me llego, me llego al apartamento, después de trabajar, y cuando, voy a abrir la puerta, está allá, y se pone como, con la puerta entreabierta así, y me dice, aquí ya no vas a vivir más. Y dije, ¿pero qué ha pasado y tal? Que aquí no vives más. Así me dijo, y yo me quedé, pero bueno, aquí ya no vives más. Y yo me quedé flipando, y dije, bueno, esto es una, porque quieres más dinero, porque yo vivo ahí, dos, porque yo me estaba haciendo el loco, para no hacerle el seguro médico, y ella se ha dado cuenta, de que no lo va a obtener de mí. Y tres, básicamente eso, ¿no? Y entonces le dije, bueno, deja que agarre mis carpetas un momento, que están aquí al lado mismo del sofá. Me dice, tú aquí no agarras nada, tú aquí no entras. Y yo me di cuenta, que detrás de ella, había una sombra, que salía de la cocina, que ese era el camionero, estaba ahí metido hacia el lado. Y digo, ahora solamente falta, de que yo intente meterme así, adentro, y que después digan, que yo la ataque a ella, y me metan a la policía. O, que el tipo que tenga una pistola, me meta dos tiros ahí mismo, porque yo intenté, entrar ahí. Atacarlos, o, porque suena bastante bien. Ella está viviendo con su novio, aparece el marido viviendo en la calle, que está divorciado, aparece violentamente, lo que hubieron que matar. Entonces, como yo me vi la jugada, me vi a la sombra, y no sabía si tenía un arma o no, pues me fui. Esa fue toda la historia. Me fui, y en esas carpetas, ¿vale? Tenía, por ejemplo, mi cartilla de nacimiento, por ejemplo. Tenía mi pasaporte español, lo perdí para siempre. Tenía, por ejemplo, un paquete de fotos de mi madre, de mi hermana, tenía fotos de mi infancia. Tenía como 50 o 60 fotos, un paquete así, lo perdí para siempre. Papeles que yo tenía de niño, los perdí para siempre. Todo lo perdí para siempre. Lo poco que tenía, papeles personales míos, lo perdí todo para siempre. Porque posteriormente le pregunté a ella, por Facebook, bueno, ¿dónde están todas mis cosas? Y me dijo ella, Gone with the wind. Se marcharon con el viento. Lo que el viento se llevó. Y yo me quedé. O sea, yo sé lo que es perderlo literalmente todo en la vida. O sea, todo en la vida. Pero literalmente. Hay algo todavía más duro que todo esto. Todavía más terrible. Terrible, terrible, terrible. Pero que no, no podéis haceros la idea de lo terrible que fue. O sea, esto es como el que se le muere un hijo a una madre y y del dolor que siente ella nadie lo puede saber si no se te muere un hijo. Te puedes imaginar, te puedes hacer un poco la idea, pero pero no. Pues esto es lo mismo. Mi madre, yo desde que era niño, mi madre, siempre en casa, a madre de casa, hacía crochet, hacía con el ganchillo y hacía cosas increíbles en el crochet. Hacía como para poner encima de las mesas, para poner debajo de las lámparas, hacía como para cubrir todas las camas enteras, camas de matrimonio. Todas las hacía ella, con sus bolas de algodón de hilo finito, su crochet ahí. seguía los libros de crochet que compraba y hizo toda la vida miles de cosas, miles de cosas, hasta que se quedó, ya mi madre perdió la visión y ya no puedo hacer más crochet. Después del crochet, ya mayor, se pasó al punto de cruz, a veces agarras hilos de colores y los puntos son más grandes, pero ya, también ha perdido más visión y al final, ya lo que hace mi madre es colorear esos cuadernos que son para adultos, que vienen figuras y las coloreas con rotuladores o ceras o esto, esto es lo que hace mi madre ahora. Total, que cuando me vine a los Estados Unidos, de las cosas que me traje, fue un paquete así, más o menos así, que de esas cosas de crochet que hace mi madre, para que tengan un recuerdo mío, lo sé, para que decoren tu casa en alguna parte, tenía un crochet muy precioso, que era, por lo menos era de un metro, por tal vez así de ancho 60 centímetros, que era la figura de una dama, mirando por una ventana de un castillo con unos jardines atrás, algo precioso, algo muy digno de enmarcar, y tener ahí, y mi madre me dio todo eso, entonces, todo eso, la caja esa, que, o sea, que, ella, mi esposa, sabía que la teníamos, o sea, la teníamos en nuestra habitación, cuando vivíamos con su madre, también desapareció, desapareció en el tiempo de la computadora, de las armas, de las joyas, de todo, también eso desapareció, entonces, cuando, después en Facebook le dije, bueno, y dónde están todos los crochet, todas las cosas de mi madre, y todo aquello, y, gone with the wind, ya no mis papeles personales, sino, aquellas cosas que mi madre tardó, años y años en hacer, toda su juventud, toda su vida, que nos hizo para nosotros, para que tuviéramos un recuerdo de ella, también, desapareció todo, esto es, una de las cosas que más me duelen, sobre todo el crochet de mi madre, una de las cosas que más me duelen, como no podéis imaginar, ahora mismo que estoy recordando esto, no creéis que estoy muy, muy contento, total que, que me fui, me fui, perdiéndolo todo, literalmente, como os digo, en Canarias, cuando vivíamos, en Playa de Inglés, o en San Agustín concretamente, lo perdimos todo, nos fuimos a vivir a Corralejo, en Corralejo, lo volvimos a perder todo, nos fuimos a vivir a Andorra, en Andorra después, con las empresas de mi padre, y esto y lo otro, lo volvimos a perder todo, y después yo en Estados Unidos, lo volví a perder todo, y yo, en el tiempo que estuve en el coche, vale, eso era algo que me llenaba mucho de moral, que había pasado por esas situaciones, tantas veces, que ya estaba acostumbrado, a perderlo todo, y a sufrir, y a la adversidad, entonces dije yo, esto lo voy a superar, esto lo voy a superar, con la ayuda de Dios, con cojones, con disciplina, sobre todo disciplina, y control mental, mucha disciplina, a partir de ahí, volví a vivir en el coche, a vivir en el coche de nuevo, yo, viví en el coche, me parece que por un mes más, ese fue mi último mes, lo que quiero decir señores, es que si repasan todo esto, que estuve en el coche, siete, ocho meses, yo no sé ni cuánto tiempo estuve, no fue literalmente todo en el coche, estuve, algunos días que descansé, durmiendo en moteles, estuve dos, tres semanas, en casa de Judith, y estuve como tres o cuatro semanas, en el apartamento, de Ángel, vale, pero bueno, ustedes ahora ya ven, vento en la radiografía, no, pero probablemente, si estuve en el coche, viviendo siete meses, de los siete meses, viví, bajo techo, unos dos, entre Judith, moteles, y Ángel, unos dos meses, pero bueno, pueden, pueden ver la situación como fue, no, hay algo que también quiero decir, muy importante, que es un detalle que he dicho hace, hace mucho, pero que ahora traigo a vuestra memoria, cuando me quedé homeless, no me fui a hacer la colonoscopia, entonces, liado esto, eso, lo otro, tal, pim, pam, viviendo en el coche, tal, la cuestión está, que un montón de meses después, nunca más volví a sangrar, hasta el día de hoy, jamás he sangrado, fue irme de la casa, y nunca volví a sangrar, aquello me hizo pensar mucho, como me curé milagrosamente de repente, eh, yo estoy convencido, no lo puedo probar, que a mí, me intentaron asesinar, me intentaron asesinar lentamente, como yo tenía una nevera, en la habitación, y bebía mis propias bebidas, de botellas de esas, de dos litros, de medio galón, pues tenía mis propias bebidas, por ejemplo, como esta, bueno, acabo de beber, de Coca-Cola Reserve, pues a mí me da, que algo le metían aquí, porque esto era más que lo bebía yo, no lo bebía ella, y como esto, el otro jugo, el esto, el otro, ahí algo iban echando, y eso, es lo que me estaba reventando por dentro, de hacer cagar sangre, que me echaban, no lo sé, pero te voy a decir una cosa, yo tenía, en la empresa esta tan buena, que tenía el seguro ese contratado, el plan médico contratado, para que se hiciera ella, el paz cástrico, tenía un seguro, que si yo moría, cobraba ella, me parece que eran, 30 mil dólares, o algo así, pero luego hice un seguro adicional, en esa empresa, que era adicional, que si yo moría, ganaba, 80 o 100 mil dólares más, y yo creo, y eso, no me quitará nadie ese pensamiento, ni hasta el día que yo muera en mi tumba, que a mí me estaban echando algo, en la bebida, cuando yo vivía ahí, todavía, en la casa de Peggy, me estaban echando algo en las bebidas, o en la comida, porque dicen, bueno, a la larga este, se va para allá, y le cobramos el seguro médico, eso, no me, lo quitará ese pensamiento, nadie, en la vida, nadie, no lo puede demostrar, pero estoy convencidísimo, porque fue salir de la casa, deje de sangrar para siempre, ¿entienden?, es muy fuerte, todo esto que estoy diciendo, muy fuerte, total que, eh, cuando salí de la casa de ella, ya lo había perdido todo, literalmente, ocurrió algo increíble, que durmiendo en el coche, otra vez para la iglesia, volví otra vez a la iglesia, y dormía en el coche, eh, me puse malísimo, me dio un, como un catarrazo, pero de esos mortales, pero mortales, que estuve como una semana, sin poder llegar a trabajar, del catarro, que tenía tan brutal, pero como yo tenía donde vivir, estaba en el coche, porque la historia está, que ahora que tenía el trabajo bueno, empecé a ahorrar dinero, dije yo, para volverme a un apartamento, ese era el plan, pero la cuestión está, en que, me puse malísimo, y estuve una semana en el coche, pero muriéndome, imaginaros, y coincidió, que llovía a mares, un frío, llovía a mares, nunca me olvidaré de eso, llovía a mares, un frío, un frío, yo temblando, una semana entera, hasta que me curé, y yo pensaba, que me iba a morir en el coche, yo lo pensaba, dije, yo aquí me muero en este coche, total, que cuando ya me puse bien, aquello fue como una señal del cielo, que dije, me tengo que ir a vivir a un sitio, porque, aquí ya no puedo hacerlo más, aquí no puedo resistir esto más, en el coche, entonces, me fui, me encontré unos apartamentos, y, y me fui para allá, entonces, me atendió un señor muy amable, y me dijo, no os perdáis detalles a esta parte, me dijo, bueno, rellena aquí esto, lo otro tal, pum 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 pum, vale, en una semana ya puedes entrar a vivir aquí, ok, un apartamento que lo vi precioso, era con los techos altos, tipo ático, era una tercera planta, precioso con balcón, muy bonito el apartamento, y dije yo, bueno, ¿y esto cuánto cuesta al mes? 600 pavos, 600 pavos, nada más, ¿cuántos meses tengo que dar yo de depósito? sin ninguno, aquí no tienes que dar depósito de nada, hay un especial de enganche para entrar, no sé qué, no sé cuánto, que el primer mes te vamos a descontar 200 pavos, vas a pagar 400 el primer mes, y a partir de ahí 600, mira, aquello, se me cayó el mundo encima, se me cayó el mundo encima, porque, después de vivir ahí, me mudé a otros apartamentos, y me mudé ahora, donde estoy aquí, en este duple de dos plantas, y lo que te quiero decir, que por mí mismo, en los últimos siete años, he vivido en tres sitios distintos, apartamentos a mi nombre, y a mí, ha sido muy terrible, porque, a mí me han estado engañando, mi esposa, por cinco años y medio en Estados Unidos, me estuvo engañando cada día, porque, primero, los apartamentos, son muy facilísimos de rentar, segundo, no tienen ninguna complicación, para entrar a vivir a uno de ellos, tercero, no hay que dar, un montón de meses de depósito, cuarto, no son tan caros como, como voy a decir, pero lo más increíble, que estaba viviendo yo, por yo, por mí mismo, yo solo, mi sueldo, y me lo podía pagar sin problema, y le decía yo, y yo me pensaba, pero bueno, si estuviéramos los dos juntos viviendo, ella y yo, pagábamos esto, pero cagados de la risa, y aunque uno perdiera el trabajo, se puede pagar sin problemas, en el apartamento, y ahora, vuelvan ustedes, otra vez, a la parte de atrás de la historia, en la casa de PEI, pagábamos, el cable, pagábamos el teléfono, pagábamos el agua, pagábamos la electricidad, facturas de 600, 800 dólares, todas ellas cada mes, con eso hubieras pagado un apartamento, lo ven que no tiene, esto es un desquiciante, cosa sin sentido, todo, yo, lo pienso, y, mi esposa me tomó el pelo, pero, literalmente, me engañaba, me engañaba, no tenía intenciones de irse a vivir en un apartamento, estaba fascinado con su madre, con su padre, estaba fascinado con la basura, vivir mediocremente, en medio de la basura, entre gritos, entre problemas, entre drogadictos, entre locos, es que, es algo, que siento una decepción tremenda, respecto a ella, tremenda, 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 una decepción, porque estábamos casados, lo que he dicho, casado, casa quiere, tienes tu apartamento bonito y tal, pero es que aparte de tener un apartamento, hubiera bajado nuestros gastos una barbaridad, ¿saben por qué?, porque en vez de gastarte 2.000 pavos cada mes en restaurante, ahora cocinas en casa, esto, lo otro, le bajan la factura, una barbaridad, entonces, aquello fue, yo me sentí como el mayor engaño de mi vida, o sea, dije yo, pero si aquí esto alquilar un apartamento es lo más fácil del mundo, los apartamentos son, se pueden pagar, o sea, los apartamentos no es complicado, no es costoso, pero esto que es, hombre, hasta yo lo estoy pagando yo solo, que estaba viviendo solo, fue algo tremendo, fue algo tremendo, algo tremendo, pero en ese momento, pues, ya tuve ya mi propio apartamento, ya tenía un trabajo que ganaba dinero, y, fue terrible, ¿no?, porque, cuando, en el apartamento no había ningún mueble, yo dormía en el suelo, compré en el Walmart, una colchoneta, de esas hinchables, de esas para playas, dormía encima de la colchoneta, eh, y, y, ahí estuve como, un mes o dos meses, durmiendo en la colchoneta, sin una, ni siquiera una silla en el apartamento, ni una silla, en esos meses, ahorré un montón de dinero, y, compré una cama, en, en un Ikea, que hay aquí, hay dos Ikeas, en Dallas, compré la cama, con el colchón, compré una mesa, para la, para la computadora, esta misma mesa, que tengo aquí, esta misma mesa, que tengo yo aquí delante, compré esta mesa, para la computadora, compré un cacharro, para los libros, una estantería, compré un sofá, compré, un mueble para la televisión, compré una televisión, compré una playstation 4, compré, un micro, no, un microondas no, que compré, compré varias cosas, y, y fue, chacho, cuando me duchaba los primeros días, ahí, lloraba, lloraba debajo de la ducha, o sea, tengo un techo, la, la, el tener tu propio techo, tenía una sensación, maravillosa, era increíble, la sensación de tener tu propio techo, era algo increíble, la sensación de tener tu propio techo, algo increíble, la gente no, que siempre ha tenido cama, esto y esto, no, no sabe de lo que estoy hablando, lo que se llega a valorar, lo que no tiene, sabe, total, que, en ese tiempo, pues, mmm, tuve una novia, una morena, que ya comenté una vez, que ganó un par de, de Grammys, de la televisión, eh, y, una morena, que, no quiero decir su nombre, porque, porque no quiero que venga un troll, a tocarle los cojones, y, acosarla, y cosas así, básicamente eso, pero esa morena, tenía un trabajo, de nivel mundial, o sea, tenía un trabajo, de nivel mundial, la líder responsable, de un área, a nivel de todo el mundo, y ahora, se fue de ese trabajo, y está ella, trabajando en un sitio, que es la jefa, de todos los Estados Unidos, de una cosa hospitalaria, no le voy a decir que es, la responsable hospitalaria, de todos los Estados Unidos, de una cosa, ni lo voy a decir lo que es, pero una mujer, con dinero, una mujer con, con carreras, una mujer con posiciones, impresionante, 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 con esa mujer, estuve como seis meses, ella, eh, me conoció ya, dejando el coche, ella fue a mi apartamento vacío, varias veces, nada, nunca estaba allí, porque no había nada, siempre estábamos en su casa, tenía una casa enorme ella, que vivía sola, con un gato, eh, cuando fuimos a comprar, los muebles a Ikea, ella fue conmigo, y, me ayudó a cargar los muebles, y a meterlos en la casa, ella montó los muebles conmigo, o sea, ella vivió todo mi proceso de reconstrucción, sabe, a partir de ahí, la gente, eh, especula mucho también, porque, eh, yo tenía un trabajo, ganaba un montón de dinero, y yo dije, yo quiero hacer este sitio bonito, quiero hacer mi sitio, mi cosa que nunca tuve, y entonces empecé a comprar pósters, empecé a marcarlos, tiene todo de pósteres, de películas, de cosas, de esto, de lo otro, empecé a comprar libros, y compré un montón de cosas, después, dice la gente, sabes, no ven ese proceso, ni de dónde viene el dinero, y dice la gente, no, pero, pero cómo es posible que tenga todo eso, no, estaba viviéndolo en coche, estaba viviéndolo en coche, pero ya tengo mi sitio, y he empezado a comprar las cosas, y a comprarlas con mi dinero, cojones, es que la gente no termina de entender eso, todo lo que tengo ahí, por ejemplo, todos estos libros que se ve en la esquina, no sé si se ve ahí, todo esto lo he comprado después de todo aquello, ¿entiendes?, todo eso lo he comprado después, entonces, pues, ahí estuve en un proceso de sanación mental, y espiritual, y todo, y física, físicamente, eh, 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 recompuse, hice un hogar precioso, a mi, a mi gusto, me compré mi computadora de mesa, me compré esto, me compré lo otro, me compré otra cámara, una Panasonic, me compré, y seguí haciendo vídeos con YouTube, esto, lo otro, y, y esa es la historia, hasta que llegué a, a salir de, de la mierda, ¿no?, eh, eh, la historia, pues, con la mujer esta, pues, acabó como a los seis meses, por una cosa bastante, triste para mi, a mi me gustaba ya mucho, era también afroamericana, me gustaba ya mucho, o sea, era muy divertidísima, éramos, los dos éramos como sipisapes, o sea, estábamos medio locos, unas risas, unos, unos juegos, unas historias, parecía que, parecía que habíamos nacido tal para cual, ¿sabes?, y la cuestión está en que, en que, en que, teníamos una dinámica de pareja, pero una química impresionante, o sea, la química que teníamos era increíble, o sea, una complicidad, increíble, total que, ella, nunca le esconde nada, todavía me estoy divorciando, estoy en proceso de divorcio, estoy en proceso de tal, estoy en proceso de esto, estoy en proceso del otro, pero llegó ella un día, a los seis meses, y dice, ¿qué pasa?, y yo le dije, pues mira, todavía estoy en proceso de divorcio, y entonces, ella me dijo, esto se ha acabado, así fue, esto se ha acabado, no fui yo, fue ella que me dijo, que se acabó, y yo le dije, hombre, yo te quiero, te quiero con todo el corazón, yo la quería mucho, le dije, tienes que tener paciencia conmigo, las cosas del palacio van despacio, se tienen paciencia, estamos juntos, o sea, estaba todo el día en casa de ella, íbamos al cine, íbamos a comer, hacer esto, vida normal de pareja, de pronto un día, ella se rayó, como le pasó a Judy, a las tres semanas de estar conmigo, le pasó a la otra, a los seis meses, se empezó a rayar, se empezó a rayar, pero como de la noche a la mañana, estuvimos dos semanas muy malas, una tensión tremenda, que yo estaba desconcertadísimo, no sabía que hacer para arreglar eso, para conversarla a ella, de mis intenciones, que total, que se acabó la relación, y me quedé muy decepcionado con ella, o sea, decepcionadísimo, decepcionadísimo, me hizo mucho daño, porque yo la quería un montón, y después de seis meses no puedo creer, como me dio la patada, no puedo creer como me dio la patada, no lo puedo creer, no lo puedo creer, perdió la paciencia a los seis meses. En todo esto, pues decirte que, al final, salió el juicio, pude pagar los 3.000 dólares al abogado, fuimos al juicio a la corte, ahí la juez era una afroamericana, o sea, tengo los papeles del juzgado, los tengo aquí en la caja fuerte, y... y la juez me lo dio todo, me dio... mi nombre es James Wallester, me dio mis canales de Youtube, me dio... el derecho a todas las armas, que me las devolviera ella, me dio... todo, que me dieran todos mis papeles, mis pasaportes, mis fotos de mi familia, porque yo no le pedí dinero, quiero el dinero de ella, o quiero cosas de ella, no. no me interesa ni el dinero de ella, ni cuánto tiene, ni qué cosas tiene, lo único que quiero es, el crochet de mi madre, el crochet de mi madre, las fotos mías y de mi familia, mis papeles, mi pasaporte, las armas, y... 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 y que... ya igual este es mío, es mi propiedad, mis canales de Youtube, esto, lo otro, los derechos de mis novelas, tal, tal, todo es mío, y la juez me lo dio todo, así, de un plumazo, y ahí lo tengo yo, en la caja fuerte. me lo dio todo, pero, ¿sabes qué?, de pronto, cuando fuimos a ver, ella decía que, gone with the wind, o sea, no tenían los crochets, habían desaparecido, todos mis papeles dicen que los había tirado a la basura, todo el crochet dice que los había tirado a la basura, o se lo había regalado a alguien, y que las armas las había vendido todas, a gente que él conocía, a gente que ella conocía, perdón, que no tenía ni una, que todas las había estado vendiendo por ahí, que todas las había estado vendiendo por ahí, no tenía ningún arma, y yo me, tuve que ir a la policía, ir con los números de serie de todos los armas, y decir, mira, esto lo tenía mi ex esposa, porque yo estaba divorciado, esto lo ha estado vendiendo por ahí, yo no creo ningún problema, ¿a quién le ha vendido las armas?, aquí está todo, y fui a la policía, a entregar toda la lista de armas, todos los números de serie, porque tenía parte, eso, ¿vale?, eh, tiene más cosas, miren, ahora voy a contar algo, impresionante, ¿vale?, impresionante, cuando, después, eh, me he vuelto a casar, ¿vale?, pero esto no lo explicaré en el próximo vídeo, el próximo vídeo va del troll, y el siguiente de mi esposa, y de mi vida actual, ¿vale?, o sea, faltan dos vídeos, después viene el troll, y después viene mi vida actual, y mi esposa, ¿de acuerdo?, os voy a enseñar mi esposa también, eh, la cuestión está, en que, en este momento, cuando ya me he casado, ¿vale?, por segunda vez en mi vida, mi esposa y yo, fuimos a casa de mi ex suegra, de Peggy, fuimos a su casa, a visitarla, fuimos para allí, la mujer nos recibió muy amable, muy bien, vi a Ronnie, a su hijo autista, se puso contento al verme a mí, y ahí estuvimos en el salón sentados, no yo con mi ex suegra, sino también mi esposa, afroamericana, negra, de aquí de Estados Unidos, todos hablando en inglés, ¿vale?, y, lo que yo escuché, no lo escuché yo, lo escuchó mi esposa también, y, y básicamente, lo que os voy a contar ahora, que no lo sabe el troll de mierda ese, ni lo sabe nadie, lo voy a contar aquí por primera vez, y no es una invención, es completamente cierto, me lo contó Peggy a mí, me lo contó en la cara, hablando me dijo, bueno y, y qué pasa con, con, con Ángel, dice, ella no vuelve a pisar esta casa en mi vida, y, aunque no tenga donde estar, a esta casa no vuelve a pisar en mi vida, entonces, eh, por lo que, me contó, eh, ya Ron, ya había muerto, su marido, o sea, el padre de Ángel, ya había muerto, desafortunadamente, toda esa historia me agarró, cuando estaba vagabundo, y, y toda esta historia, no pude saber, qué le pasaba, ni nadie me pudo llamar, ni nada, no me pude, ni siquiera acercar al hospital, cuando él estaba ya en las últimas, desafortunadamente, ni a su funeral, no pude ir a nada, la cuestión está, que me dijo, bueno, Ron murió, y tal, pues, dice que cuando, un día, eh, me dijo, no, es que, Ángel estaba viviendo con un camionero, el, el tipo ese que os dije, total, que, un día dice que llevó ella ahí, y dice que quería, pues, el padre ya estaba muy mal, y que ya lo iban a llevar al hospital, lo que os contaba, para ya morir ahí, o, tal vez no, no sé, la cuestión que estaba muy mal, y en una de esas que, aparece ella por ahí, porque no vivía ahí, se quedaba con el padre solo, con el padre, y Peggy estaba, por ahí, haciendo lo que fuera, viendo la televisión en su habitación, o en la cocina, yo no sé lo que estaba haciendo, la cuestión está, que cuando se dan cuenta, el padre tenía un montón de anillos de oro, tenía unos caenotes de oro, tenía unas esclavas de oro, le había desaparecido todo, todo el oro que llevaba encima, que era un montón, le había desaparecido, pero no solamente eso, el hombre tenía un, 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 un Col State Trooper, de calibre 375, de acero de un oxidable así, precioso, que eso fue una pistola, que vale como mil, un revólver que vale como, ochocientos mil dólares, que de segunda mano, lo puedes vender trescientos, cuatrocientos, también la desapareció, que era la única arma que conservaba Ron, porque le encantaban las armas, tuvo muchas, pero la única que conservaba, y también desapareció, entonces cuando desapareció todo, en la casera más que estaban, el padre, la madre, y ella, ella arrancó con todo, entonces, la madre dijo, dónde está el revólver, dónde está la joya, la otra le decía, que no sabía nada, y le dijo, bueno, tú aquí, no vuelvas a pisar, esta casa en la vida, total que, eh, eh, el padre lo trasladaron al hospital, y murió ahí, y la hija nunca apareció por el hospital, me lo dijo Peggy, nunca apareció por ahí, vale, tanto que quería a su padre, no apareció por ahí, no apareció ni al funeral, como tampoco apareció Carl, el hermano aquel que os dije yo, después, fue algo impresionante, porque después del funeral, eh, no sé cómo fue la historia, no tengo ni la menor idea, si fue un chubatazo, o qué pasó, que total que, agarraron a Ángel, en un coche, como con 4.000 dólares de metanfetaminas, como 4.000 dólares de metanfetaminas, y claro, esto no es para consumo, que llevas, un poco para fumar, o lo que sea otro, estamos hablando de 4.000 dólares de metanfetaminas, eso es tráfico, a una escala bastante grande, y entonces, pues la agarró la policía, con los 4.000 pavos de metanfetaminas, y fue a parar a prisión, la cuestión está en que, si os paráis a pensar los números, los números tienen sentido, si vendió todo ese oro, igual le dieron 3.000 y pico dólares por el oro, y vendió el revólver, con todo el dinero del revólver, y del, con todo el dinero del revólver, y de toda la cantidad de oro que tenía su padre, le compró las metanfetaminas, es que, 2 más 2 es 4, o sea, es que, cae de cajón, es que, y eso me lo dijo Peggy, no, no, si yo lo sé, con el dinero de, de las joyas de Ron, y con el revólver, compró toda esta droga, o sea, algo terrible, robo a su padre, para comprar drogas, por eso dice la madre, que jamás, nunca más va a entrar a su casa, esté como esté, y, y total, que, la metieron en la cárcel, y le cayeron, a parecer, varios años, esa parte no la sé exactamente, ehh, no la sé exactamente, ¿cuánto tiempo le cayó? Hola queridos amigos y amigas, fans, seguidores, seguidoras, iguales teníanos, tengo un nuevo canal de vídeos, en la plataforma Twitch, todo el contenido que hacía en Youtube, lo haré a partir de ahora, en Twitch, críticas de películas y estrenos, super especiales de cine, gameplays de videojuegos, reacciones a trailers de estrenos, y de nuevas series, y muchas otras sorpresas, lo mejor, es que Twitch, es 100% gratuito, debajo de este vídeo, en la caja de descripción del vídeo, está el enlace a mi canal de Twitch, haz clic ahí, y en mi canal de Twitch, hay un icono púrpura, con un corazón dentro, haz clic en el icono, y me seguirás, seguirme en Twitch, es básicamente, recibir las notificaciones, de que estoy en un directo, o que hay nuevos vídeos míos disponibles, para ver en mi canal de Twitch, y como ya os he dicho, es completamente gratuito, podrás ver mis vídeos en exclusiva, en Twitch, semanas antes, de que los ponga, en mi canal de YouTube, también está la opción, en Twitch, de suscribirte a mi canal, hay tres modalidades, y es muy sencillo de hacer, en Twitch, tienes información, de todas ellas, recuerda, que si tienes una suscripción, en Amazon Prime, o en Prime Gaming, puedes suscribirte, completamente gratis, a mi canal de Twitch, me ayudarás muchísimo, y no te costará nada, con ese apoyo, podré mejorar, la calidad del canal, comprar mejor equipo, y sobre todo, dedicarle más tiempo, y hacer más contenido, para vosotros, además, los suscriptores, tendrán beneficios exclusivos, podrán jugar a videojuegos, conmigo, no tener publicidad, en mis directos, tener emoticones exclusivos, creados por mí, para usar en el chat, y lo más importante, demostrarás, que eres un orgulloso, iguales teniano, o iguales teniana, ayudando directamente, a mi canal, otra manera, de ayudarme, y apoyarme, es mediante Brave, Brave, es un navegador, que se puede descargar, completamente gratis, para teléfonos, móviles, y computadoras, las ventajas de Brave, respecto a otros navegadores, son tres, una, Brave, es cinco veces más rápido, que Chrome, Firefox, Safari, o Edge, la segunda ventaja, es que, al navegar por internet, oculta tu IP geográfica, como si utilizaras un programa VPN, y la tercera, y más importante ventaja, es que, tu decides, cuantos anuncios, quieres ver, y te recompensa por ello, con tokens gratuitos, tokens, que en Brave, se llaman, BAT, y que equivalen, a los Bit de Tweets, viendo anuncios en Brave, y acumulando los tokens, los BATs, en tu cuenta, puedes ayudarme muchísimo, donándome, no tendrá costo ninguno para ti, así que ya sabes, sigue gratuitamente, mi canal de tweets, para que no te pierdas, mis nuevos videos, y los veas, antes que en YouTube, o apóyame, suscribiéndote, y disfrutando de numerosos beneficios, en mi canal, muchas gracias, y nos vemos en tweets. Eh, en teoría, al parecer, eh, no sé si ya salió, no lo sé, si está trabajando, si está viva, si está muerta, si viva, si está, pero en qué historia está. Eh, hay un tema también, un detalle, que os voy a aportar también, muy interesante, que nadie sabe, que es que, eh, antes de que pasara la movida esta, de que, le quitara las cosas a su padre, y le, y le agarran con la droga, antes, me pidió ayuda, por Facebook, o no sé, mi historia, empezó a mandar mensajes, en privado, estuvimos ahí hablando un poco, y me dijo, y fue en ese momento que yo le dije, bueno, dónde están mis cosas de crochet de mi madre, no, con with the wind, dónde están mis pasaportes, también, esto, en ese tiempo, eh, yo le pregunté por todas mis cosas, no tenía nada, pero ella me pidió ayuda, dice, mira necesito tu ayuda, digo, para qué, se me quiere volver a, a Europa, me quiero volver para, porque mis padres, pues como se habían ido a Andorra, ya vivían en España, se me quiere volver para España, entonces ahí, suma dos más dos también, dije yo, bueno esta chica tiene problemas aquí, con su entorno, con la ley, y, y necesita localarse para España, pero mira, es que es algo, ahora analizar un poco la cosa, yo soy una persona, que si puedo ayudar a alguien, la ayudo, y no me hubiera importado ayudarle a ella, ¿me entiendes?, en el sentido de que, si hubiera, se hubiera portado bien conmigo, y no hubiera hecho todas esas putadas, y todas esas canalladas, porque son canalladas, y esas putadas, una tras otra, tras otra, yo no me hubiera importado, que, hasta pagarle el billete de avión, porque ya estaba bien de dinero, pagarle el billete de avión, para España, y mis padres, la hubieran acogido en su, en, aunque ya, estuviéramos divorciados, mis padres, la querían mucho, eh, y se hubiera quedado en casa con mis padres, y la hubieran ayudado a, a, a establecerse por sí misma, hasta que ya encuentre a otra persona, a otro hombre, tenga un trabajo, y pueda vivir en su propio sitio, mis padres, la hubieran ayudado, eso sin lugar a dudas, y lo hubieran hecho encantado, y con todo el amor, y el cariño del mundo, que estuviéramos divorciados, pero es que el problema está, en que me hizo tantas putadas, y canalladas, que dije, yo no te voy a echar una mano, vamos, ni para encenderte un cigarrillo, nada, ni para darte la hora, yo no, después de todo lo que me has hecho, aún, tienes los cojones de pedirme ayuda, imposible, 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 pero es que aparte, después de tantas canalladas, que me había hecho, que se las iba explicando a mis padres, todo lo que os he explicado aquí, todo lo que os he explicado, todos lo saben mis padres, del primer a último detalle, yo no les oculto nada, y mi madre decía, esa mujer es el demonio, casi te destruya, aquí, no es recibida, aquí, las puertas de casa cerradas, mi padre igual, dice, no, yo a esta tipa no la ayudo, ni para nada, pero tampoco les pedí a mis padres ayuda, o sea, yo es que, ya dije ya de entrada que no, y yo dije, es que esta tipa es estúpida, o sea, ella va jodiendo, 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 y ella no se da cuenta, de que luego, eh, es que es estúpida la tipa, jodiendo, 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 y luego, ¿quieres que te ayuda? es increíble, es increíble, es increíble, y yo, le dije que no, le dije que no, le dije que no, y le dije que no, es más, tras decirme que todo, todo había desaparecido, que no quedaba nada mío, y encima me vienes a pedir ayuda, después de todo lo que me has hecho, de todo lo que me has robado, de todo lo que me has jodido, no hombre, no, sigue tu camino, yo sigo el mío, y esa es toda la historia. Después, ocurrió algo también, muy triste, muy triste, también es otra de las cosas, que me llevaré conmigo a la muerte, otra de las cosas muy tristes, es que el perrito, que teníamos, se nos murió, el perrito, el schnauzer, entonces, ella me mandó un mensaje, también por facebook, mira, que ya está muy mal, hay que llevarlo al veterinario, que lo, que lo duerman, y se vaya para, para el cielo, eh, soy incapaz de hacerlo, puedes venir tú a hacerlo, así me dijo un día, de la nada, y yo, mira, yo, encantado de corazón, hubiera agarrado al perrito, le hubiera dado besitos y abrazos, me lo hubiera llevado al veterinario, lo hubiera acompañado, hasta el último minuto, y lo hubiera abrazado, hasta después de muerto, yo, porque quería mucho al perrito ese, y lo hubiera acompañado, en su último momento, pero, eh, no lo hice, ni aparecí por ahí, ¿sabes por qué? porque esa mujer era el demonio, esa mujer era el demonio, y tú no, no puedes saber, si eso es una emboscada, que apareces por ahí, y resulta que es mentira, y dice que, que aparecí de repente ahí, para agredirla, y golpearla, y tal, y de pronto tiene una pistola encima, y te mete dos tiros, para matarte porque te odian, o está ahí el camionero, y te mete dos tiros, y te mata, porque dice que aparecí violentamente ahí, tú no sabes las jugadas, porque esa tipa, estaba mal de la cabeza, y yo, no me la jugué, o sea, no, me la jugué, no me la jugué, esta tipa, tú no sabes exactamente sus intenciones, de la misma forma, que me hizo vivir en su apartamento, y, en su apartamento, y, y su plan era, que yo le pagara un año por la cara, porque luego me iba a echar, que le iba a pegar, pagar un año por la cara, a su seguro médico, en mi otra nueva empresa, o, tal, o esto, lo otro, porque su plan era, que no, no, no tenía intenciones, de que yo me quedara fijo ahí, ¿sabes? eso lo sabía yo, tú no sabes las intenciones que tiene esa persona, y eso es por, toda la historia que tengo que contar de mi ex esposa, ahora lo sabéis todo de ella, ¿sabes? ahora lo sabéis todo de ella, es muy triste, porque, ahora que yo tengo 50 años, debe de tener, perdón, 43, 44, eh, que yo sepa, me parece que no ha tenido hijos, es muy triste, porque podíamos haber tenido hijos, podíamos haber formado una familia, podía ya vivir de puta madre, podía vivir feliz, podía vivir de puta madre conmigo, pero, es que está mal de la cabeza, o sea, tiene un trastorno de mentalidad bipolar, es una tipa que, que le fascina el, no el mal, la mafia, las drogas y esto, ese mundo de, 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 de Martin Scorsese, tan chungo, le fascina, y todo lo que se relaciona es con gente de, de mal vivir, eso no son, compañías a largo plazo, la otra es nada positivo, aléjate de la droga, aléjate de la gente que está en prisión, aléjate de toda esa gentusa, o sea, vive de tu propia vida, tiene a ti tu marido que te apoya, vive con limpieza, vive sin tranquilidad, vive sin gritos, vive con tu perrito también, tiene hijos, vive normal, se feliz, nos podemos ir a otro estado, al estado que sea, juntos, apoyándonos uno al otro, y, y vivir la vida, pero, es que la familia de ella, no le traía nada bueno a nadie, su madre estaba trastornada, sus tías estaban trastornadas, todo el mundo estaba trastornado en su familia, había un, un, un cuadro, de problemas psiquiátricos, que tenían todos, pero todos, empezando del primero al último, la única que no estaba loca, era, la única que no estaba loca, era la que estaba viviendo con su marido, en la casota que era grande, en Mockingbird, esa es la única que estaba cuerda de la cabeza, todas las demás, tenían problemas psicológicos y mentales, todos, todas, 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 la que nunca, la que era virgen, que estaba metida en política, la otra que se había divorciado, la otra que metió a su marido de 20 años en la cárcel, y, y lo dejó en la puta calle, y, y luego, la madre de ella, las cuatro estaban todas locas, más, un hijo que había salido autista, o sea, hay, más, el otro tenía problemas coleccionando carnes, luego te extrañas de por qué Carl, el hermano de ella, se largó de ahí, nunca quiso saber nada más de nadie, no me extraña, o sea, no me extraña, porque ahí hubo algo muy fuerte, o sea, estaban muy locos todos, todos, ella, ella no quiso saber nada, nunca más de su familia Carl, y entonces, pues claro, yo, de toda esta historia, vale, yo realmente en Estados Unidos, en Andorra y en Barcelona, no sabía gran cosa, sabía que tenía tantas tías, sabía, lo que me contó, de que habían tenido negocios, mucho dinero, lo perdieron todo, su padre vivía en Broadway, Boulevard, y que, y que la madre se había cepillado a un novio que tenía ella, eso era todo lo que sabía, básicamente, no sabía muchas más cosas, sinceramente, o sea, en el tiempo que estuvimos juntos en Barcelona, en Andorra, más de un año y medio, creo, o sea, todo lo que estuvimos en pareja, aparte de cuando fuimos novios por internet, que fue un montón de meses también, o sea, por lo que estuvimos más de dos años conociéndonos, y yo realmente, el espectro que, lo que yo me encontré en Estados Unidos, no tenía ni la menor idea, después de conocer a esa persona dos años, esto todo que estoy contando aquí, son cerca de cinco años y medio, seis años resumidos, en unas cuatro horas, ¿sabes? o sea, claro que pasaron más cosas y más historias, pero bueno, aquí tienen todo más o menos en general, todo, bastante detallado, pero fue un proceso lento, o sea, cuentas en cuatro horas un montón de casas, pero pasaba esto, luego pasaba aquello, luego la otra semana aquello, luego las dos semanas lo otro, luego la semana aquello, luego las tres semanas lo otro, lo ves, es un proceso, que van cayendo piezas y piezas y piezas y piezas, hasta que en cinco años y medio tienes todas estas piezas que estoy echando aquí en este vídeo, pero fue algo impresionante, o sea, la experiencia, el sueño americano, mis primeros cinco años y pico aquí en Estados Unidos, fueron tremendos, y siempre he tenido ese pensamiento, o sea, mi esposa me engañó, me engañó totalmente, o sea, me engañó en el sentido, ya no es que me dijera la verdad a su familia, o sea, traicionó nuestro compromiso, o sea, nos casamos para ser felices, nos casamos para estar juntos, nos casamos para hacer una vida, pero qué clase de vida es en la casa de la madre, en ese entorno, qué clase de vida, con todos los, la gentusa que es tu amiga, qué clase de vida con esas, con los familiares que tienes, o sea, me tienes a mí, o sea, tienes un apoyo increíble, o sea, soy leal, soy trabajador, soy buena persona, aprovecha de mí, o sea, toma ventaja de mí, apóyate en mí, aquí estoy para ayudarte, personas, personas que te aporten, personas que tengan vidas buenas, personas que tengan vidas sin problemas, esa es la clase de gente que tienes que buscar, o sea, que te den paz, que te den buenos consejos, que te den ayuda, que te den amistad, ese es el tipo de gente que tienes que encontrar, y crear tu nuevo entorno, no, se puede empezar de cero en cualquier parte del mundo, una y otra vez, yo soy una prueba viviente de ello, empecé de cero en Corralejo, empecé de cero en Barcelona, empecé de cero en Andorra, volví a empezar de cero en Estados Unidos, he vuelto a empezar otra vez de cero en Estados Unidos, yo soy una prueba viviente de que se puede empezar de cero 500 veces, o sea, y perderlo todo, y volver a empezar, pero eso no es plan de vida, la mierda que tienes aquí en Estados Unidos, tú vives una verdadera mierda, o sea, hasta una verdadera mierda, y es triste, porque hipotecó mi vida por 5 años y medio en esa mierda, la hipotecó, yo, eh, sabes, yo, tal vez pude haber hecho más, no lo sé, presionado más, o, fue lo que fue gente, fue lo que fue, esto es lo que puedo decir, y entonces, pues bueno, esto es toda la historia un poco de Estados Unidos, mis 5 años, pues fueron 5 años y medio con ella, más el tiempo que estuve en el coche ya fueron 6, y, y después cuando me vine a vivir al apartamento y recomponerme, me, estamos hablando de cerca de 6 años y medio, mis primeros 6 años y medio, o algo así en Estados Unidos, o cerca de 7, os he resumido aquí, vale, ha sido interesante recordar esto, fíjate que no he llorado, me he emocionado unas cuantas veces, se me ha puesto un nudo en la garganta, pero bueno, ha sido, ha sido interesante soltarlo todo y contarlo todo, aquí la cuestión es que, créeme, no estoy intentando, describir una, a mi esposa como un monstruo, como la mala, como, no, la describo a lo que es, o sea, en realidad, esta persona hizo esto e hizo estas cosas, entonces juzgan por ustedes mismos, yo hice esto, hice estas cosas, yo no estoy escondiendo nada, o sea, a mi, yo, me llegaban las hostias de todos lados, yo es que, hay quien puede decir, no, es que eres un pardillo, porque, tenías que haberla conocido más, tenías que haberte dado más cuenta de la situación, tenías que haber sido más precavido, una cosa que es cierta también, es que, en vez de haberme largado, así como me fui de casa, tenías que haber aguantado tal vez un poco más, haber, eh, haberte una cuenta bancaria por separado, tener dinero ahí, y, mirarme un apartamento, esto lo pienso yo, un montón de años después, mirarme un apartamento, alquilar un apartamento, irme directamente a un apartamento, tal vez hubiera sido una solución, pero claro, estamos hablando que yo no le quería quitar el seguro médico, ¿cómo voy a hacer eso con el sueldo de mierda que tenía?, porque acordaros que estuve por lo menos tres meses, todavía, con ese seguro, cobrando poco, hasta que me fui al otro lugar, o sea, no hasta que hubiera aguantado otros cuatro o cinco meses, hasta que, encontrar trabajo nuevo, ahorrar el dinero, ¿vosotros creéis que ya llevaba aguantar cinco meses más en esa situación?, yo no aguantaba un minuto más, yo no aguantaba un minuto más, yo no aguantaba un minuto más, no aguantaba un minuto más, no, no, no podía, no podía, porque, me está destruyendo la vida, la presión que yo sentía, el dolor que sentía, el terror que yo tenía, al entrar a la casa, ustedes no se lo pueden llegar, ni a soñar, ni a imaginar, no tienen la menor idea, yo llegué a un punto de saturación, de, 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 de ansiedad, me ahogaba, temblaba, chudaba, entraba en ataques de pánico, solamente con la idea que tenía que entrar por la casa por ahí para adentro, tenía que estar una hora y pico en mi coche controlándome, hasta que entraba, y que me caía ahí, la machacada, eso era diario gente, era diario, esto no era una vez en la semana, no, eso era diario, y a veces, varias veces en el mismo día, eso era, terrible, terrible gente, más terrible de lo que podáis imaginar, terrible, o sea, no creéis que mi experiencia en Estados Unidos, vivo muchas cosas bonitas, descubrí cosas, me encantó, o sea, me encantó, es increíble, porque en el tiempo que vivimos en Estados Unidos, os voy a contar otra anécdota, que ahora me viene a la mente, porque me van viniendo a la mente, o sea, en el tiempo que vivimos en Estados Unidos, ella y yo, prácticamente no viajamos a ninguna parte, mira que este país es inmenso, tiene unos sitios preciosos para ver, que si Washington, que si Nueva York, que si Los Angeles, que si Paquique, que si Nueva Orleans, y si siempre metidos en la casa de la madre, no íbamos para ninguna parte, para ninguna parte, la única vez que fuimos, vale, ahora os voy a contar esta, que vais a cagar, para que veas como era ella, la última vez que nos fuimos, la única vez que nos fuimos, fue a Luciana, Tripport, es una ciudad, que está como, a dos horas de aquí, o dos horas y media, es una ciudad, que no es muy grande, pasa un río por el medio, no es nada remarcable, no tiene interesante para verla, pero ahí tiene varios casinos, el Horsus, el Dorado, el Bulltown, tiene varios ahí, casinos, entonces la gente de Dallas, pues, se va a ir a jugar allá al casino, también hay un casino inmenso, que se llama Winestar, que está hacia el norte, Swiftport, está hacia el este, pero hacia el norte, como a una hora de Dallas, está, en la frontera con Oklahoma, está el Winestar, inmenso casino, vale, la cuestión es que, eh, planeamos ir ahí unos días, a Swiftport, tres, cuatro días, una historia así, y, la cosa estaba, en que no íbamos a ir solos, en que su mejor amiga, aquella que os conté, que se casó con un tío, que había estado, 17 años en prisión, el Tim, se llama Tim, el hombre, muy buena gente, también hay que decirlo todo, muy buena persona conmigo, Tim, un tipo que, excepcional conmigo, no tengo ninguna queja de él, pues, pues se casaban, entonces, después de la boda, nosotros, y ellos, los cuatro, nos íbamos a ir a Swiftport, y ellos iban a pasar, un poco la, la noche de bodas, y unos días más, en Swiftport con nosotros, comer, follar, jugar al casino, todas esas cosas, ¿no?, ese era el plan, entonces, pues, ella se compró un vestido, mi esposa, no sé ni cómo le entraba, porque estaba gordísima, yo me compré un traje, y, y venga, entonces, resulta de que, esa misma mañana, porque se casaban a mediodía, la pareja que se casaba, cambia de planes, dice que, porque los familiares de tal, y esto, y lo otro, de ella, y de él, dicen que, por qué no quedarse en Dallas, y celebrarlo, y hacer unas comidas ahí, unas barbacoas, y tal, y que decidieron no irse pa' Swiftport, y entonces, yo, mi opinión, están en el completo derecho de ellos, es su boda, es su, su momento, es su felicidad, son sus días, si quieren van, y si quieren no van, a veces las cosas, no sale como uno, como lo planea, a veces, pues, cambiar de opinión, total que, total que, que mi esposa se encabronó, de tal forma, porque ellos, no iban a ir con nosotros a Swiftport, que se negó a ir a la boda de ellos, y yo le intenté convencer, convencer a Isa, yo no voy a la boda de ellos, y no fuimos a la boda de ellos, fuimos solos a Swiftport, ahí estuvimos los cuatro días, nos regresamos para Dallas, y, y le dejó dirigir la palabra a ella, pues, completamente, su mejor amiga, ya nunca más le dirigió la palabra, así era mi esposa, de loca, yo no lo voy a entender, joder, yo la he intentado convencer de todas las maneras, pero es que entender que es la decisión de ellos, es su boda, joder, vamos a la boda de ellos, y después nos vamos a Swiftport, y que ellos lo disfruten con su familia, se negó a ir a la boda de su mejor amiga, ella, yo flipaba, total que, no fuimos a la boda, dirigió a dirigir la palabra, total que, después de un año, después de un año entero, un día que fui yo, eso no fue, nadie más, llamé a su amiga, que tenía su teléfono y todo eso, esto pasó, como un par de años antes del divorcio, algo así, cuando llevaba unos tres años en Estados Unidos, o una cosa así, total que, cojo la llamada, y empiezo a hablar con ella, y, y me voy para mi esposa, y le digo, mira, aquí está tu amiga del teléfono, habla con ella, no, que no, que hables con ella, coño, se echó a reír, se pusieron las dos a hablar, lo arreglaron todo en un minuto, ya se veían cada día, ya se iban, ella a la casa de ella, porque ella vivía con Tim como, en el campo, en una casita como, tipo trailer para en el campo, en Queensland, y, se iba ya para allá, y ya, todo se arregló, todo se arregló, se arregló, ¿sabes por qué?, gracias a mí, porque un día, cuando ya había pasado un año, digo, esto es ridículo, dos adultos, no se hablen, y son los mejores amigos, agarré, hablé con, con ella, con su amiga, le pasé el teléfono a la otra, hablaron, y eso fue gracias a mí, no, gracias más, que después, si yo no hubiera intervenido, más adelante, ellas lo hubieran resuelto, también es posible, pero, esa es la historia, otra cosa, ¿sabes?, impresionante, unas movidas, unas historias, hay gente que me dirá, bueno, ¿qué movidas que te pasan?, ¿qué historias te pasan?, ¿es que te metes en qué historia?, pues bueno, ¿qué quiere que les diga gente?, aquí les he contado, toda mi historia, vale, todo el rollo de, con mi esposa, lo que vivía aquí en Estados Unidos, ahora ya tiene una idea general, ya, de todo lo que pasó, ¿vale?, de todo lo que pasó, evidentemente, hay partes de aquí, que no he explicado, porque van para el siguiente vídeo, ¿vale?, o sea, hay unas partes también aquí, que debería haber explicado, entre comillas, porque pertenecen, pero van para el siguiente vídeo, ¿vale?, en el siguiente vídeo, las explicaré con, con profundidad, con detalle, ¿vale?, el siguiente vídeo que viene, pues es el del troll, el siguiente vídeo que viene, o sea, el J, ¿vale?, el siguiente vídeo que viene, no se me emocionan, porque queremos verlo, queremos verlos, no, este vídeo lo pongo ahora, no haré el otro, hasta dentro de cuatro o seis semanas, porque no tiene sentido poner dos vídeos juntos, si se ven mis vídeos una media de catorce mil, quince mil, dieciséis mil reproducciones de la historia de mi vida, hasta que no lleguen a este, a ese punto, que todo el mundo los vio como los otros, este, no saco el siguiente, ustedes entiéndanme, no puede ser que este vídeo lo vean dos mil o tres mil personas, y ya saque el siguiente, ¿no?, no se molesten ni en pedírmelo, ¿vale?, porque yo no me olvido, creenme, tengo mi compromiso de acabar esta serie de vídeos de mi vida, pero, igual en unas seis semanas, por ahí, cuando, este, este, cuarto vídeo de la historia de mi vida, se acerque a las, quince, dieciséis, dieciocho mil reproducciones, hago el siguiente, ¿vale?, eso ya, como lo digo, eso ya depende de ustedes, ¿de acuerdo?, de cuantas veces, y las ganas que veo en el vídeo, etcétera, etcétera, ¿vale?, bueno, muchísimas gracias a todas, a todos, os agradezco, mucho, y ya sabéis, eh, aquí en la caja de descripción, está mi nuevo canal de vídeos, en Twitch, ir ahí, y seguirme, es follow, tan fácil como eso, es totalmente gratuito, así no os perderéis todos mis vídeos en Twitch, y los que tengan Amazon Prime, pues pueden suscribirse también a mi canal de Twitch, y les sale completamente gratuito también, y me podrán ayudar un montón, ¿vale?, muchas gracias, y nos vemos.